1983 Dios nos bendiga. 1983 Luigi el Ciego, las 6 y 15 h. Despierta con música, siempre con música. En esos borrosos momentos iniciales del día su mente no está en condiciones de afrontar el penetrante pitido de la alarma del radio despertador. Suena como el avisador de un camión de basura marcha atrás. No obstante, la radio tampoco es ninguna maravilla en esa época del año. La emisora de música ligera en la que mantiene sintonizado el radio despertador pone villancicos ininterrumpidamente. Y esta mañana, se despierta con uno de los dos o tres que componen su lista de canciones navideñas más detestadas. Un son sonete salpicado de voces entrecortadas y postizas exclamaciones de asombro. La cora la arekrizna, o los cantores de Andy Williams, o algo de esa índole. ¿Oyes lo que yo oigo? Como cantan las entrecortadas voces mientras él se incorpora en la cama, parpadeando para sacudirse el abombamiento, con los pelos de punta en todas direcciones. ¿Ves lo que yo veo? Como cantan las voces mientras él apoya los pies con una mueca en el frío suelo. Se acerca descalzo a la radio y la apaga de un manotazo en el botón correspondiente. Cuando se da media vuelta, Zaron ha adoptado ya su acostumbrada postura defensiva. La almohada sobre la cabeza, oculta toda ella, salvo la blanca curva de un hombro, un tirante de su camisón de encaje, y unos mechones de cabello rubio. Entra en el cuarto de baño, cierra la puerta, se quita el pantalón del pijama. Solo el pantalón, porque no usa la parte de arriba, lo echa en el cesto de la ropa sucia, y enciende su maquinilla de aceitar eléctrica. Mientras se la desliza por la cara, piensa, ¿y por qué? Ya vuestros, chicos, no seguís con el resto de los sentidos. ¿Hueles lo que yo huelo? ¿Saboreas lo que yo saboreo? ¿Palpas lo que yo palpo? Hablo en serio. ¡Eh, intentadlo! ¡Tonterías! Dice mientras abre el grifo de la ducha. ¡Todo tonterías! Veinte minutos después, mientras se viste esta mañana, ha elegido el traje gris oscuro de Paul Stuart, y su combate arzulca preferida. Sharon se despierta un poco. No lo suficiente. Sin embargo, para que sus palabras sean inteligibles. ¿Podrías repetirlo? Dice él. He entendido lo de ponche de huevo, pero los demás, me ha sonado ahuga-buga. Te preguntaba si te sería posible comprar un par de litros de ponche de huevo en el camino de vuelta a casa, aclara ella. Esta noche vienen los Allent, y los Dubrai, ¿recuerdas? Navidad, dice él, examinándose el peinado en el espejo con suma atención. Ahora ya no parece el hombre perplejo, y aturdido que se incorpora en la cama al sonido de la música cinco mañanas por semana, y a veces seis. Ahora tiene el mismo aspecto que las otras personas que viajarán a Nueva York con el en el tren de las siete cuarenta, y ese es precisamente su deseo. ¿Qué pasa con Navidad? Pregunta ella con una sonrisa soñolienta. ¿Tonterías, no? Sí, admite él. Si te acuerdas, trae también un poco de canela. De acuerdo. Coma, pero si te olvidas del ponche de huevo, te mataré, Bill. No me olvidaré. Lo sé. Eres una persona digna de confianza. Y estás muy guapo, además. Gracias. Ella se revuelve perezosamente en la cama y levanta un poco la mitad superior del cuerpo, acodándose en el colchón mientras él acaba de arreglarse la corbata, que es de color azul oscuro. En su vida, se ha puesto una corbata roja, y espera llegar a la tumba inmune a ese peculiar virus. Compré el espumillón que querías, informa ella. MMM. El espumillón, repite ella. Está en la mesa de la cocina. Ah. De pronto se ha acorrado. Gracias. De nada. Ella está ya echada, y empieza a adormilarse de nuevo. Él no la envidia por el hecho de que pueda quedarse en la cama hasta las nueve, y hasta las once, si le viene en gana, pero sí envidia esa capacidad de despertar, hablar y volver a dormirse. Él también la tenía cuando estaba en la maleza, él y la mayoría de sus compañeros, pero la maleza quedó atrás hacía mucho tiempo. En la zona, decían siempre los recién llegados, y los corresponsales. Pero si uno, llevaba allí una temporada, era simplemente la maleza, o a veces la espesura. En la espesura, sí. Ella añade algo más, pero ha vuelto a Lugabuga. No obstante, él la entiende de todos modos que tengas un buen día, cariño. —Gracias, contesta. —Será un buen día. —Estás muy guapo, musita ella otra vez, pese a que tiene los ojos cerrados. —Te quiero, Bill. Su maletín, un marc cross, no de la gama más alta, pero casi, está en el vestíbulo, junto al perchero de pie donde cuelga su abrigo de tajer, en Madison. Echa mano al maletín al pasar, y se lo lleva a la cocina. El café está ya preparado, Dios bendiga a las cafeteras automáticas, y se sirve una taza. Abre el maletín, que se halla totalmente vacío, y coge la bola de espumillón de la mesa. La sostiene en alto por un momento para contemplar su cendelleo a la luz de los fluorescentes y luego la guarda en el maletín. —¿Oyes lo que yo oigo? Pregunta a nadie en absoluto, y cierra el maletín. Las ocho y quince h. Por la ventana sucia de su izquierda, ve aproximarse la ciudad. Vista a través del mugre del cristal, semeja unas ruinas descomunales e inmundas. La extinta Atlántida, quizá, recién izada a la superficie, para que mire al cielo gris. Una amenaza de nieve, se cierne sobre el día, pero eso no le preocupa demasiado. Faltan sólo ocho días para Navidad, y esas fechas son siempre buenas para el negocio. El vagón huele al café de la mañana, el desodorante de la mañana, la loción para después del afeitado de la mañana, el perfume de la mañana y los estómagos de la mañana. En casi todos los asientos, hay una corbata hoy en día incluso algunas mujeres se ponen corbata. Los rostros presentan el aspecto abotargado propio de las ocho de la mañana. Las miradas, un aire introspectivo e indefenso. Las conversaciones, un tono desganado. Esta es la hora a la que incluso la gente que, no bebe parece reza cosa. La mayoría de los pasajeros, se refugian en sus periódicos. ¿Y por qué no? Rehagan es el rey de Estados Unidos. Las acciones y los bonos, se han convertido en oro. La pena de muerte, vuelve a estar de moda. La vida es bella. El mismo tiene ante sí el crucigrama del Tínez. Y si bien ha rellenado unas cuantas casillas, es básicamente una medida defensiva. No le gusta hablar con la gente en el tren. No le gustan las intromisiones de ninguna clase. Y lo último que desea en el mundo es un compañero de viaje, para ese desplazamiento cotidiano. Cuando empieza a ver las mismas caras en un determinado vagón, cuando la gente, camino de sus asientos, empieza a saludarlo con la cabeza, o decir, ¿qué tal estamos hoy? Coma cambia de vagón. No es difícil pasar inadvertido. Un residente más del área suburbana de Connecticut en su viaje diario al trabajo, un hombre cuyo único rasgo llamativo es su inflexible reticencia a usar una corbata roja. Quizá en otro tiempo, fue alumno de un colegio religioso. Quizá en otro tiempo, mantuvo sujeta a una niña llorosa, mientras sus amigos, la golpeaban repetidamente con un bate de béisbol. Y quizá en otro tiempo, pasó una temporada en la espesura. Ningún otro pasajero, tiene por qué saber esas cosas. Eso es lo bueno de los trenes. Todo a punto para la Navidad. Le pregunta el hombre sentado al otro lado del pasillo. El alza la vista, casi ceñudo, pero decide que es un comentario ahuero, la clase de chachara para pasar el rato de la que algunas personas, por lo visto, no pueden prescindir. El hombre sentado al otro lado del pasillo es obeso, y sin duda, apestará a mediodía por más desodorante que se haya puesto. Pero apenas mira a Bill, así que no hay inconveniente. —Sí, bueno, ya sabe, contesta, mirando el maletín colocado entre sus pies. El maletín que contiene una bola de espumillón, y nada más. Voy entrando poco a poco en el espíritu navideño. Las ocho y cuarenta h. Sale de la estación Grand Central entre un millar más de hombres y mujeres con abrigo ejecutivos de nivel, medio en su mayoría, saludables jerbos que a mediodía estarían haciendo ejercicio briosamente en las ruedas giratorias de sus jaulas. Se detiene por un momento y aspira el aire frío y gris. Lexington Avenue está engalanada con luces navideñas, y cerca de él un Papá Noel que parece puertorriqueño tañe una campanilla. Tiene un tarro para don Narivos, y un caballete. Ayude a las personas sin hogar esta Navidad. Reza el cartel expuesto en el caballete. Y el hombre de la corbata azul piensa, ¿qué te parecería un poco de sinceridad en tu anuncio, Papá Noel? ¿Por qué no un cartel donde se le ayúdeme a pagar el consumo de coca esta Navidad? No obstante, echa un par de dólares en el tarro al pasar. Presiente que será un buen día. Si alegraré que Sharon le haya recordado el espumillón. De lo contrario, probablemente se habría olvidado de cogerlo. Llegado el momento, siempre se le olvidan esos detalles, los toques de gracia. Un paseo de diez minutos, lo lleva hasta su edificio. De pie junto a la puerta, hay un joven negro, de unos diecisiete años, vestido con unos vaqueros negros, y un mugriento suéter rojo con capucha. Desplaza el peso del cuerpo de un pie a otro sin cesar. La señora expulsa bocanadas de bajo, y sonríe a menudo, enseñando un diente de oro. En una mano, sostiene un vaso de papel medio aplastado. El vaso contiene unas cuantas monedas, y el joven lo agita, produciendo un continuo tintiño. «Deme algo», dice a la riada de personas que avanza hacia las puertas giratorias. «Deme algo, señor». «Deme algo, señora, por poco que sea. Solo quiero una pizca de comida para el desayuno. Gracias, Dios la bendiga, feliz Navidad». «Deme algo, amigo». «Veinticinco centavos, no». «Gracias». «Deme algo, señora». Al pasar junto al joven negro, vi lecha en el vaso de papel dos monedas de diez centavos, y una de cinco. «Gracias, señor, Dios lo bendiga, feliz Navidad». «Igualmente», responde él. A su lado, una mujer lo mira con el entrecejo fruncido, y reprocha no debería fomentar la mendicidad. Él se encoge de hombros, y le dirige una sonrisa avergonzada. «Me cuesta decir que no en Navidad». «Admite». Entra al vestíbulo en medio del tropel de gente, lanza una fugaz mirada a la redicha arpía. Cuando ésta se encamina hacia el kiosco, y luego va hacia los ascensores con sus antiguos indicadores de planta en forma de esfera de reloj, y sus números arpteco. Aquí los saludan varias personas con una inclinación de cabeza, y Bill cruza unas palabras con un par de ellas mientras esperan. Al fin y al cabo, no es como el tren, donde uno puede cambiar de vagón. Además, es un edificio viejo. Los ascensores son lentos, y se averían a menudo. «¿Qué tal tu esposa, Bill?» Pregunta un hombre esquelético, y siempre sonriente de la quinta planta. «Carol está bien». «¿Y los niños?» «Los dos bien», contesta. «No tiene hijos, ni su esposa se llama Carol». El nombre de soltera de su esposa es Aaron Anedon Nahuit, exalumna del Colegio Parroquial de Enseñanza Secundaria San Gabriel, promoción de 1964, pero eso es algo que el hombre esquelético y siempre sonriente nunca sabrá. «Seguro que están impacientes, porque llegue el gran día», continúa el hombre esquelético, su sonrisa ahora más amplia, convertida en algo indescriptible. A Bill Searman, se le antoja estar viendo una representación de la muerte concebida por un caricaturista de periódico Grandes Ojos, enormes dientes, piel estirada y brillante. Esa sonrisa le recuerda a Tamboy, en el Valle de Asau. «Aquellos tipos del segundo batallón, entraron allí como si fueran los reyes del mundo, y salieron como si acabaran de escapar de las mazmorras del infierno. Salieron con esos mismos grandes ojos y enormes dientes. Todavía ofrecían ese aspecto en Dona, donde todos ellos, terminaron juntos y medio revueltos, unos días después. Tales revoltijos serán habituales en la maleza. Y también las soluciones rápidas e improvisadas, agítese antes de meter en el horno». «Muerto de impaciencia», afirma, «pero creo que Sarah empieza a sospechar del hombre del traje rojo». «Date prisa, ascensor, piensa. Dios, líbrame de estas estupideces». «Sí, sí, ya pasa», dice el hombre esquelético. La sonrisa se borra de sus labios por un instante, como si el tema de conversación fuera el cáncer, en lugar de Papá Noel. «¿Qué edad tienes, Sarah?» «¿Ocho años?» «Y parece que nació hace un par de años». «Chico, el tiempo vuela cuando uno lo pasa bien, ¿no?» «¿Y que lo digas?» «Asiente», deseando fervientemente que el hombre esquelético calle de una vez. En ese momento, se abren por fin las puertas de uno de los cuatro ascensores, y todos se apiñan para entrar. Bill y el hombre esquelético recorren juntos un corto tramo del pasillo de la quinta planta, hasta que el hombre esquelético se detiene ante una anticuada puerta de dos hojas con el rótulo seguros combinados en uno de los panales de cristal esmerilado y peritos de América en el otro. Detrás de la puerta, se oye el teclio amortiguado de las máquinas de escribir, y el sonido, algo más fuerte, de los timbres de los teléfonos. «¿Que tengas un buen día, Bill?» «Lo mismo digo». El hombre esquelético entra en su oficina, y por un momento Bill ve una gran guirnalda colgada en la pared del fondo. Además, las ventanas están adornadas con esa especie de nieve que se aplica con un aerosol. Se estremece y piensa Dios nos libre, a todos. Las nueve y cinco h. Su despacho, uno de los dos que tiene en este edificio, se encuentra al final del pasillo. Las dos oficinas contiguas están desocupadas, y oscuras. Situación que se prolonga ya desde hace seis meses, y a él le satisface. En el cristal esmerilado de su despacho, se leen a listas inmobiliarios de los estados del oeste. La puerta tiene tres cerraduras, la que había cuando se trasladó al edificio, más otras dos que instaló el mismo. Entra, cierra la puerta, corre el cerrojo y luego, ancla las barras de la cerradura de seguridad. Un escritorio ocupa el centro del despacho. Está cubierto de papeles en desorden, pero ninguno de ellos, tiene el menor valor. Su única función, es guardar las apariencias de cara al servicio de limpieza. De vez en cuando los tira todos a la basura, y los reemplaza por otros nuevos. En el centro del escritorio, se halla el teléfono, desde el cual hace alguna que otra llamada al azar, para que la compañía telefónica no descubra una línea totalmente inactiva. El año pasado compró una fotocopiadora, y queda muy profesional en su rincón, junto a la puerta de la salita anexa, pero nunca la ha utilizado. Oyes lo que yo oigo, hueles lo que yo huelo, saboreas lo que yo saboreo. Susurra, y cruza la puerta que da a la salita anexa. Dentro hay estanterías abarrotadas de más papeles sin valor. Dos grandes archivadores, encima de uno de ellos tiene un Waltman. Su excusa para las contadas ocasiones en que alguien, llama a la puerta, y no recibe respuesta, una silla y una escalera de mano. Bill lleva la escalera al despacho y la despliega a la izquierda del escritorio. Coloca el maletín en la plataforma superior. Sube al tercer peldaño. Alarga los brazos en esa posición. La mitad inferior de su abrigo se acampana en torno a sus piernas, y retira cuidadosamente uno de los paneles del techo rebajado. Encima se encuentra un espacio oscuro que no puede llamarse exactamente altillo de suministros. Aunque lo atraviesan unos cuantos tubos y cables. No hay polvo aquí, al menos en el área inmediata, ni excrementos de roedor pone raticida una vez al mes. No le gusta ensuciarse la ropa cuando sube, desde luego, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es mostrar respeto por el propio trabajo y por el propio entorno. Lo aprendió en el ejército, durante su temporada en la espesura, y a veces, piensa que es la segunda cosa más importante que ha aprendido en su vida. La primera, es que sólo la penitencia, sustituye a la confesión, y sólo la penitencia define la identidad. Esa lección empezó a aprenderla en 1960, cuando contaba catorce años. Aquel fue el último año en que pudo ir al confesonario, y decir bendígame, porque he pecado, antes de contarlo todo. La penitencia es importante para él. Dios nos bendiga. Piensa mientras contempla la oscuridad del altillo, y percibe el olor del aire viciado. Dios te bendiga. Dios me bendiga. Dios nos bendiga a todos. Encima de este estrecho espacio, un viento suave y fantasmagórico, silba incesantemente aquí dentro, arrastrando un olor a polvo, y el chirrido de los ascensores. Está el suelo de la sexta planta, provisto de una trampilla cuadrada de unos 75 centímetros de lado. La instaló él mismo. Posee habilidad para los trabajos manuales, y esa es una de las cualidades que Saron admira en él. Empuja la trampilla hacia arriba, dejando entrar en el altillo la mortecina a luz del piso superior, y luego agarra el maletín por el asa. Cuando introduce la cabeza en el espacio entre los dos pisos, cae de pronto una ráfaga de agua por el grueso bajante del cuarto de baño situado a ocho o diez metros al norte del punto donde él se halla. Dentro de una hora, cuando la gente del edificio interrumpa su trabajo para desayunar, ese ruido será tan continuo y rítmico como el de las olas que rompen en la playa. Bill apenas repara en este, o en cualquier otro de los sonidos que, se producen entre las plantas. Está acostumbrado a ellos. Asciende con cuidado a lo alto de la escalera, y se encara mal, suelo del despacho de la sexta planta, dejando a Bill en la quinta. Aquí arriba vuelve a ser Ouija, como lo era en el colegio. Como lo era en Vietnam, donde a veces, lo llamaban Ouija béisbol. El despacho de la planta superior, presenta un tosco aspecto de taller, con bobinas, motores y rejillas de ventilación pulcamente apilados en estantes metálicos y algo parecido a un filtro en una esquina de la mesa. Es no obstante, un despacho. Hay una máquina de escribir, un dictáfono, una bandeja de entradas coma salidas, repleta de papeles también para guardar las apariencias, y que rota periódicamente tal como un granjero, rota las cosechas y archivadores. Muchos archivadores. En una pared, cuelga una reproducción de un cuadro de Norman Rockweiss que muestra a una familia, rezando ante la cena de acción de gracias. Detrás del escritorio, hay un retrato enmarcado de Ouija con su uniforme deteniente hecho en un estudio fotográfico de Saigon poco antes de ser condecorado, con la estrella de plata por su actuación en el lugar donde se estrelló el helicóptero, a las afueras de Donna, y al lado, también enmarcada, una ampliación de su baja honorífica. El nombre que consta en el documento es William Searman, y aquí aparecen debidamente consignadas sus condecoraciones. Salvó la vida a Sujivan en el camino cercano a la aldea. El despacho que acompañaba a la estrella de plata así lo dice. Los hombres que sobrevivieron a los combates de Donna así lo dijeron, y más importante aún, Sujivan así lo dijo. Fue lo primero que dijo cuando coincidieron en un hospital de San Francisco conocido como la casa de citas, me salvaste la vida, tío. William sentado en la cama de Sujivan, William con un brazo todavía vendado y un guento en torno a los ojos, pero en realidad bien, sí, dándose la gran vida. Era Sujivan quien había resultado gravemente herido. Ese fue el día que el fotógrafo de la Societet Press les tomó una foto, la foto que apareció en los periódicos de todo el país, incluido el journal de Aruik. Me cogió la mano, piensa William, ya de pie en el despacho de la sexta planta, con Bill Searman en el piso de abajo. Encima del retrato de estudio, y la ampliación de la baja, hay un póster de los años sesenta. Este, sin enmarcar, y empezando a amarillear en los bordes, muestra el símbolo de la paz. Debajo, escrito en rojo, blanco y azul, se lee la jocosa frase huella de la gran gallina americana. Me cogió la mano, vuelve a pensar. Sí, eso había hecho Sujivan, y William estuvo a punto de levantarse de un salto, y apretar a correr por el pasillo de, la sala del hospital. En aquel momento tenía la certeza de que Sujivan diría sé lo que hicisteis, tú, y tus amigos Dolin, y Omeara. ¿Creías que ella no me lo contaría? Sin embargo, Sujivan no dijo nada por el estilo. Lo que dijo fue, me salvaste la vida, tío. Siendo de mi mismo pueblo, y me salvaste la vida. Joder, qué casualidades tiene la vida. Y pensar que los chicos del San Gabriel nos dabais miedo. En cuanto oyó eso, Willi supo con toda seguridad que Sujivan no estaba enterado de lo que Dolin, Omeara y él le habían hecho a Karol Gerber. No obstante, descubrir que sus temores eran infundados no le proporcionó el menor consuelo. Nada más lejos. Mientras sonreía y estrechaba la mano de Sujivan, pensó asíais bien en tenernos miedo. Sují. ¿Hacíais bien? Willi deja el maletín de Bill en la mesa y luego, se tiende boca abajo. Hunde la cabeza y los brazos en la oscuridad ventosa, y con olor a aceite que separa las dos plantas y encaja de nuevo el panel del techo del despacho de la quinta planta. Queda herméticamente cerrado. En todo caso, no espera a nadie nunca espera a nadie. Analistas inmobiliarios de los estados del oeste nunca, ha tenido un solo cliente. Pero es mejor no correr riesgos. Más vale prevenir que curar. Una vez que ha devuelto su aspecto habitual al techo del despacho de la quinta planta, Willi cierra la trampilla de este otro despacho. Aquí arriba, la trampilla queda oculta por una pequeña, alfombra pegada cola a la madera. De modo que puede levantarla y bajarla, sin grandes ruidos o desplazamientos. Se pone en pie, se sacude el polvo de las manos, y a continuación, se vuelve hacia el maletín, y lo abre. Saca la bola de espumillón, y la deja sobre el dictáfono que está en la mesa. No está mal, dice, pensando de nuevo que Saron puede ser un verdadero encanto cuando se lo propone. Y se lo propone a menudo. Vuelve a cerrar el maletín, y empieza a desvestirse, haciéndolo cuidadosa, y metódicamente, en orden inverso al que ha seguido a las seis y media de la mañana, pasando hacia atrás la película. Se despoja de toda su ropa, incluidos los calzoncillos y los calcetines largos de color negro. Desnudo, cuelga pulcramente el abrigo, la chaqueta del traje, y la camisa en el armario, donde guarda sólo otra prenda. Un chaquetón rojo, no tan grueso como para poder llamarlo parca. Debajo hay un objeto con forma de caja, un poco demasiado voluminoso para poder llamarlo maletín. Luigi deja al lado su maletín arc cross, y luego cuelga el pantalón en una percha de punza, poniendo especial esmero en no deformar la raya. La corbata va en el corbatero atornillado a la cara interior de la puerta del armario, donde queda suspendida ella sola como una larga lengua azul. Descalzo, se acerca a uno de los archivadores. Encima hay un cenicero de metal repujado en el que, se ven un águila de aspecto feroz, y las palabras, si muero en zona de combate. El cenicero contiene un par de placas de identificación, sujetas a una cadena. Luigi se cuelga la cadena del cuello, y abre el cajón inferior del archivador. Dentro guarda ropa interior. En lo alto de la pila, perfectamente plegados, hay unos calzoncillos de color caqui. Se los pone. Siguen unos calcetines blancos de deporte, y una camiseta blanca de algodón, no de tirantes, sino de cuello redondo. La forma de las placas de identificación, se marca bajo la tela, al igual que sus bíceps. No los tiene ella como en Asahuirona, pero tampoco es tan mal, para un hombre de casi cuarenta años. Ahora, antes de acabar de vestirse, llega el momento de la penitencia. Va a otro archivador y abre el segundo cajón. Pasa rápidamente los libros de contabilidad, suspendidos de varillas con el lomo hacia arriba, y ordenados cronológicamente, hasta llegar a los del año en curso enero-abril, mayo-junio, julio, agosto en verano, siempre se siente obligado a escribir más, septiembre-octubre, y por último el presente volumen, noviembre-diciembre. Se sienta a la mesa, abre el libro, y lo ojea. Las páginas están escritas de arriba a abajo con apretada letra. Las frases presentan ligeras variaciones, pero en esencia el mensaje es siempre el mismo, «¡Me arrepiento de todo corazón!» Esta mañana escribe sólo durante diez minutos, rasgueando afanosamente con la pluma, y ciñéndose a la cuestión central del tema, «¡Me arrepiento de todo corazón!» Según sus cálculos, lo ha escrito más de dos millones de veces. Y eso no, es más que el principio. La confesión sería más rápida, pero él ha elegido por propia voluntad el camino más largo. Termina, no, nunca termina, pero termina por hoy, y vuelve a colocar el libro de contabilidad del período actual entre aquellos ya pasaros, y aquellos que quedan aún por llenar. Luego regresa al archivador que hace las veces de cómoda. Mientras abre el cajón situado sobre el de la ropa interior, empieza a tararear una canción, no el villancico de antes, sino una de los doors, la que dice que el día destruye a la noche y la noche divide al día. Se pone una sencilla camisa azul de algodón, y unos pantalones militares de faena. Cierra el cajón central, y abre el de arriba. Aquí guarda un álbum de recorres, y unas botas. Saca el álbum y contempla por un instante la tapa roja de piel de imitación. En ella se lee la palabra recuerdos en descascarilladas letras doradas. Es un artículo barato, este álbum. Puede permitirse algo mucho mejor, pero uno no siempre tiene derecho a lo que puede permitirse. En verano escribe muchas frases de arrepentimiento, pero los recuerdos, por lo visto, quedan dormidos. Es en invierno, especialmente en las fechas próximas a la Navidad, cuando despiertan los recuerdos. Entonces desea mirar este álbum, que contiene recordes y fotografías donde todos parecen inconcebiblemente jóvenes. Hoy vuelve a dejar el álbum, sin abrirlo en el cajón y coge los botas. Relucen de tan limpias y da la impresión de que vayan a durar hasta que las trompetas anuncien el día del juicio final. Quizá incluso más. No son unas botas militares corrientes. No, son botas de paracaidista, parte del material utilizado por la Unidad 101 aerotransportada. Pero no importa. En realidad no pretende vestirse de soldado. Si su deseo fuera vestirse de soldado, lo haría. Sin embargo, del mismo modo que no hay razón para dejar que se acumule el polvo en el paso entre las dos plantas, no la hay para el desaliño, y él cuida mucho su indumentaria. No se remete las perneras en las botas. Naturalmente, va a la quinta avenida en diciembre, no al mecon en agosto. Así que no es probable que serpientes y mosquitos representen un gran problema, pero quiere mostrar un porte digno. La buena presencia es tan importante para él como para Bill, quizá incluso más. Al fin y al cabo, el respeto por el propio trabajo, y el propio entorno empieza con el respeto por la propia persona. Los dos últimos elementos del disfaz, se hallan al fondo del cajón superior, un tubo de maquillaje, y un tarro de gel para el pelo. Se echa un poco de maquillaje en la mano izquierda, y comienza a aplicársela, bajando desde la frente hasta la base del cuello. La extiende con la despreocupada rapidez fruto de una larga experiencia, proporcionando a su piel un moderado bronceado. Al terminar, se pone gel en el pelo y vuelve a peinárselo, suprimiendo la raya, y echándoselo todo hacia atrás. Es el toque final, el toque más insignificante, y quizá el más elocuente. No queda el menor rastro del pasajero que se ha apeado de un tren de cercanías en la estación Grand Central. El hombre que muestra el espejo montado en la parte posterior de la puerta del cuarto de material anexo, parece un mercenario sin futuro. Se advierte una especie de mudo y humilde orgullo en ese rostro bronceado, una expresión que la gente prefiere no ver más que fugazmente. Mirarla durante demasiado tiempo les resulta doloroso. —Millia lo sabe. Lo ha notado. Sin embargo, no siente la menor curiosidad por conocer la causa. Se ha creado una vida prácticamente exenta de preguntas. Y así es como le gusta. —Muy bien, dice, y cierra la puerta del cuarto de material. —Excelente aspecto, soldado. Se acerca de nuevo al armario para coger el chaquetón rojo, que es reversible, y la maleta con forma de caja. Cuelga la chaqueta en el respaldo de la silla y coloca la maleta sobre la mesa. Abre los cierres y levanta la tapa, articulara mediante robustas bisagras. Vista así se asemeja a las maletas que emplean los vendedores callejeros para exhibir sus falsos relojes de marca y durdosas cadenas de oro. La de Ouille contiene sólo unos pocos objetos, uno de ellos separado en dos piezas, para que quepa. Hay un cartel. Hay un par de guantes que usa cuando aprieta el frío, y un tercer guante que en otro tiempo usaba cuando hacía calor. Saca el primer par hoy, sin duda va a necesitarlos, y luego el cartel junto a su resistente cordón. Los extremos del cordón están anudados, y se hacen dos orificios perforados, a ambos lados del cartón, para que Ouille pueda colgarse el cartel del cuello. Baja la tapa de la maleta, sin molestarse en echar los cierres, y pone el cartel encima de la mesa. Está tan desordenada que, aparte de la tapa de la maleta, no dispone de otra superficie donde trabajar. Tarareando perseguimos nuestros placeres aquí, enterramos nuestros tesoros allí, abre el ancho cajón central de la mesa, busca tiendas entre las barras de mantezca de cacao para los labios, los clips, y los blocs de notas. Y por fin encuentra la grapadora. A continuación desenrolla la bola de espumillón, y extiende la cinta cuidadosamente por el borde rectangular del cartel. Arranca el trozo sobrante y fija la brillante cinta con grapas. Sostiene el cartel en alto por un momento, primero evaluando el efecto y luego admirándolo. «¡Perfecto!», dice. Suena el teléfono, y Willy se pone tenso, volviéndose a mirar el aparato con los ojos entornados y mirada alerta. El timbre suena una vez. «¡Dos! ¡Tres!» A la cuarta, se activa el contestador, reproduciendo, el mensaje que él ha grabado, no exactamente con su verdadera voz, sino con la que corresponde a este despacho. «¡Hola!» Maro a calefacciones y refrigeraciones Mitkun, dice Willy S. Armand. En este momento no podemos atenderle. Deje su mensaje después de oír la señal. Se oye el pitido. Escucha intención, hirviéndose sobre el cartel recién decorado, y apretando los puños. «¡Buenos días!» Soy Ed, del Departamento Comercial de las Páginas Amarillas. Anuncia la voz a través del contestador, y Willy deja escapar una boca nada de aire sin darse cuenta siquiera de que había contenido la respiración. Relaja gradualmente las manos. Desearía que el responsable de su empresa me telefonee al 1-800-555-1000 para informarlo sobre cómo aumentar el tamaño de su anuncio en las dos versiones de las Páginas Amarillas, y a la vez ahorrar dinero en su factura anual. «¡Felices fiestas a todos!» «¡Gracias!» Un chasquido. Willy observa al contestador automático aún por unos instantes, como si esperara que la voz volviera a hablar, para amenazarlo, para acusarlo quizá de todos los delitos de que se acusa a sí mismo, pero nada ocurre. Un porte digno, masculla, guardando en la maleta el cartel engalanado. Esta vez sí asegura los cierres. En la parte delantera, de lado a lado, la maleta lleva un largo adhesivo, el mensaje rodeado por una orla de pequeñas banderas de Estados Unidos. Servía mi patria con orgullo. Reza guión. Un porte digno, muchacho, esa es la clave, créeme. Sale del despacho, cierra la puerta con el rótulo «Calefacciones y refrigeraciones Midtun», y echa los tres cerrojos. Las 9 y 45 h. En el pasillo, ve a Ralph Williamson, uno de los regordetes contables de planificación financiera Garowitz. Todos los contables de Garowitz son regordetes, por lo que Willie ha podido observar. En una de sus rosadas manos, Ralph lleva una llave sujeta mediante una cadena a una vieja palmeta de madera, y de ahí deduce Willie que se hallante un contable con necesidad de vaciar la vejiga. Una llave colgada de una palmeta Si una jodida llave colgada de una jodida palmeta, no le trae a la memoria las alegrías del colegio religioso. Aquellas monjas de barbilla peluda, y aquellas reglas de madera destinadas a golpear nudillos, nada se las recordará, piensa Willie. Y probablemente a Ralph Williamson le gusta llevar esa llave colgada de una palmeta, del mismo moro que, en su casa, le gusta tener un jabón en forma de conejito o payaso suspendido del grifo del agua caliente de la ducha. ¿Y qué más da? No juzgues, y no serás juzgado. Eh, Ralphie, ¿qué tal? Ralph se vuelve, ve a Willie, y se le ilumina el rostro. Ah, hola, feliz Navidad. Willie sonríe al advertir la mirada de Ralph. El regórde de mierda, siente verdadera veneración por él, y cómo no. Ralph tiene ante sus ojos a un hombre de, porte tan digno que casi resulta insultante. Por fuerza ha de gustarte, encanto. Eso ha de gustarte. Igualmente, colega. Tiende una mano ahora enguantada, así que no debe preocuparse, porque se vea demasiado blanca en contraste con la cara, con la palma abierta hacia arriba. Venga esos cinco. Con una tímida sonrisa, Ralph responde al saludo, dándole una palmada. Y ahora venga esos diez. Ralph vuelve hacia arriba, su palma rosada y rolliza, y deja que Willie le dé un mano tazo a él. Ha estado tan bien que tengo que repetirlo. Exclama Willie, y palmea otra vez la mano de Ralph. Ya has hecho las compras de Navidad. Ralphie, «Casí», responde Ralph, sonriendo y agitando la llave del cuarto de baño. «Sí, casi, ¿y tú Willie?» Willie le guiña un ojo. «Bueno, ya sabes cómo son estas cosas, colega. Tengo dos o tres mujeres, y simplemente lejo que cara, una me regale algún detalle». La sonrisa admirativa de Ralph induce a pensar que en realidad no sabe cómo son estas cosas, pero desearía saberlo. «¿Sales a reparar alguna avería?» «Una detrás de otra», responde Willie. «Esta es la temporada alta, ya sabes. Parece que para ti todo el año es temporada alta. Debe de ir bien el negocio. Casi nunca estás en la oficina. Para eso nos ha dado Dios los contestadores automáticos, Ralphie. No te entretengo más, o si no, acabarás con una mancha de humedad en tus mejores pantalones de gabardina». Riendo y también un poco ruborizado, Ralph se encamina hacia el cuarto de baño. Willie sigue en dirección a los ascensores, llevando la maleta en una mano, y comprobando con la otra, si las gafas están en el bolsillo del chaquetón. Están. Y junto a ellas se encuentra el sobre, grueso y crujiente por los billetes de 20 dólares que contiene. 15 en total. La visita de la gente huelo que está al caer. Willie lo esperaba ayer. Quizá no aparezca hasta mañana, pero Willie cree que será hoy. Y no, es que le guste la idea. ¿Sabe que así funciona el mundo? Uno ha de engrasar los ejes, si quiere que la carreta siga rodando, pero le indigna de todos modos. Muchos días piensa en la satisfacción que le proporcionaría me darle una bala en la cabeza a Jasper Welok, así se resolvían a veces las cosas en la espesura. Así tenían que resolverse. El asunto con Malenfant, por ejemplo. Aquel hijo de puta chiflado, con sus granos y su baraja. Sí, en la maleza las cosas eran distintas. Desde luego. En la maleza era necesario a veces sobrar mal para impedir algo mucho peor. Esa clase de comportamiento demuestra de entrada que uno está en el sitio indebido. Sin duda. Pero cuando uno está con el agua al cuello, no queda más remedio que nadar. Él y sus hombres de la compañía Bravo pasaron sólo unos días con los chicos de la compañía Delta. Y por tanto Willi no tenía mucha experiencia con Malenfant. Pero su voz chirriante es difícil de olvidar. Y Willi recuerda lo que Malenfant decía a gritos durante sus interminables partidas de corazones. Si alguien trataba de retirar una carta después de echarla, ni hablar, capullo. ¿Carta echara? Carta jugada. Puede que Malenfant fuera un gilipollas, pero en eso tenía razón. En la vida, como en los juegos de baraja, una carta echara es una carta jugada. El ascensor no para en la quinta planta, pero la posibilidad de que eso ocurra ya no lo inquieta. En el vestíbulo, se ha cruzado muchas veces con gente que trabaja en la misma planta que Willi se arman, incluido el tipo esquelético de seguros combinados, y nunca lo han reconocido. Deberían, bien sabe que deberían, pero no lo reconocen. Antes pensaba que era por el cambio de ropa, y el maquillaje, y después decidió que se debía al pelo, pero en el fondo, sabe que nada de eso lo explica realmente. Ni siquiera lo explica la insensibilidad de esa gente para con el mundo en el que viven. Su cambio de imagen no es ni mucho menos tan radical. Pantalones militares, botas de paracaidista, y un poco de color en la piel, no constituyen en rigor un disfaz. Es imposible que eso por sí solo sirva de disfaz. No sabe cuál es exactamente el motivo de que no lo reconozcan, y por tanto, tampoco se esfuerza en buscar una respuesta. Aprendió esa técnica, como muchas otras, en Vietnam. El joven negro sigue, junto a la entrada del edificio, se ha puesto la capucha de su viejo y repugnante suéter, y agitante Willy el vaso de papel medio aplastado. Ve que el tipo con la maleta de técnico sonríe, y por consiguiente, ensancha su propia sonrisa. —Deme algo, ruega el joven al tipo de la maleta, que me dice, eh, que te vayas a joder a otra parte, vado de mierda, eso es lo que digo, contesta Willy, todavía sonriente. El joven retrocede un paso, mirando atonito a Willy. Antes de que se le ocurra algo que decir, el hombre con aspecto de técnico se encuentra ya a media manzana de distancia, y casi ha desaparecido entre la multitud que entra, y sale de las tiendas. La voluminosa y sólida maleta, balanceándose en su mano enguantada. Las 10 h. Entra en el Hotel Whitmore, atraviesa el vestíbulo, y, usando la escalera mecánica, sube al entresuelo, donde se hallan los servicios. Esta es la única parte del día que siempre le causa cierto nerviosismo, y no sabe por qué. Desde luego, nunca ha sufrido el menor contratiempo ni antes ni durante ni después de su paso por el cuarto de baño de un hotel, alterna aproximadamente entre dos docenas de céntricos hoteles. Aún así, por algún motivo alberga la sospecha de que si las cosas se le ponen feas, ocurrirá en el cagadero de un hotel. Porque lo que sucede a continuación no es como transformarse de Bill Searman en Willy Searman. Bill y Willy son hermanos, quizá incluso mellizos, y el tránsito de uno a otro se le antoja inocente, y por completo normal. En cambio, la transformación definitiva de su jornada, de Willy Searman en Willy Garfield el Ciego, le produce una sensación muy distinta. Esta última mutación, siempre le parece turbia, furtiva, casi licantrópica. Hasta que la ha llevado a cabo, y está otra vez en la calle, tanteando el suelo que pisa, con su bastón blanco, se siente como debe de sentirse una serpiente después de mudar la piel vieja, y antes de que la nueva se curta, y adquiera resistencia. Echa un vistazo, y ve que el servicio de hombres está vacío salvo por un par de pies visibles. Bajo la puerta del segundo retrete de una larga hilera, quizá unos dos en total. Un ligero carraspeo. Los crujidos de un periódico. El silbido amortiguado de un respetuoso, pedo de barrio elegante. Willy va al último retrete de la hilera. Deja la maleta en el suelo, corre el pasador, y se quita el chaquetón rojo reversible, volviéndolo ya del revés. El otro lado es verde oliva. Con solo tirar de las mangas, se ha convertido en una vieja guerrera militar. Sharon, que posee verdaderamente una chispa de genialidad, compró ese lado de la prenda en una tienda de excedentes del ejército, y arrancó el forro para coser la guerrera al chaquetón rojo. Antes de coserla, no obstante, le puso unos galones de teniente, así como unas cintas negras de tela donde habrían ido los distintivos regimentales. Después lavó la guerrera unas treinta veces. Los galones y distintivos ya no están, por supuesto, pero las zonas donde estuvieron se distinguen claramente. La tela se ve más verde en las mangas, y en el lado izquierdo del pecho, menos gastada en partes que cualquier veterano de las Fuerzas Armadas, reconoce en el acto. Willi cuelga el chaquetón del gancho, se baja los pantalones, y se sienta en el váter. Luego coge la maleta, y se la coloca sobre los muslos. La abre, extrae el bastón desmontado, y enrosca rápidamente las dos piezas. Sujetándolo por su extremo inferior, estira el brazo, sin levantarse del inodoro, y cuelga el bastón por la empeñadura junto al chaquetón. A continuación cierra la maleta, arranca un poco de papel higiénico a fin de crear el debido efecto sonoro propio de la faena terminada probablemente innecesario, pero, como siempre, vale más prevenir que curar, y tira de la cadena. Antes de salir del retrete, saca las gafas del bolsillo que contiene también el sobre con el pago. Son unas anticuadas gafas de sol, grandes y envolventes, que asocia con las lámparas de lava, y las películas de forajidos en moto protagonizadas por Peter Fonda. No obstante, son ideales para su trabajo, en parte, porque realzan la imagen de veterano, en parte, porque nadie puede verle los ojos, ni siquiera desde los lados. Luigi Searman se queda en los servicios del entresuelo del Hotel Whitmore del mismo moro que Bill Searman, se queda en el despacho de la quinta planta de analistas inmobiliarios de los estados del oeste. El hombre que sale del retrete, lleva una vieja guerrera militar, gafas de sol, y un bastón blanco con el que tantea el suelo es Luigi el Ciego, un elemento fijo de la quinta avenida desde los tiempos de Gerald Ford. Mientras cruza el pequeño vestíbulo de la entresuelo en dirección a la escalera convencional, los ciegos, sin acompañante nunca, usan las escaleras mecánicas. Ve acercarse a una mujer con una chaqueta roja. A través de los oscuros cristales, semeja un pez exótico, nadando en aguas turbias. Y desde luego, esa impresión no se debe sólo a las gafas. Hacia las dos de esta tarde estará ciego realmente. Como decía Estarlo una y otra vez, cuando los evacuaron él, y a Juan su llivan. Y sabe Dios a cuántos heridos más de la provincia de Dona en 1970. Estoy ciego. Gritaba incluso mientras, recogía a su llivan en el camino. Pero no lo estaba exactamente. A través de la palpitante blancura posterior al estallido, vio a su llivan rodar por tierra, intentando sujetarse las tripas salidas. Levantó a su llivan, y corrió con el cargado torpemente al hombro. Su llivan era más corpulento que Willy, mucho más corpulento, y Willy no entendía cómo fue capaz de acarrear semejante peso. Pero lo hizo, recorrió con su llivan al hombro. Toda la distancia hasta el claro donde, gracias a Dios, aterrizaron los Ways que, nos sacaron de allí. Dios bendiga a los Ways. Dios los bendiga. Dios nos bendiga a todos. Corrió hacia el claro y los helicópteros en medio de una lluvia de balas, por entre partes de cuerpos hechos en Estados Unidos, que yacían en el camino, donde había estallado la mina o la bomba trampa, o lo que fuera. «Estoy ciego», gritaba Willy, acarreando a su llivan, notando el uniforme empapado de la sangre de su llivan. Y también su llivan gritaba. Si su llivan hubiera dejado de gritar, ¿acaso Willy se habría desprendido de, y seguido solo, tratando de huir a todo correr de la emboscada? Probablemente no. Porque en ese momento, sabía ya quién era su llivan. Sabía exactamente quién era, era el su lli de su pueblo, el su lli que había salido con la carol ferber de su pueblo. «Estoy ciego, estoy ciego, estoy ciego». Eso gritaba Willy ese arma mientras, llevaba a cuestas a su llivan. Y es cierto que para él el mundo era básicamente una mancha blanca, pero aún recuerda que vio balas incrustarse en los troncos de los árboles, y agitar las hojas. Recuerda ver aferrarse la garganta a uno de los hombres que había estado andes en la aldea. Recuerda ver salir la sangre de a borbotones entre sus dedos, y extenderse por el uniforme. Uno de los otros hombres de la compañía Delta, cogió al herido por la cintura, y corrió con él, adelantando al tambaleante Willy ese arma, que realmente no veía apenas. Gritando «Estoy ciego, estoy ciego, estoy ciego», y oliendo la sangre de su llivan, su hedor. Y en el helicóptero aquella blancura se tornó más intensa. Tenía la cara quemada, el pelo quemado, el cuero cabelludo quemado, el mundo era blanco. Estaba chamuscado y humeante, un fugitivo más de las mazmorras del infierno. Creyó que no volvería a ver, y de hecho, sintió alivio ante la idea. Pero, claro está, sí volvió a ver. A su debido tiempo, volvió a ver. La mujer de la chaqueta roja, ha llegado hasta él. «¿Puedo ayudarlo, caballero?» Pregunta. «No, señora», contesta Willy el ciego. El bastón en incesante movimiento, pierde contacto con él, suelo y palpa el vacío. Oscila de un lado a otro, registrando la anchura de la escalera. Milly el ciego asiente con la cabeza, y, caudo, pero seguro, avanza hasta tocar la barandilla con la mano que sostiene la voluminosa maleta. Se cambia la maleta de mano para poder agarrarse a la barandilla, y se vuelve hacia la mujer. «No, gracias. Puedo arreglarmelas yo solo. ¡Feliz Navidad!» Empieza a descender tanteando los escalones, sosteniendo con facilidad la maleta. Pese al bastón pesa poco, está casi vacía. Más tarde, desde luego, la cosa será distinta. Las diez y quince h. La quinta advenida está ya engalanada para las fiestas, galas y oro pelés, que él apenas ve. Girnaldas de acebo adornan las farolas. Las grandes tiendas, se han convertido en llamativos paqueres envueltos para regalo, con gigantescos lazos rojos incluidos. Una corona de flores de unos quince metros de altura, da vida a la austera fachada BG de Broxbrotkers. Las luces parpadean por todas partes. En el escaparate de Sachs, hay una modelo de alta costura expresión altiva, casi, sin petas ni cadera montada a horcajadas en un Harley Davidson. Lleva un gorro de Papá Noel, una cazadora de motorista con el cuello de piel, botas altas, y nada más. Campanillas de plata, cuelgan del manillar de la motocicleta. Cerca, un coro canta Noche de Paz, que si bien no es la canción favorita de Willie el Ciego, la prefiere con mucho a «¿Oyes, lo que yo oigo?» A la altura de Sachs cruza la avenida, y se detiene en el sitio de siempre, frente a la Catedral de San Patricio, sin obstaculizar el paso a la riada de trance un descargados de paquetes. Ahora mantiene una actitud modesta y circunspecta. Ha desaparecido por completo el malestar que, lo invade siempre en los servicios de los hoteles. Esa sensación de vergonzosa desnudez a punto de mostrarse. Nunca se siente tan católico como cuando llega aquí. Al fin y al cabo, estudió en el San Gabriel, llevó la cruz, vistió el sobrepelliz, y ayudó a misa como monaguillo, se arrodilló ante el confesonario, comió el aborrecido pescado de los viernes. En muchos sentidos, continúa siendo un alumno del San Gabriel, las tres versiones de su persona, tienen eso en común. Esa parte de él, ha resistido el paso de los años, y permanecido viva. Sólo que en el presente, opta por la penitencia, en lugar de la confesión, y su fe en el cielo ha sucumbido. En el presente, conserva sólo la esperanza. Se sienta en cuclillas, abre la maleta, y le da la vuelta, para que los transiuntes, puedan leer el rótulo del adhesivo. A continuación extrae el tercer guante, el guante de béisbol, del que nunca, se ha separado desde el verano de 1960. Coloca el guante, junto a la maleta. Nada conmueve tanto como un ciego, con un guante de béisbol, ha descubierto. Dios bendiga a Estados Unidos. Por último, pero no por ello menos importante, saca el cartel con su vistosa orla de espumillón, y se lo cuelga del cuello. El cartel pende ante el pecho de su guerrera. Nijiam J. Garfield, exsoldado del ejército de E.U. Serví en Cantri, Tuatien, Tamboy, Asau. Perdí la vista en la provincia de Dona, 1970. Me vi privado de toda ayuda por un gobierno agradecido en 1973. Perdi mi hogar en 1975. Me avergüenza mendigar, pero tengo un hijo. Estudiando piensen bien de mí, si es posible alza la cabeza, para que la luz blanca de este día frío, en el que puede empezar a nevar de un momento a otro, se filtre a través de las lentes oscuras de sus gafas de sol. Ahora comienza su trabajo, y es un trabajo más duro de lo que cualquiera imaginaría. Hay una manera de estar, no exactamente la postura militar conocida como posición de descanso, pero algo cercano a eso. La cabeza debe permanecer alta, y la vista fija en la gente, y a la vez más allá de la gente que pasa en ambas direcciones a millares y decenas de millares. Las manos deben colgar rectas a los lados es sus guantes negros, sin juguetear nerviosamente con el cartel ni con la tela de los pantalones ni entre sí. Debe transmitir de manera permanente esa sensación de humilde orgullo herido. No debe manifestar vergüenza de ninguna clase, ni el menor asomo de demencia, esto último sobre todo. Nunca habla a menos que antes le dirijan a él la palabra, y en ese caso, solos y emplean un tono cordial. No responde si alguien le pregunta airadamente por qué, no se busca un trabajo de verdad, o a qué, se refiere con eso de que se ha visto privado de ayuda. No discute con quienes, lo acusan de impostura, o hablan con desprecio de un hijo que consiente que su padre, le pague los estudios a costa de mendigar en una esquina. Recuerda haber incumplido esa cerrea norma solo en una ocasión, una sofocante tarde del verano de 1981. ¿Dónde estudia su hijo? Coma preguntó una mujer con saña. No sabe qué aspecto tenía esa mujer. Eran ya las cuatro, y llevaba por lo menos dos horas tan ciego como un murciélago, pero percibió la cólera que brotaba de ella en todas direcciones como chinches, abandonando un colchón viejo. En cierto modo, le recordó a Malenfant, y su penetrante e insufrible voz. Dígame dónde estudia. Quiero enviarle una cagada de perro, añadió la mujer. Volviéndose hacia el lugar de donde procedía la voz, el réplico no se moleste. Si tiene una cagada de perro, y quiere mandársela a alguien, mándesela al indombejónson. El Servicio Federal de Correos, debe de tener reparto también en el infierno, puesto que llega a todas partes. Dios le bendiga, dice un hombre con un abrigo de cachemir, y sorprendentemente la voz, le tiembla de emoción. Pero Willi Garfield no se sorprende. Ha oído ya todos los tonos posibles, calcula, e incluso alguno más. Por asombroso que resulte, muchos de sus clientes, dejan su dinero con actitud reverente en la palma del guante de béisbol. El hombre del abrigo de cachemir, en cambio, echa su donativo en la maleta abierta, que es el sitio que realmente le corresponde. Un billete de 5 dólares. La jornada ha empezado. Las 10 y 45 h. Hasta ahora todo va sobre ruedas. Deja el bastón con cuidado, apoya una rodilla en el suelo y echa el contenido del guante en la maleta. Luego palpa los billetes con la mano pese a que todavía los ve bastante bien. Los recoge. Ascienden en total a 400 o 500 dólares, lo cual permite prever unos ingresos de alrededor de 3.000 dólares al final del día. Nada extraordinario para esta época del año, pero tampoco está mal y luego los enrolla y sujeta con una goma elástica. Después aprieta un botón en el interior de la maleta y el fondo falso, sostenido mediante resortes, cae de un lado, vertiendo las monedas en el doble fondo. Añade el fajo de billetes sin el menor disímulo ni reparo alguno. Durante los años que lleva haciéndolo, nadie le ha robado, y pobre del gilipollas que lo intente. Suelta el botón, y el fondo falso vuelve a su sitio. Se pone de nuevo en pie. Al instante nota el contacto de una mano en la parte baja de la espalda. «¡Feliz Navidad! ¡Willy!» dice el dueño de la mano. «Willy el ciego lo reconoce por el olor de su colonia. ¡Feliz Navidad! Agente Welock!» contesta Willy. Mantiene la cabeza inclinada hacia atrás en un gesto vagamente interrogativo. Mantiene las manos a los lados. Mantiene las lustrosas botas separadas a una distancia a mitad de camino entre la posición de descanso y la posición de firmes. «¿Cómo está usted?» «En plena forma, hijo de puta», responde Welock. «Ya me conoces. Siempre estoy en plena forma». Se acerca un hombre con un abrigo abierto sobre un jersey rojo de cuello alto. Lleva el pelo corto, negro en lo alto, canoso en las sienes. Su rostro muestra una expresión severa e inalterable que Willy el ciego identifica de inmediato. Lleva un par de bolsas, una de Saks, otra de Valli. Se detiene y lee el cartel. «Dona». Pregunta de pronto, hablando no como quien nombra un lugar, sino como quien reconoce de pronto a un viejo amigo en una calle muy currida. «Sí, señor», dice Welock el ciego. «¿Quién era su oficial al mando?» «El capitán Bobrisum, con «u», no con «o», y él estaba a las órdenes del coronel Andreus Elf, señor. «Había oído hablar de Elf», comenta el hombre del abrigo abierto. Su semblante cambia súbitamente de expresión. Cuando se aproximaba al mendigo de la esquina, tenía una expresión propia de la quinta avenida. Ahora ya no es así. Pero no llegué a conocerlo personalmente. Hacia el final de mi período de servicio activo, no veíamos por allí muchos oficiales de alta graduación, señor. Si procedía usted del Valle de Asau, no me sorprende. Se daba allí la misma situación, soldado. «Sí, señor». No quedaba apenas estructura de mandos cuando atacamos Dona. Prácticamente dirigimos la operación entre yo y otro teniente. Se llamaba Dieffenbaker. El hombre del jersey rojo de cuello alto mueve la cabeza en un lento gesto de asentimiento. Si la memoria no me engaña, se encontraban ustedes allí cuando aquellos helicópteros tomaron tierra. Afirmativo, señor. En ese caso, debían de estar allí poco después cuando... Willy el Ciego no lo ayuda a completar la frase. Huele sin embargo, la colonia de Weillock, un aroma más intenso que nunca, y percibe su respiración agitada, casi junto al oído, como el jadeo de un adolescente talenturiento después de un torrida cita. Weillock nunca ha acabado de creerse el número de Willy el Ciego, y si bien Willy paga por el privilegio de ocupar esta esquina sin intromisiones de ninguna especie, y muy generosamente, para lo que suele pagarse. Sabe que una parte de Weillock conserva aún lo suficiente de policía para desear que Willy el Apifie. Una parte de Weillock lo anima con todo entusiasmo para que eso ocurra. Pero los Weillocks de este mundo nunca comprenden que lo que parece falso no siempre es falso. A veces, las cosas son más complicadas de lo que parecen a primera vista. También eso lo aprendió en Vietnam, mucho antes de que se convirtieran en un chiste político y una muletilla para guionistas de medio pelo. Los años 69 y 70 fueron los peores, dice el hombre canoso con voz lenta y triste. Yo estuve en la colina de la hamburguesa con el 3,187, así que conozco la situación en Asahuitanboy. Recuerda la carretera 922. «¡Sí, señor, el camino de la gloria!» contesta Weilley el ciego. Perdí a dos amigos allí. El camino de la gloria, repite el hombre del abrigo abierto, y de pronto aparenta mil años, y el jersey rojo de cuello alto parece una aberración, como algo colgado en la momia de un museo por unos gamberros que se creen graciosos. Su mirada se pierde más allá de un centenar de horizontes. Poco después vuelve aquí, a esta calle, donde un carillón cercano suena con la melodía de paseo en triño. Deja las bolsas en el suelo, entre sus zapatos caros, y de un bolsillo interior extrae una cartera de piel de cerdo. La abre, y con la punta de un dedo pasa uno por uno los billetes de un fajo grueso y ordenado. «¿Su hijo está bien, Warfield?» ¿Pregunta? Saca buenas notas. «Sí, señor. ¿Cuántos años tiene?» «Quince, señor. ¿Va a un colegio público?» «A un colegio religioso, señor. Excelente. Y si Dios quiere, nunca verá un jodido camino de la gloria». El hombre del abrigo abierto, saca un billete de la cartera. «Millie». El ciego oye, y a la vez, nota la exclamación ahogada de Welock, y ni siquiera, ha de mirar el billete para saber que es de cien. «Sí, señor, afirmativo, si Dios quiere». El hombre del abrigo, rosa la mano de Welock con el billete y parece sorprenderse cuando la mano enguandada se aparta bruscamente, como si estuviera desprotegida y algo caliente la hubiera tocado. «Si es tan amable, señor, déjelo en la maleta o en el guante de béisbol», dice Welock y el ciego. El hombre del abrigo lo observa por un momento, con las cejas enarcaras y la frente algo fruncida, pero finalmente parece comprender. Se agacha, coloca el billete en la palma del viejo guante de béisbol con el nombre Garfield descrito a un lado, y luego se mete la mano en el bolsillo lateral y extrae unas monedas. Echa el dinero suelto sobre la cara de Benjamin Franklin para evitar que el billete se vuele. Cuando se yergue, tiene los ojos húmedos e inyectados en sangre. ¿Le serviría de algo que le diese mi tarjeta? Pregunta a Welock el ciego. Puedo ponerle en contacto con varias organizaciones de veteranos. Gracias, señor, estoy seguro de que lo haría, pero debo rehusar respetuosamente el ofrecimiento. ¿Ya ha probado con la mayoría? He probado con unas cuantas, sí, señor. ¿A dónde lo trasladaron después de la evacuación? A San Francisco, señor, contesta Weyye. Titubea por un instante y luego añade a la casa de Sidas, señor. El hombre del abrigo se ríe con ganas y al contraer el rostro, las lágrimas retenidas en los párpados resbalan por sus curtidas mejillas. La casa de Sidas. Repite. Hacía diez años que no oía eso. Cuñas debajo de las camas y enfermeras, desnudas entre las sábanas, no. Desnuda salvo por los collares de cuentas del amor, que nunca se quitaban. Sí, señor, básicamente así era, señor. Todo un escándalo. Feliz Navidad, soldado. El hombre del abrigo, se lleva un único dedo a la sien en un discreto saludo militar. Feliz Navidad, señor. El hombre del abrigo recoge sus bolsas y se marcha. No se vuelve a mirar atrás. Si lo hubiera hecho, y el ciego, no lo habría percibido. Su visión se reduce ahora a fantasmas y sombras. Ha sido conmovedor, mas cuya huelo que notar en el pabellón de la oreja el aire recién respirado por huelo que es algo que resulta abominable a Willi el ciego. Espeluznante, de hecho, pero no está dispuesto a darle la satisfacción de apartar la cabeza ni un solo centímetro. Ese viejo capullo estaba llorando. Como sin duda habrás visto. Pero desde luego, sabes hablar en su mismo idioma. Willi, eso tengo que admitirlo. Willi guarda silencio. Algun hospital de veteranos que llamaban la casa de citas. No. Pregunta Willock. No me importaría pasar ahí una temporada. ¿Dónde lo has leído? En la revista Soldier of Fortune. La sombra de una mujer, una silueta oscura inundía cada vez más oscuro, se inclina sobre la maleta abierta y echa algo dentro. Una mano enguantada, da un breve apretón a la mano enguantada de Willi. Dios lo bendiga, buen hombre, dice la mujer. Gracias, señora. La sombra se aleja. No así, en cambio, el aliento que llega abocanadas a la oreja de Willi el Ciego. ¿Tienes algo para mí? Pregunta Willock. Willi el Ciego se mete la mano en el bolsillo de la guerrera. Extrae el sobre y se lo tiende a Willock, agitando con él el aire gélido. Willock se lo arranca de entre los dedos en cuanto lo ve aparecer. Pedazo de gilipollas. En la voz del policía se advierte tanto ira como miedo, con disímulo, con disímulo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Millie, el Ciego no responde. Piensa en el guante de béisbol, en cómo borró el nombre Bobby Garfield, en la medida en que la tinta podía borrarse del cuero, y lo sustituyó por Willi S. Armand. Años más tarde, después de Vietnam, cuando iniciaba su nueva carrera, lo borró por segunda vez, y escribió sólo un apellido, Garfield, en grandes letras mayúsculas. En la parte del costado del viejo guante Alvin Dark donde han tenido lugar esos cambios, el cuero está levantado y rugoso. Si piensa en el guante, si se concentra en esa porción de cuero gastado, y sus sucesivas capas de nombres, probablemente evite incurrir en alguna estupidez. Eso es, por supuesto, lo que Weylock quiere, lo que desea mucho más fervientemente que su miserable pago que Willi cometa una estupidez que se delate. ¿Cuánto hay? Pregunta Weylock al cabo de un momento. 300. Responde Willi el Ciego. 300 dólares, agente Weylock. Weylock recibe el dato con un pensativo silencio, pero retrocede un paso, y sus bocanadas de aire llegan a Weyie un tanto más difusas. Weyie, el Ciego agradece los pequeños favores. Está bien, dice Weylock finalmente. Por esta vez. Pero empieza un nuevo año, muchacho, y tu amigo Jasper, el pitufo policía, tiene un terreno en el norte del estado de Nueva York donde quiere construirse un pequeño chalé. ¿Captas la idea? Va a subir el precio. Millie, el Ciego permanece callado, pero ahora escucha muy atentamente. Si eso fuera todo, no habría inconveniente. Pero el tono de voz de Weylock induce a pensar que hay algo más. En realidad, el chalé no es lo importante, prosigue Weylock. Lo importante es que necesito una compensación mayor, si he de tratar con un farsante de mierda como tú. Una auténtica irase adueña gradualmente de su voz. No me explico cómo puedes hacer a diario una cosa así, incluso en Navidades. Una cosa es un mendigo, pero un fulano como tú, tú eres tan ciego como yo. A decir verdad, tú eres mucho más ciego que yo, piensa Weylock, pero conserva la calma y el negocio te va bien, eh. Quizá no tanto como a esos capullos del PTL, esos que cantan en el metro, pero debes sacarte limpios. ¿Cuánto mil al día en esta época del año? Dos mil. Se queda muy corto en su estimación, pero este error de cálculo es música en los oídos de Weylock Garfield del Ciego. ¿Significa que su socio capitalista no lo vigila muy de cercano y con mucha frecuencia? O al menos todavía no. Pero no le gusta la ira que nota en la voz de Weylock. La ira es como un comodino en una partida de póker. Tú eres tan ciego como yo, repite Weylock. Por lo visto, esa es la parte que realmente lo indigna. ¿Sabes qué, muchacho? Deberías seguirte una noche cuando acabes tu jornada para ver a qué te dedicas. Hace una pausa. ¿En quién te conviertes? Por un momento o Wey el Ciego deja de respirar, pero no tarda en tomar aire de nuevo. No le conviene, agente Weylock, dice. No me conviene. ¿Por qué no, Wey? Te preocupa mi bienestar, ¿verdad? Temes que mate a la pura gallina de los huevos de oro. Oye, lo que recibo de ti a lo largo del año no es gran cosa, si uno lo compara con una posible mención de honor, o incluso un ascenso. Weylock guarda silencio por un instante. Cuando vuelve a hablar, su voz adquiere un tono soñador que Wey encuentra especialmente alarmante. Podría hasta salir en el post. Heroico policía desenmascara a un desalmado petardista en la quinta avenida. Dios mío, piensa Weyie. Santo Dios, lo dice en serio. En tu guante pone Garfield, pero estoy seguro de que ese no es tu nombre. Me jugaría cualquier cosa. Perdería la apuesta. Eso dices tú, pero da la impresión de que en el costado de ese guante ha habido escrito más de un nombre. Me lo robaron cuando era niño. ¿Está hablando más de la cuenta? Es difícil saberlo. Welok, el muy hijo de puta, ha logrado cogerlo por sorpresa. Primero la llamada telefónica mientras estaba en el despacho. El bueno desde las páginas amarillas. Y ahora esto. El niño que me lo robó escribió su nombre en el guante. Cuando lo recupere, borré el suyo y puse otra vez el mío. ¿Y te lo llevaste a Vietnam? Sí, es la verdad. Si Sujivan hubiera visto el maltrecho guante Alvin Dark, ¿se habría dado cuenta de que era el de su viejo amigo Bobby? Difícilmente, pero uno nunca sabía. En todo caso, Sujivan no lo vio, al menos durante su época en la espesura, con lo cual eso no, son más que especulaciones intrascendentes. El agente Jasper Welok, en cambio, está planteando muy diversas dudas, y ninguna es intrascendente. ¿Te lo llevaste a ese valle de Asau, eh? Wigie, el ciego no contesta. ¿Welok intenta arrastrarlo a otro terreno ahora? Y Wigie Garfield, no tiene el menor interés en dejarse arrastrar por él. ¿Te lo llevaste a Tamboy? Wigie continúa callado. El post, dice Welok, y Wigie entrevé separar ligeramente las manos al gilipollas, como si encuadrase una fotografía. Policía heroico, podría estar tomándole el pelo, pero Wigie tiene sus dudas. Saldría en el post, desde luego, pero no recibiría una mención de honor, responde Wigie. Ni, por supuesto, un ascenso. De hecho, agente Welok, acabaría en la calle, buscando trabajo, podría ahorrarse presentar solicitudes en agencias de seguridad. Eso sí, un hombre que acepta sobornos no es de fiar. Ahora es a Welok a quien se le corta el aliento. Cuando vuelve a respirar, sus bocanadas de aire llegan a la oreja de Wigie el ciego con fuerza huracanada. Sus labios en movimiento prácticamente le rozan la piel. ¿Qué quieres decir? Susurra, apoyando una mano en la manga de la guerrera de Wigie el ciego. Dime qué carajo significa eso. Pero Wigie el ciego calla, mantiene las manos a los lados, la cabeza un poco inclinada hacia atrás, contemplando con atención la oscuridad que, no empezará a disiparse hasta que empiece a anoche, sir, y el semblante inexpresivo que muchos transientes interpretan como orgullo herido, como valentía sometida, pero aún intacta en cierto modo. Vale más que se ande con cuidado, agente Wéelock, piensa. El hielo sobre el que pisa es cada vez más fino. Puede que yo esté ciego, pero usted está sordo, si no lo oye crujir bajo sus pies. Advierte un leve temblor en la mano que, le sujeta el brazo. Wéelock le hunde los dedos en la carne. ¿Tienes un amigo? ¿Es eso? No, hijo de puta. Por eso enseñas tanto el sobre cuando me lo entregas. Hay por aquí cerca un amigo tuyo tomando fotografías. ¿Es eso? Vigie, el ciego sigue, sin despegar los labios. Pronuncia un sermón de silencio dirigido a Jasper, el pitufo policía. Los individuos como el agente Wéelock piensan siempre lo peor si uno les deja. Basta con darles tiempo. No intentes joderme, muchacho. Dice Wéelock con brutal fiereza, pero en su voz se aprecia un ligero tono de preocupación. La mano con que agarra la manga de la guerrera de Wigie el ciego se relaja un poco. El precio sube a 400 dólares a partir de enero, y si tratas de jugar conmigo, te enseñaré dónde está el verdadero patio de recreo. Queda claro. Wigie, el ciego sigue callado. Las bocanadas de aire dejan de azotar su oreja, y adivina qué Wéelock se dispone a irse. Pero todavía no, por desgracia. Las desagradables bocanadas se reanudan. Arderás en el infierno por lo que haces, anuncia Wéelock. Habla con total, casi ferviente, sinceridad. Lo que hago yo al aceptar tu dinero sucio es un pescado venial, pero el tuyo es mortal. Se lo he preguntado al sacerdote, así que no tengo ninguna duda. Irás al infierno, y ya veremos cuántas limosnas te dan allí. Wigie, el ciego piensa en una cazadora que Wigie y Bill se arman, ven a veces por la calle. En la espalda lleva un mapa de Vietnam, las fechas inicial y final del periodo que el dueño de la cazadora pasó allí, y esta frase cuando muera iré derecho al cielo, porque ya cumplí mi condena en el infierno. Podría apropiarse esa opinión y contestar con ella al agente Wéelock, pero no serviría de nada. Es mejor el silencio. Wéelock se marcha, y lo que Wigie piensa en este momento, que se alegra de verlo alejarse, hace asomar una infrecuente sonrisa a su rostro. Viene y se va como un fugaz, rayo de sol en un día nublado. Las 13 y 40 h, tres veces ha enrollado los billetes, y echado las monedas al doble fondo de la maleta. Esta medida desempeña en realidad una función de almacenamiento, sin que exista por parte de Wigie la menor intención de ocultar la recaudación, trabajando ya totalmente a tientas. Ya no ve el dinero, no distingue un billete de un dólar de uno de cien, pero presiente que en efecto está siendo un buen día. Sin embargo, ello no le produce la menor satisfacción. Nunca experimenta gran satisfacción. No es ese su objetivo. Pero incluso la sensación de logró que podría haber sentido otro día cualquiera queda hoy desvirtuada por la conversación con el agente Weillock. A las doce menos cuarto, una joven de agradable voz a Wigie el Ciego, le recuerda a Diana Rosale de Sacks, y le ofrece una taza de café caliente, como casi todos los días a esta misma hora. A las doce y cuarto, otra mujer, no tan joven, y probablemente blanca, le lleva un humeante tazón de caldo de pollo con fideos. Talas, gracias a las dos. La mujer blanca, lo besa en la mejilla con labios tiernos, y le desea la más feliz de las navidades. El día tiene también, no obstante, su lado negativo, como casi siempre. Alrededor de la una, un adolescente, acompañado de sus invisibles compinches, que ríen, se burlan, y hacen el payaso en torno a él. Habla a Wigie el Ciego desde la oscuridad de su izquierda para decirle que es el hijo de puta más feo que ha visto, y preguntarle luego, si lleva los guantes, porque se ha arañado los dedos intentando leer un rayador. Él, y sus amigos, se van corriendo y riendo a carcajadas. Este chiste viejo, al cabo de unos quince minutos alguien, le da un puntapié, aunque esto puede haber sido, sin querer. Sin embargo, cada vez que se aracha, la maleta sigue a sus pies. Es una ciudad de ráteros, atracadores y ladrones, pero la maleta sigue en su sitio, como siempre. Y mientras pasan las horas, piensa en Welok. El policía anterior a Welok era tratable. El que venga cuando Welok abandone el cuerpo, o lo trasladen a otro barrio quizá también lo sea. De una manera, o de otra, Welok desaparecerá. Esa es otra de las cosas que Wigie aprendió en la maleza, y entre tanto él, y el ciego, debe simbrearse como un junco en un vendaval. Pero incluso el junco más flexible se parte, si el viento sopla con demasiada fuerza. Welok quiere más dinero, pero no es eso lo que inquieta al hombre de las gafas oscuras, y la guerrera militar. Tarde o temprano todos quieren más dinero. Cuando empezó a trabajar en esta esquina, pagaba 125 dólares a la gente en Ratty. Erick and Ratty, un hombre que olía a Old Spice y Whisky como Gord Reiner, el policía del barrio durante la infancia de Wigie se arman en Aruitt, era de esa clase de gente que vive y deja vivir. Aún así, cuando se retiró en 1978, sacaba ya 200 dólares mensuales a Wigie el ciego. Y la cuestión es, que declaró que Welok estaba furioso esta mañana, furioso, y ha dicho que había consultado con un sacerdote. Esas cosas preocupan a Wigie, pero lo que más le preocupa es que Welok lo ha amenazado conseguirlo. Para ver a qué te dedicas. ¿En quién te conviertes? Estoy seguro de que ese no es tu nombre. Me jugaría cualquier cosa. Es un error andar jodiendo a los penitentes sinceros. Agente Welok, piensa Wigie el ciego. Sería menos arriesgado para usted tontear con mi mujer que con mi nombre. Mucho menos arriesgado. Con todo, Welok podía hacerlo. Al fin y al cabo, ¿qué hay más fácil que seguir a un ciego, o incluso a alguien que ve poco más que sombras? Más fácil que observarlo entrar en un hotel y dirigirse a los servicios. Que observarlo entrar en un retrete como Wigie Garfield del ciego y salir como Wigie ese armán. ¿Y si Welok era capaz incluso de descubrir su transformación de Wigie en Bill? Al contemplar esa posibilidad, lo asalta de nuevo la intranquilidad de primera hora de la mañana, la sensación de ser una serpiente después de mudar de piel. El temor de que lo hayan fotografiado mientras recibía el dinero no frenará a Welok por mucho tiempo. Y si su furia va en aumento, es imposible predecir cómo actuará, y eso asusta. Dios lo bendiga, soldado, dice una voz desde la oscuridad. Ojalá pudiera darle algo más. Es más que suficiente, señor, responde Wigie el ciego, pero sigue pensando en Jasper Welok, que huele a colonia barata y ha hablado con un sacerdote del ciego del cártel, el ciego que, en opinión de Welok, no está ciego en absoluto. ¿Cómo ha dicho? Irás al infierno, y ya veremos cuántas limosnas te dan allí. ¡Feliz Navidad, señor, y muchas gracias por su ayuda! Y el día continúa. Las 16 y 25 h. Su vista empieza a resurgir, turbia, lejana, pero ahí está. Es la señal para liar los bártulos, y marcharse. Con la espalda embarada, se arrodilla y vuelve a dejar el bastón, junto a la maleta. Enrolla y sujeta, con una goma elástica, los últimos billetes. Echa las monedas en el doble fondo, y luego guarda dentro el guante de béisbol, y el cártel adornado con espumillón. Cierra la maleta, y, con el asa en una mano y el bastón en la otra, se levanta. Ahora, la maleta pesa lo suyo, cargada como va con todo ese metal donado con la mejor intención. Las monedas se reacomodan ruidosamente en el interior, pero una vez en su nueva posición, permanecen tan inmóviles como el mineral incrustado bajo tierra. Emprende el camino quinta avenida abajo, la maleta suspendida del brazo izquierdo como un ancla con los años. Se ha acostumbrado al peso, y podría acarrearla una distancia mucho mayor, si las circunstancias así lo requiriesen. El bastón en la mano derecha tanteando con delicadeza el suelo que ha de pisar. El bastón es mágico y abre ante él en la abarrotada acera un espacio vacío, con forma de lágrima. Cuando llega a la esquina de la quinta avenida con la calle cuarenta, y tres, ya ve de hecho, este espacio. También ve el, no pasen en el semáforo, para peatones del cruce, primero palpadeante y luego estático, pero él pasa de todos modos, permitiendo que un joven bien vestido de cabello largo y con cadenas de oro lo sujete por el hombro para detenerlo. Cuidado, amigo, advierte el melenudo. Vienen coches. Gracias, señor, dice Willi el Ciego. De nada. ¡Feliz Navidad! Cuando cambie el semáforo, Willi el Ciego cruza, pasa entre los leones que montan guardia a las puertas de la biblioteca pública, continúa caminando otras dos travesías, y dobla hacia la sexta avenida. Nadie lo aborda. Nadie ha meredeado en las inmediaciones de su puesto de trabajo, observándolo recaudar las ganancias del día, aguardando la ocasión de arrebatarle la maleta y echarse a correr, aunque pocos ladrones podrían echarse a correr con esta maleta a cuestas. Una vez, en el verano de 1979, dos o tres jóvenes, negros quizá no estaba seguro. Por sus voces, parecían negros, pero aquel día recuperó la vista más lentamente. Como siempre en verano, cuando el día larga, lo abordaron y empezaron a hablarle de un modo que no acabó de gustarle. ¿No eran como los chicos que se han metido con él esta tarde? Con sus bromas sobre si se ha arañado al leer el rayador, o cómo es el póster central del Playboy en Braille. Aquellos otros jóvenes hablaban de una manera más correcta, con una extraña amabilidad casi, preguntándole cuánto había sacado pidiendo junto a San Patricio, y si por casualidad sería tan generoso de hacer un donativo a cierta asociación llamada Liga Recreativa de Polo, y si deseaba protección en el trayecto a su parada de autobús o estación de tren, o a donde fuera. Uno de ellos, tal vez un sexólogo en ciernes, le preguntó si le gustaría disfrutar de los servicios de una putita joven de cuando en cuando. Es algo que siempre levanta el ánimo, aseguró la voz de su izquierda con tono casi anhelante. Sí, señor, ya puede creerlo. Se sintió como, imaginaba, debía de sentirse un ratón cuando el gato comienza a toquetearlo con la pata, sin enseñar aún las uñas, simplemente por la curiosidad de saber cómo reaccionará el ratón, cuánto correrá y qué clase de ruidos hará cuando el terror se apodere de él. Sin embargo, Willy el ciego no se aterrorizó. Se asustó, sí, sin duda, podía decirse sin faltar a la verdad que se asustó, pero no ha sentido un terror absoluto desde su última semana en la espesura. La semana comenzó en el Valle de Asau y terminó en Dona. La semana en que los Vietcon los hostilizaron continuamente por el oeste, obligándolos a retroceder en una maniobra que no podía calificarse exactamente de retirada, atacándolos además desde los flancos mediante pequeñas escaramuzas. Arreándolos como ha ganado por un pasatizo, siempre gritando desde los árboles, a veces riéndose ocultos en la selva, a veces disparando, a veces aullando en la noche. Los hombrecillos que no están ahí, los llamaba suyivan. No hay nada comparable a la invisible presencia de esos hombrecillos, y su día de más profunda ceguera en Manhattan no es tan oscuro como aquellas noches posteriores a la muerte de su capitán. Ser consciente de eso fue la ventaja de Willie el Ciego y el error de aquellos jóvenes. Se limitó a levantar la voz, hablando como quien se dirige a un numeroso grupo de viejos amigos reunidos en una gran sala. Oigan, como dijo a las sombras que flotaban por la acera. Oigan, ¿ve alguien a un policía cerca? Creo que estos jóvenes tienen intención de robarme. Con eso bastó, tan fácil como arrancar un gajo de una naranja pelada. Los jóvenes que lo rodeaban desaparecieron tan de repente como una brisa fresca. Ojalá pudiera resolver el problema del agente Güelloc con igual facilidad. Las 16 y 40 h. El Ceratón Gotham, en la esquina de la calle 40 con Broadway, es uno de los hoteles de lujo más grandes del mundo. Y en el vestíbulo miles de personas van de un lado a otro bajo la gigante escaraña de luces. Persiguen aquí sus placeres y entierran allí sus tesoros, ajenas a los villancicos que suenan por los altavoces, al rumor de las conversaciones procedentes de los tres restaurantes y los cinco bares, a los ascensores panorámicos que suben y bajan por sus huecos como pistones de un exótico motor de cristal. Y al ciego que se abre, pasó entre ellas con su bastón hacia unos sepulcrales servicios de caballeros del tamaño de una estación de metro. Ahora lleva el adhesivo vuelto hacia adentro, y es tan anónimo como puede serlo un ciego. En esta ciudad, eso significa muy anónimo. Aún así, piensa al entrar en uno de los retretes y sacarse la guerrera, volviéndola ya del revés. ¿Cómo es que nadie me ha seguido ni una sola vez después de tantos años? Que nadie se ha fijado ni una sola vez en que el ciego que entra y el hombre evidente que sale son de la misma estatura y llevan la misma maleta. En Nueva York casi nadie se fija en nada que no sean sus propios asuntos. A su manera, todos son tan ciegos como Willy el ciego. Saliendo de las oficinas, inundando las aceras, entrando en tropele en las estaciones de metro, causan repulsión y a la vez tristeza. Son como topos, abandonando sus madrigueras destruidas por el arado de un labrador. Ha visto en incontables ocasiones esta clase de ceguera, y sabe que es una de las razones de su éxito, no la única, desde luego. No todos son topos, y Willy lleva mucho tiempo tentando a la suerte. Toma precauciones, claro que sí, y muchas, pero, aún así, hay momentos como este, por ejemplo, aquí sentado con los pantalones abajo, desenroscando el bastón blanco para guardarlo en que sería fácil atraparlo, robarlo, desenmascararlo. Willy tiene razón respecto al post. La historia les encantaría. Se ensañarían con él. Nunca comprenderían, nunca querrían siquiera comprender, ni escucharían su versión. ¿Qué versión? ¿Y por qué nada de eso ha ocurrido aún? Gracias a la intervención de Dios, cree. Porque Dios es bueno. Dios aprieta pero no ahoga. Willy no se atreve a confesar sus pecados, pero Dios parece comprenderlo. La expiación y la penitencia requieren tiempo, pero a él se le ha concedido ese tiempo. Dios lo ha acompañado en todos los pasos del camino. En el retrete, todavía entre identidades, cierra los ojos y reza, primero dando gracias, luego pidiendo consejo, después dando gracias de nuevo. Concluye su oración como siempre, en un susurro que sólo Dios y el oyen, si muero en zona de combate, méteme en una bolsa y manda mi cuerpo a casa. Si muero en pescaro, cierra los ojos y acéptame. Sí. Amén. Abandona el retrete, abandona los servicios, abandona el resonante alboroto del ceráton Gottam, y nadie se acerca a él para decirle disculpe, pero, no era usted ciego hace un momento. Nadie lo mira dos veces cuando salía a la calle, acarreando la voluminosa maleta como si pesara diez kilos, en lugar de casi cincuenta. Dios vela por él, ha empezado a nevar. Camina lentamente bajo la nieve, transformado una vez más en Uygie se arman, cambiándose la maleta de mano con frecuencia, un hombre como tantos, cansado al final de su jornada. Mientras avanza, continúa pensando en su inexplicable éxito. Hay unos versículos del Evangelio según San Mateo que se ha grabado en la memoria son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Está también el dicho de que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Es el el tuerto. Dejando a Dios de lado, ¿acaso ha sido ese el secreto práctico de su éxito durante tantos años? Quizá sí, quizá no. En todo caso, ha recibido protección. Y en ningún caso cree que pueda dejar a Dios de lado. Dios forma parte de su historia. Dios lo marcó en 1960 cuando primero secundó a Rirolin en sus burlas a Carol, y más tarde, la sujetó mientras él la golpeaba. Aquel pecado nunca se ha borrado de su mente. Lo ocurrido en la arboleda cercana al campo B es el origen de todos los demás. Incluso conserva el guante de Bobby Garfield para que lo ayude a recordarlo. Willie no sabe dónde para Bobby en la actualidad, ni le importa. Siguió el rastro a Carol mientras pudo, pero Bobby le trae sin cuidado. Bobby dejó de importarle en cuanto ayudó a Carol. Willie lo vio ayudarla. Willie no se atrevió a salir y ayudarla él mismo, temía las represalias de Harry, temía los posteriores comentarios del resto de los chicos, temía quedar excluido, pero Bobby sí se atrevió. Bobby la ayudó entonces. Bobby castigó a Harry un tiempo después, aquel mismo verano, y gracias a esos dos gestos probablemente gracias sólo al primero, de hecho, Bobby salió bien librado, salió airoso. Hizo lo que Willie no se atrevió a hacer, asumió la responsabilidad, y salió airoso, salió bien librado. Y ahora Leto responde a Willie a hacer el resto. Y es una labor ingente. El arrepentimiento es un trabajo a jornada completa. Tanto es así que a duras penas puede llevarlo al día ni aún dedicando a ello sus tres identidades. Con todo, no puede decir que viva sumido en un continuo pesar. A veces se ve a sí mismo como el buen ladrón, el que se reunió con Jesucristo en el cielo aquella misma noche. La tarde del viernes está uno desangrándose en el rocoso Golgota, y la noche de ese mismo día toma un té con bollos en compañía del rey. A veces alguien le da un puntapié, a veces alguien lo empuja, a veces lo asalta la preocupación de que le roben. ¿Y qué? ¿Acaso no representa él a todos aquellos que sólo pueden permanecer en la sombra, mirando pasivamente mientras el mal se comete? ¿No recogió él en nombre de todos ellos el guante modelo Alvin Dark de Bobby en 1960? Sí, lo hizo. Dios lo bendiga. Y ahora ellos depositan su dinero en ese guante mientras él permanece inmóvil, ciego, frente a la catebral. Él ruega por ellos. Saron lo sabe. Pero, ¿qué sabe Saron exactamente? Una parte. Sí. William no podría decir si es mucho o poco. Pero sin duda sabe lo suficiente para proporcionarle el espumillón. Lo suficiente para decirle que está guapo con su traje de Paul Stuart y su corbata azul de sulca. Lo suficiente para desearle un buen día y recordarle que compre el ponche de huevo. Es suficiente. Todo va bien en el mundo de William salvo por Jasper Oelok. ¿Qué va a hacer con Jasper Oelok? ¿Deberías seguirte una noche cuando acabes tu jornada? Susurra Oelok a su oído cuando William se cambia de mano la maleta cada vez más pesada. Ahora le duelen ya los dos brazos. Se alegrará de llegar a su edificio para ver a qué te dedicas. ¿En quién te conviertes? ¿Qué va a hacer exactamente con Jasper, el pitufo policía? ¿Qué puede hacer? No lo sabe. Las 17 y 15 h. El joven perigüeño del mugriento suéter rojo se ha marchado hace tiempo y otro papá Noel callejero ha ocupado su lugar. William reconoce sin dificultar al tipo regórde que en este momento echa un dólar en el tarro del papá Noel. —¡Eh, Ralphie! exclama. Ralph Williamson se vuelve. En cuanto reconoce a Williamson se le ilumina el semblante y alza una mano enguantada. Ahora nieva con mayor intensidad. Con las alegres luces de la calle alrededor y el papá Noel al lado, Ralph parece la figura central de una postal navideña. O quizá un personaje de Dickens, un Bob Ratchett contemporáneo. —Hola William, ¿qué tal? —Como una casa en llamas, responde William, acercándose a Ralph con una cordial sonrisa. Deja la maleta en el suelo con un grumido, rebusca en el bolsillo de los pantalones y encuentra un dólar para el tarro de papá Noel. Probablemente no, es más que otro sinvergüenza, y tiene el gorro apolillado. Pero, ¿qué más da? ¿Qué llevas ahí? —pregunta Ralph, mirando la maleta de William mientras juguetea con la bufanda. —Se diría que has atracado la hucha de algún niño. —No, son sólo bobinas de calefacción, contesta William. —Unas mil, por lo menos. —Trabajarás hasta Navidad. —Sí, dice William, y de pronto acude a su mente una tisbota de idea en cuanto a Welock. —Apenas un fugaz destello, visto y no visto, pero por algo se empieza. —Sí, justo hasta Navidad. —Ya sabes, no hay descanso para los malvados. El rostro ancho y afable de Ralph se contrae en una sonrisa. —Dudo que seas muy malvado. —Widdy le devuelve la sonrisa. Nunca se sabe qué clase de perversidades se esconde en el corazón de un técnico en calefacción y refrigeración, Ralphie. Probablemente me tome unos días de vacaciones después de Navidad, eso sí. Creo que sería buena idea. —Irás al sur. —A Florida, quizá. —Al sur. —Widdy parece sorprendido, y de pronto se echa a reír. —¿Ah no? —¿Eso no es para mí? —Tengo muchas cosas que hacer en casa. Uno debe mantener su casa en buen estado, o si no, el día menos pensado, con una ventolera, se descaen las paredes encima. —Supongo. Ralph se sube la bufanda para cubrirse las orejas. —¿Nos veremos mañana? —Dalo por hecho, asegura Widdy, y tiende la mano enguantada con la palma abierta. —Venga esos cinco. Ralphie le da una palmada y vuelve la mano hacia arriba con una sonrisa tímida pero expectante. Widdy responde con otra palmada. —¿Qué te ha parecido eso, Ralphie? —¿Me ha gustado tanto que tengo que repetir? —exclama Ralph, y palmea la mano de Widdy con verdadera autoridad. Widdy lanza una carcajada. —Eres único, Ralph. —¿Tú ganas? —Tú también eres único, Widdy, afirma Ralph, hablando con una remilgada seriedad que resulta graciosa. —Feliz Navidad. —Lo mismo digo. Widdy se queda por un momento donde está viendo avanzar penosamente a Ralph bajo la nevada. Junto a él, el papá Noel callejero produce un monótono cintineo con su campanilla. Widdy coge la maleta y se dirige hacia la puerta del edificio. De repente algo le llama la atención y se detiene. —Llevas la barba torcida, dice al papá Noel si quieres ganarte a la gente, arréglate esa jodida barba. Entra en el edificio. Las 17 y 25 H. En el cuarto del material de calefacciones y refrigeraciones Midkun hay una enorme caja de cartón. Contiene sacas de tela de las que utilizan los bancos para guardar las monedas. Por lo general, dichas sacas llevan estampado el nombre de un banco, pero estas en concreto tono, ya que Widget las encarga directamente a la empresa de Monsville, Virginia Occidental, que las fabrica. Abre la maleta, separa rápidamente los rollos de billetes que se llevará a casa en su malet y Marc Cross, y a continuación llena cuatro sacas de monedas. En un rincón del cuarto del material se alza un armario metálico viejo y desportillado en cuya puerta se lee el rótulo piezas. Y Diego lo abre, no hay cerrojo con el que lidiar, y revela unas cien sacas más llenas de monedas. Una docena de veces al año él y Saron recorren las iglesias del centro, metiendo las sacas a través de las ranuras para don nativos, o en los buzones, para entrega de paquetes, y si no caben, simplemente las dejan junto a la puerta. La mayor parte se la lleva siempre la catedral de San Patricio, donde él pasa sus días con unas gafas de sol y un cartel. Pero no todos los días, piensa mientras se desviste. No tiene que ir allí todos los días, y vuelve a considerar la posibilidad de que Bill, Willi y Willi Garfield el Ciego se tomen unas vacaciones durante la semana posterior a Navidad. En esos días quizá encuentre la manera de librarse de la gente y Willock, de perderlo de vista. Salvo que no puedo matarlo, Musita con tono de reproche. Si lo mato, estoy jodido. Pero estar jodido no es su mayor preocupación. Condenarse es lo que a él le preocupa. En Vietnam, matar era otra cosa, o parecía otra cosa, pero esto no es Vietnam, no es la espesura. ¿Acaso va a echar por tierra tantos años de penitencia? Dios está poniéndolo a prueba, a prueba, a prueba. ¿Hay alguna solución? ¿Sabe que la hay? Tiene que haberla. Es solo que, y perdón por el chiste fácil, está demasiado ciego para verlo. Para empezar, ¿puede encontrar a ese hijo de puta con pretensiones de superioridad moral? Sí, claro, ese no es el problema. Puede encontrar a Jasper, el pitufo policía, sin mayor dificultad. Puede encontrarlo cuando quiera. Le basta conseguirlo a donde quiera que, sea que se despoja de la pistola y los zapatos y apoya los pies en un escabel, pero una vez allí, ¿qué? Cávila al respecto mientras se aplica una crema desmaquilladora y luego, decide aparcar sus preocupaciones. Saca de su cajón el libro de contabilidad correspondiente al periodo de noviembre-diciembre, se sienta a la mesa, y durante veinte minutos, escríbeme arrepiento de todo corazón por haber hecho daño a Carol. Llena una página entra, de arriba a abajo, y de margen a margen. Deja el libro en su sitio, y se pone la ropa de Bill Searman. Al guardar las botas de Willie el Ciego, su mirada se posa en el álbum de recortes con la tapa roja. Lo extrae, lo coloca en lo alto del archivador, y abre la tapa marcada con una única palabra en letras doradas recuerdos. En la primera página está la partida de nacimiento, William Robert Searman. Nació el 4 de enero de 1946, con las pequeñas huellas en tinta de sus pies. Ocupa las hojas siguientes fotografías de él con su madre. Fotografías de él con su padre Pat Searman. Sonriendo como si nunca hubiera volcado la trona de su hijo con el niño en ella ni golpeado a su esposa con una botella de cerveza. Fotografías de él con sus amigos. Harry Dolin es el que cuenta con más amplia representación. En una instantánea, Harry, a los ocho años, trata de comerse un trozo del pastel de cumpleaños de Willie con una venda en los ojos prenda, sin duda de algún juego infantil. Harry tiene las mejillas manchadas de chocolate, ríe y parece incapaz de un mal pensamiento. Willie se estremece al contemplar esa cara risueña, sucia, y con los ojos vendados. Verla casi siempre le produce un escalofrío. Pasa la hoja y salta directamente hacia el final del álbum, donde están las fotografías y recortes de Carol Ferber que ha reunido a lo largo de los años Carol con su madre. Carol sonriendo nerviosamente con su hermano recién nacido en brazos. Carol y su padre el vestido con el uniforme azul de la marina y fumando un cigarrillo. Ella mirándolo con expresión de asombro. Carol con el grupo de animadoras del Instituto Aruik, captada en pleno salto, agitando un pompón con una mano y evitando con la otra que se le levante la falda a plisada. Carol y Wansu iban sentados en tronos de papel de aluminio en 1965, el año en que fueron elegidos reina y rey de las nieves en un baile organizado por los alumnos de los dos últimos cursos del Instituto Aruik. Parecen la pareja de una tarta nupcial, piensa Willi cada vez que ve la vieja y amarillenta foto de periódico. Ella luce un vestido sin tirantes, mostrando unos hombros perfectos. No se advierte el menor indicio de que en una ocasión, varios años antes, el hombro izquierdo estuviera durante un rato horrorosamente deformado, sobresaliendo como la doble joroba de una bruja. Antes del último golpe lloró, lloró mucho, pero el mero llanto no bastó para disuadir a Riroin. En ese último golpe, echó el bate atrás completamente, y cuando lo descargó contra el cuerpo de ella, se oyó un ruido semejante al que produce un mazo de carnicero al golpear un trozo de resení descongelado. Y entonces ella lanzó un alarido, un alarido tal que Harry huyó a todo correr, sin volverse siquiera a comprobar, si Woody y Richie o Meara lo seguían. Puso pies en polvorosa, Harry dolin, torrió como una liebre. Pero, ¿y si no lo hubiera hecho? ¿Y si Harry, en lugar de escapar, hubiera dicho sujetadla, chicos, no aguanto esos gritos, voy a hacerla callar, dando a entender que se proponía asestarle un nuevo golpe, esta vez en la cabeza? ¿La habrían sujetado? ¿La habrían sujetado para él aun en tales circunstancias? Bien sabes que sí, piensa, abatido. La penitencia es tanto por aquello que hiciste como por aquello de lo que te libraste, no. Luego aparece Carol Herbert con su vestido de graduación. Primavera, 1966. Reza la fecha. En la página contigua, hay un recorte del journal de Arwich con la referencia Octonio, 1966. En la imagen que acompaña a la noticia, se la ve también ahí allá, pero esta versión de Carol, parece distar un millón de años de la joven con su vestido de graduación, la joven con el diploma en la mano, los zapatos blancos, y la mirada baja en actitud pudorosa. La foto del periódico muestra a una chica exaltada y sonriente, con la vista fija en la cámara. En apariencia, ni siquiera nota la sangre que le corre por la mejilla izquierda. Exhibe el símbolo de la paz. Esa chica vaya camino de Damburi, esa chica lo tiene todo a punto para Damburi. En Damburi murió gente, fue una carnicería, y Willy no duda que él es en parte responsable. Toca la imagen de la chica exaltada, sonriente y ensangrentada, con una pancarta en la que se le fina el asesinato, sólo que ella, en lugar de ponerle fin, participó en él, y sabe que en último extremo su rostro es el único que importa, su rostro es el espíritu de la época. 1960 Sentezumó. Aquí está el fuego. Aquí está la muerte con sangre en la mejilla y una sonrisa en los labios y una pancarta en la mano. Aquí está la arraigada demencia que culminó en Damburi. El siguiente recorte es toda la primera plana del periódico de Damburi. La ha plegado tres veces, ¿para qué que va en el álbum? La mayor de las cuatro fotografías muestra a una mujer en medio de una calle, gritando y alzando las manos ensangrentadas. Detrás de ella se ve un edificio de ladrillo que se ha resquebrajado como la cascara de un huevo. Verano, 1979, ha escrito Willy al lado. Una bomba causa seis muertos y catorce heridos en Damburi y un grupo radical reivindica el atentado. Los daños personales no fueron intencionados, informó a la policía una voz de mujer mediante una llamada anónima. El grupo Estudiantes Militantes por la Paz se autodenominaba colocó la bomba en una sala de conferencias del campus de Uconenamburi. El día de la explosión la empresa de productos químicos Colman realizaba allí entrevistas de trabajo entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde. Al parecer, la bomba debía estallar a las seis de la madrugada cuando el edificio se hallaba vacío. No estalló. A las ocho y otra vez a las nueve, alguien algún miembro del EMP cabe suponer teléfono al servicio de seguridad del campus para advertir de la existencia de una bomba en la sala de conferencias de la primera planta. Se llevó a cabo un superficial registro y se consideró innecesario el desalojo. Con esta, eran ya 83 las amenazas de bombas recibidas. Este año, declaró un guardia de seguridad del campus cuya identidad no se dio a conocer. No se encontró ninguna bomba. Aunque más tarde el EMP insistió con vehemencia en que se había informado del lugar exacto en que estaba colocada el conducto del aire acondicionado del lado izquierdo de la sala. Existían pruebas pruebas convincentes. Como mínimo para Wiggy se arman de que a las doce y cuarto, cuando se interrumpieron las entrevistas de trabajo hasta después del almuerzo, una joven intentó a riesgo de su propia vida retirar la bomba sin detonar. Permaneció quizá diez minutos en la sala vacía hasta que, pese a sus protestas, un joven de pelo largo la obligó a salir de allí. Los vio un portero que más tarde identificó al hombre como Raymond Fiegler, dirigente del EMP. Identificó a la mujer como Carol Ferber. A las dos menos diez de esa tarde, la bomba estalló por fin. Dios bendiga a los supervivientes. Dios bendiga a los muertos. Wiggy pasa la hoja. A continuación viene un titular del Oklahoma de Oklahoma City. Abril de 1971. Tres extremistas muertos tras un tiroteo en un control policial los cabecillas podrían haber escapado por unos minutos, declara el agente Turman Delphi, encargado del caso. Los cabecillas eran Oneis allí M.S. Bride, Charlie Golden alias El Pato, El Escurridis o Raymond Fiegler y Carol. En otras palabras, el resto de los miembros del EMP. Los M.S. Bride y Golden murieron en Los Ángeles seis meses después. Con la casa en llamas, alguien seguía disparando y lanzando granadas desde el interior. Entre los escombros de la casa incendiada no aparecieron los cuerpos de Fiegler y Carol, pero el equipo técnico de la policía halló una gran cantidad de sangre del grupo A positivo. Un grupo sanguíneo poco común. El grupo sanguíneo de Carol Ferber. ¿Muerta o viva? ¿Viva o muerta? No pasa un solo día sin que Willy se haga esta pregunta. Aun sabiendo que debe dejarlo ya, que debe volver a casa, que Saron se preocupará, si no la telefonía al menos telefoneará. Desde abajo telefoneará. Ella tiene razón. Willy es una persona muy digna de confianza. Dirige la mirada a la siguiente página. En un recorte del Times de Los Ángeles, aparece la fotografía de la casa de Benefit Tread reducida a cenizas. Y sobre allá el titular, reza tres de los doce de Danbury, mueren en el Ea Este. La policía especula con un posible asesinato suicidio patado. Solo Fiegler y Gerber siguen, sin aparecer excepto que la policía pensaba que por lo menos Carol había muerto. Eso se desprendía del artículo. En su momento, también Luigi lo daba, por supuesto, toda aquella sangre. Sin embargo, ahora, muerta o viva, viva o muerta, a veces, su corazón le susurra que esa sangre no significa nada, que ella escapó de la pequeña casa de madera mucho antes de que se cometieran allí los últimos actos de demencia. En otras ocasiones cree lo mismo que la policía que ella y Fiegler escaparon de los otros después del primer tiroteo, antes de que la casa quedara rodeada. Que ella bien murió a causa de las heridas sufridas en ese primer tiroteo, bien fue asesinada por Fiegler porque representaba un estorbo en la huida. Según esta hipótesis, la chica exaltada con sangre en la mejilla y la pancarta en la mano ahora, sólo es probablemente un saco de huesos cosiéndose en algún lugar del desierto al este del sol y al oeste de Tonopah. Luigi toca la fotografía de la casa quemada de Benefit Strait y de pronto un nombre acude a su memoria, el nombre de la persona que posiblemente evitó que Donua se convirtiera en otro Milai o en otro Miki, Zlocum. Ese era su nombre, sí, Zlocum. Es como si las vigas enegrecidas y las ventanas rotas se lo hubieran susurrado. Luigi cierra el álbum y lo guarda sintiéndose en paz. Acaba de ordenar lo que necesita ser ordenado en el despacho de calefacciones y refrigeraciones Midtun, y luego desciende con cuidado por la trampilla hasta hacer pie en la escalera de mano colocada debajo. Coge el maletín por el asa y tira de él. Baja al tercer peldaño y vuelve a colocar en su sitio la trampilla y el panel del techo. Él no puede hacer nada. Nada permanente. Contrae la gente Jasper o elok. Pero Slokum sí podría. Sí, Slokum podría, sin duda. Slokum era negro, claro, pero, ¿qué más da? De noche todos los gatos son pardos. Y para los ciegos no son de ningún color. ¿Representa un gran esfuerzo transformarse de Luigi Garfield el ciego en Luigi Slokum el ciego? No, ni mucho menos. Es coser y cantar, en realidad. ¿Oyes lo que yo oigo? Canta en voz baja mientras pliega la escalera de mano y la guarda, pues, lo que yo vuelo, saboreas lo que yo saboreo. Cinco minutos después, cierra la puerta de analistas inmobiliarios de los estados del oeste, echando los tres cerrojos, y se aleja por el pasillo. Cuando entra en el ascensor, piensa ponche de huevo, no te olvides. Los Allen y los Dubray y también Canela, dice de viva voz. Las otras tres personas que bajan en el ascensor vuelven la cabeza, y Bill esboza una tímida sonrisa. Fuera, dobla en dirección a la estación Grand Central, pensando solo en una cosa. Cuando la nieve le azota la cara y se sube el cuello del abrigo, el papá no el plantado. Ante el edificio, se ha arreglado la barba. 24h Saron MMM La voz de allá suena soñolienta y lejana. Tras marcharse por fin los Dubray alrededor de las once, han hecho el amor prolongada y lentamente, y ahora ella empieza a adormecerse. No importa. También a él comienza a vencerle el sueño. Tiene la sensación de que todos sus problemas van resolviéndose por sí solos, o de que Dios va resolviéndolos. Puede que después de Navidad, me tome una semana de descanso. Haré un poco de inventario. Tantearé sitios nuevos. Estoy planteándome un cambio de zona. No es necesario que ella sepa que podría dedicarse Willy Eslocum en la semana previa a Año Nuevo. No haría más que preocuparse, y, quizá, o quizá no, Bill no tiene interés alguno en saberlo con certeza, sentirse culpable. Estupendo, dice ella. De paso puedes ir algún día al cine, ¿no te parece? Sharon busca tientas en la oscuridad, y le toca un brazo. Trabajas demasiado. Un silencio. Además, te has acorrado del ponche de huevo. Estaba segura de que se te olvidaría. Estoy muy contenta contigo, cariño. Él sonríe en la oscuridad, incapaz de contenerse. El comentario es tan propio de Sharon. Los Hayen no están mal, pero los Dubra y son aburridos, ¿no crees? Pregunta ella. Un poco, concede él. Si el vestido de ella hubiera sido sólo un poco más escotado, habría encontrado trabajo en un bar de toples. Él no contesta, pero vuelve a sonreír. Esta noche ha estado bien, ¿verdad? Pregunta ella. No se refiere a la cena. Sí, magnífico. ¿Has tenido un buen día? No he tenido ocasión de preguntártelo antes. Aceptable, Sharon. Te quiero, Bill. ¿Y yo a ti? Buenas noches. Buenas noches. Cuando empieza a adormecerse, se acuerda del hombre del jersey rojo de cuello alto. Se queda dormido sin darse cuenta, y el recuerdo se funde fácilmente con los sueños. Los años 69 y 70 fueron los peores, dice el hombre del jersey rojo. Yo estuve en la colina de la hamburguesa con el 3,187. Perdimos un gran número de hombres excelentes. De pronto se alegra. Pero tengo esto. Del bolsillo izquierdo del abrigo, extrae una barba blanca colgada de un cordel. Y esto. Del bolsillo derecho, saca un vaso de papel medio aplastado, y lo agita. En el fondo tintinean unas cuantas monedas. Así que ya ve, añade, ya desvaneciéndose. Incluso la vida más ciega tiene sus compensaciones. A continuación, el sueño mismo se desvanece, y Bill Searman duerme profundamente hasta las seis y cuarto de la mañana siguiente, cuando la radio lo despierta con los acordes del tamborilero. 1999 Cuando alguien muere, pensamos en el pasado. 1999 ¿Qué hacemos en Vietnam? Cuando alguien muere, pensamos en el pasado. Su Ji probablemente lo sabía ya desde hacía años. Pero la idea no cobró forma de postulado consciente en su pensamiento hasta el funeral de Pax. Habían transcurrido 26 años desde que los helicópteros recogieron su último cargamento de refugiados algunos suspendidos fotogénicamente de los patines de aterrizaje en el tejado de la embajada estadounidense en Saigón. Y casi 30 desde que Unwei evacuó de la provincia de Donahuan Su Ji Van Su Ji Van y Yie Se Arman y una docena más de hombres. Su Ji Van y su conocido de la infancia reencontrado allí por arte de magia habían sido héroes esa mañana cuando los helicópteros cayeron del cielo. Por la tarde del mismo día fueron otra cosa muy distinta. Su Ji se recorraba a sí mismo tendido en el palpitante suelo del Wei suplicando a gritos que alguien le quitara la vida. También recorraba los gritos de Willi. «Estoy ciego», gritaba Willi. «Joder, estoy ciego». Finalmente Su Ji comprendió, aun con las tripas colgando como rollos grises de cuerda y la entrepierna destrozada, que nadie iba a hacer lo que pedía, ni él sería capaz de hacerlo por sí solo. Al menos, no con la presteza que él deseaba. Así que rogó a alguien que lo librara como mínimo de la mamá San, eso sí podían concedérselo, o no. Podían bajarla a tierra, o simplemente lanzarla al vacío, porque no. ¿Acaso no estaba ya muerta? El problema era que ella no dejaba de mirarlo, y aquello empezaba ya a pasarse de la raya. Cuando, una vez llegados al punto de encuentro conocido como Ciudad Pipí, los trasladaron a él, a Searmann, y a otra media docena de heridos, los que se hallaban en peor estado. A un helicóptero del servicio de evacuación médica, los pilotes de los Ways, debieron de alegrarse de verlos marchar. Hartos ya de tanto griterío, Suji comenzaba a darse cuenta de que ninguno de los otros, veía a la vieja, mamá San sentada en cuclillas allí en la cabina. La vieja mamá San de cabello blanco vestida con pantalones verdes, blusón anaranjado, y aquellas extrañas y chillonas zapatillas chinas de media caña, una especie de botas de baloncesto de intenso color rojo. La vieja mamá San era la mujer con quien Malenfant había tenido una cita, la gran cita del incomparable Taur. Aquel día, unas horas antes, Malenfant había penetrado en el claro junto con Suji, Dieffenbacher, Schlislocum, y los otros, sin darle importancia a los amarillos que les disparaban desde la maleza, sin darle importancia a aquella espantosa semana de fuego de mortero, francotiradores, y emboscadas. Malenfant tenía madera de héroe, y Suji tenía también madera de héroe, y de pronto, sorpresa, Ronnie Malenfant era un asesino. El chico del San Gabriel que tanto intimidaba a Suji, y sus amigos en la infancia, le había salvado la vida, y se había quedado ciego, y él, Suji, yacía en el, suelo de un helicóptero con las tripas sondeando al viento. Como siempre decía Ardlin Pleter, el famoso presentador de televisión, eso demostraba una vez más lo rara que es la gente. «Que alguien me mate», gritaba Suji en aquella tarde luminosa y horrible. «Que alguien me pegue un tiro, por amor de Dios, dejadme morir». Pero no murió. Los médicos lograron salvarle uno de los dos testículos, y en la actualidad había días en los que incluso se alegraba de seguir con vida. Las puestas de sol despertaban en él esa sensación de bienestar. Le gustaba ir al fondo del apartamiento, donde guardaban los coches que pondrían a la venta, pero aún no habían reparado, y quedarse allí, viendo ponerse el sol. Pura sensiblería, desde luego, pero para él era el mejor momento del día. En San Francisco, Willy estaba en la misma sala que él, y lo visitaba a menudo, hasta que el ejército, muy sabiamente, trasladó al teniente Searman a otro hospital. Hablaron durante horas de los viejos tiempos en Haruit, y de conocidos comunes. Un día los retrato juntos, un fotógrafo de asociatepres, Willy sentado en la cama de Suji, los dos riendo. Por entonces Willy estaba mejor de la vista, pero aún no del todo recuperado. Willy había confiado a Suji que se temía que nunca volvería a ver como antes. El artículo que acompañaba a la fotografía era un tanto estúpido, pero, ¿cuántas cartas recibieron a raíz de su publicación? Dios santo, más de las que eran capaces de leer. Suji concibió incluso la absurda esperanza de que Carol le escribiese, pero naturalmente no lo hizo. Corría la primavera de 1970, y Carol Gerber debía de estar ocupada fumando hierba y haciendo mamadas a los hippies antivelicistas mientras a su exnovio del instituto le volaban los huevos en la otra punta del mundo. Tienes razón, Art, la gente es muy rara y los jóvenes dicen las cosas más sorprendentes. Cuando Willy se marchó, la vieja mamá San continuó allí. La vieja mamá San no tenía intención de irse. Durante los siete meses que suji pasó en el hospital de veteranos de San Francisco, esa mujer se presentaba allí todos los días y todas las noches. Su más continua visitante en aquel periodo interminable en que el mundo entero parecía oler a orina y él tenía el corazón desgarrado. A veces aparecía vestida con un numu a la agua llana como la anfitriona de un demencial luau. Otras veces lucía una de esas horrendas faldas verdes de golf y un corpiño que dejaba al descubierto sus esqueléticos brazos. Pero en la mayoría de los casos llevaba la misma indumentaria que el día de su muerte a manos de Malenfant los pantalones verdes, el blusón anaranjado, las zapatillas rojas con símbolos chinos. Un día de ese verano desplegó el trónicle de San Francisco y vio a su exnovia en primera plana. Ella y sus amigos hippies habían matado en Damburía varios estudiantes y algún que otro empleado del departamento de selección de personal de una empresa. Su exnovia era conocida ahora como Carol la Roja. Su exnovia era una celebridad. ¿Mala puta? masculló, doblando el periódico por la mitad sucesivas veces. Mala puta de mierda. Con el periódico reducido ya a una bola, se disponía a lanzarlo al otro extremo de la sala, y de pronto allí estaba su nueva novia, allí estaba la vieja mamá San, sentada en la cama de al lado, mirando a Suji con sus ojos negros. Al verla, Suji se desmoronó por completo. Cuando acudió la enfermera, Suji no quiso o no pudo explicarle por qué lloraba. Sólo una cosa, sabía con absoluta certeza, el mundo se había vuelto loco y él necesitaba un sedante. Por fin, la enfermera fue en búsqueda de un médico para que le administrara el sedante, y lo último que Suji vio antes de dormirse, fue la mamá San, la jodida mamá San sentada en la cama de al lado con sus amarillas manos sobre el regazo verde de poliéster, sentada allí observándolo. También atravesó con él el país, lo acompañó durante todo el viaje de regreso a Connecticut, acomodándose en un asiento vacío al otro lado del pasillo de la cabina de clase turista de un 747 de Unite de Irlines. Iba sentada junto a un hombre de negocios que no la veía, como tampoco la habían visto la tripulación de Luen y Willis se arman ni el personal del hospital. La mujer había tenido una cita con Malenfant en Dona, pero ahora era la novia de John Sujivan, y no apartaba de él sus ojos negros. Sus dedos amarillos y arrugados permanecían siempre cruzados sobre el regazo, y sus ojos negros permanecían siempre fijos en Suji. Treinta años ya. Mucho tiempo, sin duda. Pero a medida que pasaron esos años, Suji fue viéndola cada vez menos. Cuando regresó a Arwich en otoño de 1970, veía una la vieja, mamazan prácticamente a diario, comiéndose un territo caliente en el Commonwealth Park, junto al Campo B, o al pie de la escalera de hierro que ascendía a la estación donde iban, y venían los viajeros de los trenes de cercanías, o simplemente paseando por Mainstreet, y siempre mirándolo. En una ocasión, no mucho después de conseguir su primer empleo posterior a la guerra de Vietnam vendiendo coches, claro está. En realidad, era lo único que sabía hacer, vio a la vieja, mamazan sentada en el asiento del pasajero de un Fordelete de 1968 con el rótulo aprecio de ganga pintado en el parabrisas. Empezará a comprenderla a su debido tiempo, había pronosticado el psiquiatra en San Francisco, negándose a decir mucho, más pese a la insistencia de Suji. El psiquiatra quería oírlo hablar de los helicópteros que habían entrado en colisión, y caído desde el cielo. Quería saber por qué Suji aludía a Malenfant tan a menudo como el hijo de pura de la baraja Suji no se lo explicó. Quería saber si Suji tenía aún fantasías sexuales, y en tal caso, si eran mucho más violentas que antes. A Suji le caía relativamente bien. El psiquiatra, Conroy, se llamaba, pero no por eso, no alteraba el hecho de que fuera un gilipollas. Una vez, casi al final de su estancia en San Francisco, estuvo a punto de hablarle de Carol al doctor Conroy. No obstante, se alegraba de no haberlo hecho. No sabía qué pensar de su exnovia, y menos aún que decir conflicto. Era la palabra que Conroy empleaba para definir ese estado. La había llamado mala puta de mierda, pero en aquellos tiempos el mundo entero estaba hecho una mierda, o no. Y si alguien sabía con qué facilidad podía desencadenarse y escapar a todo control, una conducta violenta, ese era Juan Sujivan. Respecto a su exnovia, sólo podía decir con seguridad que esperaba que la policía no la matara cuando por fin los atrapase a ella y a sus amigos. Gilipollas, o no. El doctor Conroy no andaba del todo equivocado en cuanto a que Suji iría comprendiendo a la vieja, mamá San con el paso del tiempo. Lo más importante era comprender, a un nivel visceral, que la vieja, mamá San no estaba allí. Mentalmente, asumir ese dato básico era fácil, pero sus vísceras aprendían con mayor lentitud, posiblemente porque habían quedado al descubierto en Dona a causa de una explosión y una cosa así por fuerza, tenía que entorpecer el proceso de comprensión. El doctor Conroy le prestó unos cuantos libros, y la bibliotecaria del hospital le consiguió un par más. Según los libros, la vieja mamá San con sus pantalones verdes y su blusón anaranjado era una fantasía exteriorizada que servía como mecanismo de defensa para ayudarlo a superar la culpabilidad del superviviente y el síndrome de estrés postraumático. En otras palabras, soñaba despierto con ella. Fueran cuáles fueran las razones, su actitud hacia ella cambió a medida que se redujo la frecuencia de sus apariciones. Al verla, en lugar de sentir repulsión o una especie de miedo supersticioso, casi se alegraba, como se alegra uno de ver a un viejo amigo que se marchó del pueblo, pero vuelve de visita de vez en cuando. Actualmente vivía en Milford, una localidad situada a unos 30 kilómetros al norte de Arwit por la I-95, y a años lucen casi todos los demás sentidos. Cuando Suji y sus amigos Bobby Garfield y Carol Ferber eran niños, Arwit era un lugar agradable y lleno de árboles. Ahora, su pueblo natal era casi un mugriento apéndice de Bridgeport, una de esas zonas que uno evita por las noches. Aún pasaba en Arwit la mayor parte del día, en el apartamiento, o en su despacho Sujivan Chevrolet se mantenía ya cuatro años consecutivos en la categoría de honor de los concesionarios, pero la mayoría de las tardes se marchaba alrededor de las seis o las siete a lo sumo, tomando rumbo norte hacia Milford en su caprice de demostración. Por lo general, se iba de allí con una sensación de gratitud, no reconocida, pero muy real. Aquel día de verano en particular se había dirigido hacia el sur desde Milford como de costumbre, pero algo más tarde, y sin dejar la autopista en la salida 9, Arwit y Asher Avenue. Aquel día siguió hacia el sur en su coche nuevo de demostración era azul, y Suji siempre sonreía al ver encenderse las luces de frenado de los otros automóviles. Cuando los conductores advertían por sus retrovisores que, se acercaba el caprice. Creían que era un coche de policía, sin detenerse hasta llegar a Nueva York. Dejó el caprice en el concesionario de Arnie Mossberg, en el West City, siendo concesionario de Chevrolet, uno nunca tenía problemas de apartamiento. Esa era una de las ventajas. Miró escaparates mientras recorría las calles del centro, tomó un bistec en Palmtow, y fue al funeral de Pagano. Pag será uno de los hombres que, se hallaban aquella mañana en el lugar donde cayeron los helicópteros colisionados, y uno de los hombres que, se hallaban aquella tarde en la aldea. Era también uno de los hombres sorprendidos por la emboscada final en el camino. La emboscada que se inició cuando el propio Sujip pisó una mina, otro pesó con un alambre, y activó una carga explosiva sujeta a un árbol. Los hombrecillos de los pijamas negros estaban escondidos en la espesura, y tras el estallido, abrieron fuego a discreción. En el camino, Pag se agarró a Wojenski cuando éste recibió un disparo en la garganta. Llevó a Wojenski hasta el claro, pero para entonces Wojenski ya había muerto. Parks debió de quedar empapado de la sangre de Wojenski Sujipan no lo recorraba, de hecho, en esos momentos, él vivía su propio infierno, pero probablemente fue un alivio para él, porque eso cubría las otras manchas de sangre, aún no del todo secas. Un rato antes, Pag no se encontraba lo bastante cerca para verse salpicado cuando Slokum disparó contra el compinche de Malenfant. Salpicado por la sangre de Clemson, salpicado por los sesos de Clemson. Suji jamás había contado una palabra de lo que le ocurrió a Clemson en la aldea, ni al doctor Conroy ni a nadie. Se lo había callado. Todos los presentes se lo habían callado. Parks había muerto de cáncer. Siempre que moría uno de sus viejos amigos de Vietnam, bueno, no eran amigos exactamente, en su mayoría tontos de remate, y no lo que Suji llamaría amigos. Pero era esa la palabra que usaban, porque no se había inventado ningún término para describir la relación que existió entre ellos. Se debía invariablemente a un cáncer, las drogas o el suicidio. Por lo general, el cáncer se originaba en los pulmones o el cerebro y luego, se extendía por todo el organismo, como si aquellos hombres se hubieran dejado el sistema inmunológico en la selva. En el caso de Dick Pagano, había sido un cáncer de páncreas, en su caso, y el de Michael Landon. Era la enfermedad de las estrellas. El ataúd estaba abierto, y el bueno de Parks no tenía muy mal aspecto. Su esposa había encargado a la funeraria que lo vistiera con un traje corriente, no un uniforme. Probablemente ni siquiera había contemplado la opción del uniforme, pese a las condecoraciones otorgaras a Pagano. Parks había ido de uniforme solo durante dos o tres años, y esos años eran como una aberración, como una condena cumplida en una cárcel de condado por un comportamiento totalmente impropio de uno en un momento desafortunado, quizá en estado de embriaguez. Por ejemplo, matar a alguien en una reyerta de bar, o, por pura ofuscación, incendiar uno la iglesia donde su exesposa daba clases de catecismo. Suji no sabía de nadie que hubiera servido en Vietnam, incluido el mismo, que deseara ser enterrado con el uniforme del ejército. Dieffenbacher. Suji todavía pensaba en él como el nuevo teniente. ¿Asistió al funeral? Suji no veía Dieffenbacher desde hacía mucho tiempo, y charlaron largo y tendido. Aunque prácticamente sólo habló Dieffenbacher. Como desvariaba Dieffenbacher, se dijo Suji una y otra vez en el camino de regreso a Connecticut. A las dos de la tarde, volvía a cruzar el puente de Triborough, esta vez en dirección norte, con tiempo de sobra para evitar los atascos de la hora punta. Circulación fluida en Triborough y los puntos clave de la autopista de Lonisland, como decían por la radio, desde el helicóptero del servicio de información vial. Para eso se usaban ahora los helicópteros, para evaluar el estado del tráfico de entrada y salida en las ciudades. Cuando la circulación comenzó a hacerse más lenta justo al norte de Bridgeport, Suji no se dio cuenta. Había cambiado de emisora, pasando de las noticias a los viejos éxitos, y se había dejado llevar por los recuerdos de la mano de Pags y sus armónicas. Era como un cliché de película de guerra, el soldado de cabello entrecano con su armónica, sólo que pagano. Dios santo, pagano, además de no tener el cabello entrecano, podía llegar a enloquecerlo a uno con sus armónicas. Las tocaba noche y día, hasta que alguien, quizá Exley, o incluso Garret Slokum, le dijo que, si no paraba, iba a despertar una mañana con el primer implante rectal sonoro de la historia. Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba Suji de que fue Exley Slokum quien amenazó a Pags con el implante rectal. Un negro enorme de Tulsa, Slokum consideraba que Sliante Familistone era el mejor grupo musical del mundo, y se negaba a aceptar que otro de sus grupos preferidos, Rareart, estuviera compuesto por blancos. Suji recordaba que D.F. ocurrió antes de que D.F. Mbaker pasara a ser el nuevo teniente y diera a Slokum aquella orden con un gesto de asentimiento, probablemente el gesto más importante de su vida dijo a Slokum que aquellos tipos eran tan blancos como el jodido Bob Dylan el blanquito cantante de folk. Así llamaba Slokum a Dylan. Slokum reflexionó al respecto, y por fin, respondió con una seriedad insólita en él, ¿qué carajo dices? Hablamos de Rareart, tío, esos fulanos son negros. Joder, graban con Motun, y todos los grupos de Motun son negros, eso es cosa sabida, las Supremes, los putos Temperations, Smokey Robinson, y los Miracles. Te respeto, D.F., te respeto profundamente, pero si insistes en esa gilipollez, voy a tumbarte de un puñetazo. Slokum aborrecía la música de armónica. La música de armónica, le traía a la memoria al blanquito cantante de folk. Si uno intentaba convencerlo de que a Dylan, le preocupaba la guerra, Slokum preguntaba por qué entonces, ese hijo de puta rebuznador, no iba alguna vez por allí con Bob-Op. Te diré por qué, añadía Slokum. Porque tiene miedo, por eso. Ese hijo de puta rebuznador y sopla armónicas está cagado. Evocando las disertaciones de D.F. Macker sobre los 60, rememorando aquellos viejos nombres y viejas caras y viejos tiempos, no se dio cuenta de que el indicador de velocidad del Capricé bajaba de 90 a 70 y luego a 50, de que el tráfico era cada vez más denso en los cuatro carriles con dirección norte. Recordó el aspecto de Pagis allí en la espesura delgado, pelo negro, las mejillas salpicadas aún de acné post-adolescente, un fusil en las manos y dos armónicas sonar una enclave de domingo, otra enclave de sol metidas en la cintura del pantalón de camuflaje. De eso hacía 30 años. Remontándose otros 10 años atrás, Suji era aún un niño que crecía en Aruik, amigo de Bobby Garfield, deseoso de que Karol Ferber lo mirase a él, a Juan Suji Van, una sola vez como, miraba siempre a Bobby. Pasado un tiempo, Karol lo miró, naturalmente, pero nunca de la misma manera. Se debía a que ella no tenía ya 11 años, o a que él no era Bobby. Suji no lo sabía. Aquella mirada en sí era un misterio. Parecía decir que Bobby estaba matándola, y ella se alegraba que quería seguir muriendo de ese modo hasta que las estrellas cayeran del cielo, los ríos corrieran montaña arriba, y alguien llegara a entender toda la letra de Lo Wee, Lo Wee, que habría sido de Bobby Garfield. Habría estado en Vietnam. Se habría unido a la causa pacifista. Habría contraído matrimonio, tenido hijos, fallecido de cáncer de páncreas. Suji no lo sabía. Solo sabía que por alguna razón Bobby cambió en el verano de 1960, el verano en que Suji ganó una estancia gratuita de una semana en el campamento que organizaba la Asociación Cristiana de Jóvenes a Orillas del Lago Gorg, y se marchó del pueblo con su madre. Carol se quedó en Harwich hasta su graduación en el instituto, y aunque nunca hubiera mirado a Suji como miraba a Bobby, Suji había sido el primero con quien había hecho el amor, y ella había sido también la primera para él. Una noche, en el campo, detrás del establo de una bactería, oyendo los mugidos de las reces, Suji recorraba que, mientras se corría, olió el dulce perfume de su cuello. ¿Cuál era el motivo de esa extraña conexión entre Pagano en su ataúd y los amigos de su infancia? Quizá el vago pareció entre Pagis y Bobby. Bobby no tenía el pelo negro, sino rojo, pero sí tenía esa misma complexión delgada y cara angulosa. ¿Y las mismas pecas? Sí. Tanto Pagis como Bobby tenían las mejillas y el caballete de la nariz salpicados de pecas. O quizá se debía sólo a que cuando alguien muere, uno piensa en el pasado, el pasado, el jodido pasado. El capricio avanzaba sólo a 30 kilómetros por hora, y poco después, a un paso ya de la salida nueve, los coches dejaron de moverse, pero Suji no se dio cuenta ni siquiera entonces. En la WKND, la emisora de viejos éxitos, Cerrar Interrogación ante Misterians, cantaba 96 The Arts, y Suji recordó el momento en que recorrió el pasillo central de la capilla, detrás de Dieffenbacher, y se acercó al feretro para ver a Pagano mientras por los altavoces sonaban himnos grabados. En ese instante, concretamente flotaban sobre el cadáver de Pagano las notas de David de Whitney, Pags, que había sido capaz de permanecer tranquilamente sentado durante horas con su fusil calibre 50 a un lado, la mochila sobre las rodillas y un paquete de Winston encajado bajo la correa del casco, tocando una y otra vez one at the country. Cualquier parecido con Bobby Garfield, se había esfumado hacía mucho tiempo, advirtió Suji al mirar en el interior del ataúd. En la funeraria, habían realizado un trabajo lo bastante meritorio para justificar el ataúd abierto. Aún así, Pags ofrecía el característico aspecto, la piel flácida, el mentón afilado, de un hombre grueso que se ha visto sometido en sus últimos meses a la dieta del cáncer, la que nunca aparece en la sección de belleza de las revistas femeninas, la que consiste en radiación, venenos químicos inyectados, y todas las patatas fritas que uno quiera. ¿Te acuerdas de las armónicas? Preguntó Dieffenbacher. ¿Me acuerdo? Dijo Suji. Me acuerdo de todo. Su respuesta sonó extraña, y Dieffenbacher le lanzó una mirada. De pronto asaltó a Suji el nítido e intenso recuerdo de la expresión de Def aquel día en la aldea cuando Malenfant, Clemson, y los otros imbéciles, empezaron subitamente a resarcirse del horror de esa mañana. Del horror de la última semana. Necesitaban proyectarlo sobre algo, todo lo ocurrido, los aullidos en la noche y el repentino fuego de mortero, y finalmente los helicópteros en llamas que habían caído, con los rotores aún en movimiento, disipando su propia humareda. Se estrellaron contra el suelo, y los hombrecillos de los pijamas negros, comenzaron a disparar desde la maleza contra Delta II y Bravo II tan pronto como los soldados estadounidenses salieron al claro. Suji corría con Luigi ese hermano a su derecha, y el teniente Packer delante. De pronto, una ráfaga de ametralladora, alcanzó al teniente Packer en la cara, y delante de Suji ya no había nadie. Ronnie Malenfant se hallaba a su izquierda, y Malenfant gritaba con su voz aguda, gritaba ininterrumpidamente, parecía un vendedor agresivo a ti borrador de anfetaminas, vamos, putos pedazos de carne con piernas, vamos, desgraciados de mierda, disparadme, hijos de puta, jodidos hijos de puta, no le acertáis ni a una mierda. Parano estaba detrás de ellos, Islocum junto a París. Había algunos soldados de Bravo, pero en su mayoría eran de Delta, o eso creía recordar Suji. Willis Searman llamó a sus hombres, pero muchos de ellos se rezagaron. Clemson estaba allí, y Wojenski, y Akermiller, y era asombroso que todavía recordara sus nombres, sus nombres y el olor de aquel día, el olor de la vegetación y el olor del queroseno, el aspecto del cielo, azul sobre verde, y cómo disparaban, cómo disparaban aquellos cabrones. Era imposible olvidar cómo disparaban, o lo que uno sentía cuando las balas silbaban cerca. Y Malenfant seguía gritando, disparadme, pedazos de carne. Es que no sabéis. Estáis ciegos, hijos de puta. Vamos, aquí estoy. Maricones y gatos, gilipollas, tarados, aquí estoy. Y los hombres de los helicópteros abatidos chillaban. Así que los sacamos. Sofocamos el fuego con espuma y los sacamos. Sólo que ya no eran hombres. Eran en su mayoría gemebundos platos precocinados. Platos precocinados con ojos y hebillas de cinturón, y aquellos trémulos dedos extendidos con las uñas fundidas y humeantes. Sí, así como suena, no la clase de cosas que uno contaría a gente como el doctor Conroy, como se desprendían trozos de carne de sus cuerpos al tirar de ellos, deslizándose, por así decirlo, como se desliza la piel tostara de un pavo recién asado sobre la capa de grasa caliente y liquefacta que hay debajo, así como suena, y al mismo tiempo se percibe el olor de la vegetación y el queróxeno. Todo ocurre realmente. Es el gran show, como antes decía Etsujiban en su programa de televisión, y todo sucede en el momento de nuestra actuación, así que no queda más remedio que seguir adelante, intentar salir del paso. Así fue la mañana, así fue el episodio de los helicópteros, y algo así tenía que descargarse en algún sitio. Cuando aquella tarde llegaron a la miserable Aldeucha, el hedor de la carne quemada de la tripulación de los helicópteros continuaba prendido a sus olfatos, el antiguo teniente había muerto, y algunos de los hombres, Malenfant, y sus amigos para más detalle se habían trastocado. Die Fembaquer era el nuevo teniente, y sin comerlo ni beberlo se encontraba al frente de una pandilla de dementes que querían matar a cuantos se cruzarán en su camino niños, ancianos, viejas mamasans con zapatillas chinas de color rojo. Los helicópteros se estrellaron a las diez, a las dos y cinco aproximadamente. Ronnie Malenfant primero, hundió la bayoneta en el vientre de la anciana y luego, anunció su propósito de rebanarle la cabeza a la jodida cerda. A las cuatro y cuarto aproximadamente, a menos de cuatro kilómetros de la aldea, el mundo estalló en la cara de John Sujivan. Así fue su gran día en la provincia de Dona, su verdadero gran show. De pie entre dos chozas del principio de la única calle de la aldea, Die Fembaquer parecía un crío asustado de dieciséis años. Pero no tenía dieciséis, tenía veinticinco, varios, más que Sují, y la mayoría de los otros. Entre los presentes, sólo Willi se arman, igualaba a DF en edad y rango, pero Willi parecía reacio a intervenir. Quizá la operación de rescate de esa mañana había mermado sus fuerzas. O quizá se había percatado de que nuevamente eran los hombres de Delta II quienes llevaban la iniciativa. Vociferando, Malenfant decía que cuando esos tarados de los Viet convieran unas cuantas cabezas empaladas, se lo pensarían dos veces antes de meterse con la compañía Delta. Hablando y hablando, con aquella voz de vendedor telefónico, penetrante como un taladro. El jugador de cartas. El Taur. Pax tenía sus armónicas. Malenfant tenía su jodida baraja. Los corazones. Ese era el juego de Malenfant. A diez centavos el tanto, si podía convencer a sus rivales. A cinco centavos, si no podía. Vamos, chicos. Como gritaba con aquella voz penetrante, una voz que, hubiera jurado su allí, podía provocar hemorragias nasales, y matar langostias al vuelo. Venga, preparaos, vamos a la casa de la bruja. Suji recorraba al nuevo teniente allí de pie, en la calle de la aldea, pálido, extenuado, confuso. Recordaba que pensó es incapaz de hacerlo. Sea lo que sea lo que debe hacerse para impedir que eso se desmande, es incapaz de hacerlo. Pero en ese momento Dieffenbach que recobró el aplomo, miró a Sly Slokum, y asintió con la cabeza. Slokum no vaciló ni por un instante. Slokum, de pie en la calle, junto a una silla de cocina tumbada con las patas cromadas, y el asiento rojo, se echó el fusil al hombro, a punto y le voló la cabeza limpiamente a Ralph Clemson. Paganó, cerca de él, contemplando boquiabierto a Malenfant, apenas notó que había quedado salpicado casi de los pies a la cabeza. Clemson cayó muerto en la calle, y eso puso fin a la fiesta. El juego ha terminado, muchacho. En la actualidad Dieffenbacher tenía una considerable tripa de jugador de golf, y llevaba bifocales. Además, había perdido casi todo el pelo. Su calvicie sorprendió a Sly, porque cinco años atrás, en la reunión de la unidad en Nueva Jersey, Beth conservaba el cabello casi intacto. Esa era la última vez se había jurado Suji, que acudía a una reunión con aquellos tipos. No mejoraban con los años. No maduraban. Cada reunión se parecía más al reparto de la serie Seinfeld en torno a un miserable plato de cangrejo. ¿Quieres salir a fumar? Preguntó el nuevo teniente, o también dejaste el tabaco cuando lo dejó todo el mundo. Lo dejé como todo el mundo, afirmativo. Se habían colocado a la izquierda del feretro para no estorbar a los otros asistentes al funeral que deseaban acercarse a mirar. Hablando en susurros, la música grabada, elevándose por encima de sus voces, la aburrida banda sonora de la salvación. En ese instante, sonaba The Old Rugged Cross. Le pareció a Suji. Creo que Pags habría preferido. Dijo. Bueno. Apecuntriolet.es WorldTogeter, apuntó Dieffenbaker con una sonrisa. Suji sonrió también. Era uno de esos momentos inesperados, como un fugaz, rayo de sol en un día lluvioso, en que podía compartirse un grato recuerdo. Uno de esos momentos en que uno, asombrosamente, casi se alegraba de haber estado allí. O quizá Boombom, aquella canción de los animales, añadió Suji. ¿Recuerdas cuando Slislocum dijo a Pags que le metería la armónica por el culo si no la dejaba descansar un rato? Suji, todavía sonriente, movió la cabeza en un gesto de asentimiento. Dijo que, si se la metía lo bastante adentro, Pags podría tocar Red River Valley cuando se tirara un pedo. Volvió a echar un afectuoso vistazo hacia el ataur como si esperase que Pagano sonriera también con aquel recuerdo. Pagano no sonreía. Pagano yacía allí inmóvil con la cara maquillada. Pagano había cruzado ya al otro lado. Te propongo una cosa saldré contigo y te miraré mientras fumas. Trato hecho. Die Femmacher, que en una ocasión había dado a uno de sus soldados la orden de matar a otro de ellos, se encaminó hacia la puerta por el pasillo lateral de la capilla, reflejándose en su calva una luz multicolor cuando pasó por debajo de las vidrieras. Gojeando detrás de, había gojeado durante más de media vida y ya no era consciente de ello, salió Wansu Yivan, concesionario de Chevrolet en la categoría de honor. En la I-95 la circulación se hizo más lenta y al final se detuvo completamente, salvo por algún esporádico avance en uno u otro carril. En la radio, ante Misterians, habían dado paso a Sly Ante Familistone, Dance Tote Music. El jodido Slokum, sin duda habría empezado a bailar en el asiento, a bailar a top. Suyi dejó el caprice de demostración en punto muerto, y marcó el ritmo con los dedos sobre el volante. Cuando la canción comenzó a desvanecerse, Suyi miró a su derecha, y allí estaba la vieja mamá Sam, en el asiento contiguo. No bailaba. Simplemente estaba allí sentada con las amarillas manos cruzadas sobre el regazo y las estridentes zapatillas rojas plantadas en la alfombrilla de plástico desechable con el lema Suyi Banche Brolet, sabe valorar los intereses de sus clientes. Hola, vieja bruja, saludos Suyi, más complacido que sobresaltado. Cuando se había dejado ver por última vez, en la fiesta de noche vieja en casa de los Taquin, la última vez que Suyi pilló una buena borrachera, ¿por qué no has ido al funeral de Pags? El nuevo teniente ha preguntado por ti. Ella no contestó, pero, ¿acaso contestaba alguna vez? Solo permanecía allí sentada con las manos cruzadas y sus ojos negros fijos en él, una aparición de Ayahué embestida de verde, naranja y rojo. La vieja mamá San no era como los fantasmas de las películas de O.G. Wode. No se transparentaba, no cambiaba de forma, no se desvancía. En una de sus muñecas descarnadas y amarillas, llevaba un cordel trenzado, como el brazalete de la amistad que, se ponían los adolescentes en el instituto. Y si bien se veía hasta la última vuelta del cordel, y hasta la última arrugar su anciano rostro, no olía a nada, y cuando en una ocasión Suji trató de tocarla, ella desapareció en el acto. La vieja mamá San era un fantasma, y la cabeza de Suji era la casa embrujada donde ella moraba. Solo muy de vez en cuando por lo general, sin dolor ni previo, avisó su cabeza, la vomitaba hacia el exterior y entonces, debía conformarse con mirarla. Era inmutable. No perdía el pelo, ni se le formaban cálculos biliares, ni necesitaba bifocales. No murió como, habían muerto Clemson y Pagsy Packer, y los tripulantes de los helicópteros abatidos e incluso los dos que lograron sacar del claro cubiertos de espuma como hombres de las nieves murieron poco después. Sus quemaduras eran demasiado graves, así que todo el esfuerzo fue en vano. Tampoco desapareció como había desaparecido Carrol. No, la vieja mamá Sam le hacía esporádicas visitas, y no había cambiado un apice desde que Instant Karma llegó a las listas de éxitos. Había tenido que morir una vez, ¿era cierto? Había tenido que yacer en el barro mientras Malenfant primero le hundía la bayoneta en el vientre y después anunciaba su propósito de decapitarla, pero desde entonces no pasaban los años por ella. ¿Dónde has estado, cariño? Si por casualidad algún pasajero de otro coche miraba en dirección a él el capricé estaba ya rodeado por los cuatro costeros, encajonado, y le veía mover los labios, supondría sencillamente que cantaba al son de la radio. Incluso si pensaba algo distinto, ¿qué más daba? ¿A quién carajo importaba lo que pensara cualquiera de ellos? Suji había visto cosas, cosas horribles, y entre las peores, una porción de sus propios intestinos reposando sobre su vello púbico ensangrentado, y si en ocasiones veía a aquel viejo fantasma y hablaba con él, ¿qué más daba? ¿Acaso no era asunto suyo y sólo suyo? Suji miró al frente, intentando a disbarque, provocaba el atasco no vio nada, nunca se veía nada. Uno tenía que limitarse a esperar y avanzar unos metros cuando el coche de delante se movía, y luego se volvió de nuevo hacia ella. A veces, cuando Suji desviaba la vista unos instantes, la vieja mamá San desaparecía. No fue así en esta ocasión, esta vez simplemente se había cambiado de ropa. Conservaba las zapatillas rojas, pero ahora vestía de enfermera pantalones blancos, blusa blanca con un pequeño reloj de oro prendido de la tela, todo un detalle, gorro blanco con una fina banda negra. Aún tenía las manos cruzadas sobre el regazo, no obstante, y aún miraba a Suji. ¿Dónde has estado, mamá? Te he echado de menos. Te parecerá raro, pero es verdad. Mamá, me he acordado mucho de ti. Tendrías que haber visto al nuevo teniente. En serio, es asombroso. Ha entrado en la fase del panel solar del sexo. No le queda un solo pelo en la cabeza, tiene una talba reluciente. La vieja mamá San no dijo nada. A Suji no le sorprendió. A un lado de la funeraria había un callejón con un banco verde adosado a la pared. Flanqueaban el banco dos artesas de base tachonada llenas de arena. Dieffenbaker se sentó junto a una de las artesas. Se puso un cigarrillo entre los labios. Era un dunich nada desdeñable. Observó Suji y ofreció el paquete a Suji. No, lo he dejado de verdad. Estupendo. Dieffenbaker encendió el cigarrillo con un cipo. Y Suji tomó conciencia de un curioso hecho. No había visto a un solo excombatiente de Vietnam encender un cigarrillo con fosforos o con encendedores de gas desechables. Al parecer, todos usaban cipos. Obviamente eso no podía ser cierto, o sí. Aún cogeas bastante, comentó Dieffenbaker. Sí. En términos relativos, diría que has mejorado notablemente. La última vez que te vi, más que coger, te tambaleabas. Sobre todo después de echarte unas cuantas copas entre pecho y espalda. ¿Aún vas a las reuniones? Preguntó Suji. Todavía se organizan las meriendas campestres y toda esa mierda. Creo que aún se organizan. Sí, pero yo no voy desde hace tres años. Empezaban a resultar demasiado deprimentes. Sí, los que no tienen cáncer son alcohólicos empedernidos. Los que han conseguido abandonar la bebida ahora, Tomán Prozac. ¿Te has dado cuenta, veo? Dijo Riefenbaker. Joder, claro que me he dado cuenta. Supongo que no debo sorprenderme. Nunca fuiste una lumbrera, Sujiwan, pero ya, por entonces, eras muy observador. En cualquier caso, has dado en el clavo alcohol, cáncer y depresión, esos son los principales problemas, por lo que se ve. Ah, y los dientes. No he conocido a un solo veterano de Vietnam que no estuviera pasando un auténtico suplicio con los dientes. Si es que le quedaba alguno, claro está, y tú, Suji. ¿Qué tal andas de los piños? Suji, a quien le habían extraído seis piezas desde Vietnam y matado incontables nervios, hizo oscilar la mano en un gesto que quería decir come sí, come ampersanda, y el otro problema? Preguntó Dieffenbacher. ¿Eso cómo va? Depende, respondió Suji. ¿De qué? ¿De qué describí como mi problema? Fuimos a tres de esas reuniones de mierda. Yo a cuatro. Estuve como mínimo en una en la que no coincidimos. El año posterior a la de Nueva Jersey, puede, en la que Andy Ackermiller anunció que iba a suicidarse, tirándose de lo alto de la Estatua de la Libertad. ¿Llegó a hacerlo? Dieffenbacher aspiró hondo el humor del cigarrillo, y dirigió a Suji lo que era aún una mirada deteniente. Pese a los años transcurridos, todavía era capaz de adoptar esa expresión. Asombroso. Si lo hubiera hecho, te habrías entrado por el post. No le es el post. Religiosamente. Dieffenbacher asintió con la cabeza. Todos los veteranos de Vietnam tienen problemas con los dientes y leen el post. Si residen en el área de distribución del post, claro está, que deben de hacer los que viven en zonas donde no llega el post. Escuchar a Polar Bay, dijo Suji de inmediato, y Dieffenbacher se echó a reír. Suji se acorraba de Ack, que también estaba presente el día de los helicópteros y la aldea, y la emboscada. Un muchacho rubio con una risa contagiosa. Tenía una foto de su novia plastificada para que no se estropeara con la humedad y provista de una cadena de plata para llevarla colgada del cuello. Ackermiller se hallaba a la derecha de Suji cuando entraron en la aldea, y se inició el tiroteo. Los dos vieron a la vieja, mamás San salir corriendo de su choza con las manos en alto, farfullando atropelladamente, farfullando a Malenfant, Clemson, Peasley, Mims, y los otros que disparaban a mansalva en todas direcciones. Mims, quizá involuntariamente, hirió a un niño en una pantorrilla. El niño, lanzando alaridos de dolor, yacía en el suelo frente a una de las miserables chabolas. La vieja mamás San, decidió que Malenfantera el jefe, una conclusión lógica al fin y al cabo, puesto que Malenfantera era el único que vociferaba, sin cesar, y corrió hacia él, aún agitando las manos. Suji podría haber advertido a la mujer que cometía un grave error, que el gran Taur, había llevado una mañana de perros, como todos ellos, pero Suji no despegó los labios. El, yac observaron inmóviles mientras Malenfant alzaba el fusil y le asestaba un culatazo a la anciana en plena cara, acallando en el acto su parloteo. Luigi S. Armand se encontraba a unos veinte metros de distancia, el Luigi S. Armand del pueblo de Suji, uno de los chicos católicos, que él, y Bobby tanto temían, y su expresión era inescrutable. Luigi Béisbol, lo llamaban algunos de sus hombres, y siempre afectuosamente. Así pues, ¿cómo va tu problema, Suji Wan? Suji regresó de la aldea de Donal Callejón contiguo a la funeraria de Nueva York. Pero lentamente. Algunos recuerdos eran como la muñeca embriada de aquella vieja fábula del tío Remus sobre el hermano Zorro, y el hermano Conejo Uno, se queda adherido a ellos. Supongo que todo depende. ¿A qué problema me referí? Dijiste que te habían volado los huevos en la emboscada que nos tendieron fuera de la aldea. Dijiste que Dios te había castigado por no detener a Malenfant antes de que se pusiera nervioso y matara a la anciana. Decir nervioso era quedarse bastante corto, si uno recordaba a Malenfant allí de pie, con las piernas afianzadas a ambos lados de la anciana, clavándole la rayoneta con toda su fuerza, sin dejar de hablar. Cuando la sangre empezó a manar, el blusón adquirió un color tornasolado. Exagere un poco, respondió Suji, como suelen hacer los borrachos. Parte del escroto originario y su contenido está todavía presente, y enactivo, y a veces el surtidor aún funciona. Sobre todo desde la aparición de la Viagra. Alabada sea esa mierda. ¿Has dejado la bebida, además del tabaco? Tomo alguna que otra cerveza, dijo Suji. ¿Prosac? Todavía no. Estás divorciado. Suji asintió con la cabeza. ¿Y tú? Dos veces, contestó Jeffenbaker. Pero estoy planteándome dar el paso por tercera vez. Con Mary Teresa Charlton, una mujer adorable. A la tercera va la vencida, ese es mi lema. ¿Te das cuenta? ¿Teniente? Preguntó Suji. Entre los dos, hemos descubierto algunos legados incuestionables de la experiencia vietnamita. Levantó un dedo. Los veteranos de la guerra de Vietnam contraen cáncer, normalmente en los pulmones o el cerebro, pero también en otros órganos. ¿Como Pags? ¿El de Pags era de pancreas? No. Exacto. Todos esos casos de cáncer se deben al agente naranja, dijo Jeffenbaker. Nadie puede demostrarlo, pero todos lo sabemos. El agente naranja, el don que sigue dando sus frutos. Suji levantó un segundo dedo. El dedo de meterlo habría llamado sin duda Ronnie M. Los veteranos de Vietnam sufren de depresión, se emborrachan en las fiestas, amenazan con saldar desde lo alto de monumentos nacionales. El tercer dedo. Los veteranos de Vietnam tienen mal los dientes. El meñique. Los veteranos de Vietnam se divorcian. Al llegar a este punto, Suji se quedó en silencio, oyendo distraídamente la música de órgano grabada que salía del interior de la capilla por una ventana medio abierta, mirándose los cuatro dedos extendidos y luego el pulgar, todavía encogido contra la palma de la mano. Los veteranos eran drogadictos. Los veteranos, en términos generales, eran considerados un grupo de alto riesgo en la concesión de préstamos. El director de cualquier sucursal bancaria podía corroborarlo el propio Suji, se lo había oído decir a unos cuantos en la época en que intentaba establecerse como concesionario. Los veteranos rebasaban el límite de sus tarjetas de crédito, eran expulsados de los casinos de juego, lloraban con las canciones de Gorx Trait y Patilo Vélez, se ensarzaban acuchilladas por discrepancias en una partida de bolos, compraban coches potentes a plazos y los destrozaban, pegaban a sus esposas, pegaban a sus hijos, pegaban hasta a sus jodidos perros, y probablemente se cortaban al afeitarse más a menudo que la gente cuya experiencia de Vietnam se reducía a haber visto Apocalipse Now o aquella mierda de El Cazador, que es el pulgar. Preguntó Dieffenbacher. Vamos, Suji, no me tengas en vilo. Suji se miró el pulgar contraído. Miró a Dieffenbacher, que ahora llevaba bifocales, y había echado barriga lo que los veteranos de Vietnam solían llamar la casa construida por Wood, pero que quizá en algún lugar dentro de sí conservaba a aquel joven flaco de piel seria. Por último se miró de nuevo el pulgar y lo extendió como quien hace autostop. Los veteranos de Vietnam usan encendedores hipo, dijo. Al menos hasta que dejan de fumar. O hasta que caen enfermos de cáncer, añadió Dieffenbacher, en cuyo punto sus esposas se los arrancan, sin duda de las debilitadas manos. Excepto aquellos que previamente se han divorciado, precisó Suji, y los dos prorumpieron en carcajadas. Se sentían a gusto fuera de la funeraria. Bueno, quizá no a gusto exactamente, pero mejor que dentro. En el interior, la música de órgano era espantosa, y el empalagoso perfume de las flores era aún peor. A Suji, el olor de las flores, le traía a la memoria el delta del Mekon. La zona, decía ahora, la gente, pero no recordaba haber oído nunca esa expresión por aquel entonces. Así pues, no perdiste del todo los huevos, comentó Dieffenbacher. No, no llegué a quedar en la situación de Jacky Barnes. ¿Quién? No importa, respondió Suji. No era un gran lector, nunca lo había sido a diferencia de su amigo Bobby, pero la bibliotecaria del centro de rehabilitación le había proporcionado un ejemplar de fiesta, y Suji leyó el libro ávidamente, y no una sola vez, sino tres. En aquellos momentos, le pareció muy importante, tanto como el señor de las moscas para Bobby cuando eran niños. Ahora Jacky Barnes, le resultaba un personaje remoto, un hombre de hojalata con problemas ficticios. Una simple invención más. No, no, puedo estar con una mujer, si de verdad lo deseo. No puedo tener hijos, pero sí estar con una mujer, explicó Suji. Exige mucha preparación, eso sí, y a veces uno no sabe si realmente merece la pena tanto esfuerzo. Dieffenbacher guardó silencio por unos instantes. Se quedó inmóvil, contemplándose las manos. Cuando alzó la vista, Suji pensó que daría algún pretexto para marcharse, que diría que tenía el tiempo justo para despedirse rápidamente de la viuda antes de volver a la batalla en el caso del nuevo teniente. Creía recordar Suji, actualmente la batalla consistía en vender ordenadores con algo mágico llamado pentium en su interior. Sin embargo, Dieffenbacher no dijo eso, sino que preguntó, ¿y qué hay de la anciana? ¿La ves aún, o ha desaparecido? Suji notó agitarse el miedo, indefinido, pero enorme, en algún profundo rincón de su mente. ¿Qué anciana? No recorraba haberselo contado a Dieffenbacher, no recorraba haberselo contado a nadie, pero obviamente lo había hecho. Podía haber contado a Dieffenbacher cualquier cosa en aquellas reuniones. En su memoriano, eran más que agujeros negros con olor a alcohol. La vieja mamá San, aclaró Dieffenbacher, y volvió a sacar el paquete de tabaco. La quemó mal en Fante. Me dijiste que la veías a menudo. A veces cambia de ropa, pero siempre es ella, dijiste. ¿Aún la ves? ¿Puedo coger uno? Preguntó Suji. Nunca he probado un Duny. En la WKND, Don Asumer cantaba una canción sobre una chica mala, una chica muy mala. Suji se volvió hacia la vieja mamá San, que vestía otra vez el blusón anaranjado y los pantalones verdes, y dijo a simple vista, nadie habría dicho que mal en Fante estaba loco, o al menos lo más loco que cualquier otro, salvo quizá en lo referente a los corazones. Siempre andaba buscando a otros tres tipos dispuestos a jugar a los corazones con él, y a eso no puede llamárselo locura, ¿no crees? Su pasión por la baraja no era peor que la afición de Pax por la armónica, y sí, en cambio, mucho más inofensiva que la tendencia de algunos a pasarse la noche entera esnifando heroína. Además, Ronnie ayudó a sacar de los helicópteros a los heridos. Debía de haber una docena de amarillos escondidos en la maleza, quizá dos docenas, y todos disparando a mansalva. Mataron al teniente Paxer, y Malenfant debió de verlo caer, estaba allí mismo, pero no vaciló ni por un instante. Tampoco Fuller, Ak, Slokum, Peasley, o el propio Suji vacilaron. Aun después de ser abatido Paxer siguieron adelante. Eran soldados valientes. Y si su valor se había desperdiciado en una guerra provocada por la testarud desde unos viejos, ¿significaba eso acaso que su valor careciera de importancia? Análogamente, podía considerarse equivocada la causa que Carol Herbert defendía por el hecho de que una bomba hubiera explotado cuando no debía. En Vietnam, muchas bombas explotaron cuando no debían. Si uno se paraba a pensar, que era Ronnie E. Malenfant, sino una bomba que había explotado cuando no debía. La vieja mamá San seguía mirándolo. Su anciana novia de cabellos blancos sentada allí, junto a él con las manos en el regazo. Unas manos amarillas cruzadas donde el blusón anaranjado caía sobre los pantalones verdes de poliéster. Llevaban casi dos semanas disparándonos. Continuó Suji. Desde que salimos del Valle de Asau, los vencimos en Tamboy, y después de una victoria, se supone que uno ha de avanzar, o al menos eso creía yo, y sin embargo nosotros, no iniciamos una ofensiva, sino una retirada. Joder, fue casi una huida en desbandada, y desde luego, no tardamos mucho en dejar de sentirnos vencedores. No teníamos el menor respaldo. Nos habían dejado allí abandonados a nuestra suerte. Jodida vietnamización. Vaya una broma. Guardó silencio por un momento, mirando a la vieja, mamasa mientras ella, mantenía fija en él su serena mirada. Fuera del capricé, los coches detenidos, resplandecían bajo el sol. Un camionero impaciente tocó la bocina, y Suji se sobresaltó como un hombre al que se arranca bruscamente de su sueño. Fue entonces cuando me encontré con Willi S. Armand, al iniciar la retirada desde el Valle de Asau. Su carama resultaba familiar, y estaba seguro de que lo conocía de algo, pero no sabía de qué. La gente cambia mucho de los 14 a los 24 años, ¿sabes? Una tarde, él y unos cuantos más estaban allí de charla, hablando de chicas, y Willi contó que su primer beso con lengua fue en un baile de la congregación de Santa Teresa de Jesús. Y pensé, joder, esa era la escuela para chicas adscrita al San Gabriel. Me acerqué a él, y dije vosotros los del colegio de curas quizá fuerais los reyes de hacer a Benwood, pero os poníamos a caldo cada vez que veníais al Instituto Arwich a jugar al fútbol. Y no veas qué sorpresa se llevó. El jodido Willi se levantó de un brinco, tan deprisa que creí que iba a salir corriendo. Dio la impresión de que hubiera visto un fantasma o algo así. Luego se rió, merendió la mano, y vi que llevaba aún su anillo del San Gabriel. ¿Y sabes qué demuestra eso? La vieja mamá San no dijo nada, nunca decía nada, pero su día adivinó en su mirada que en efecto sabía que demostraba aquello que la gente era muy rara, que los jóvenes decían cosas sorprendentes, que los triunfadores nunca se rajan, y los rajados nunca triunfan. Y de paso, que Dios bendiga a Estados Unidos. El caso, es que nos dieron casa durante toda aquella semana, y pronto empezó a ser evidente que se mantenían firmes. Ganaban terreno en los flancos. En nuestro bando, los bajas seguían en aumento, y no podíamos dormir a causa de las bengalas, los helicópteros, y los aullidos que ellos lanzaban por la noche, ocultos entre los árboles. Y de pronto, se nos echaban encima. Veinte de ellos, treinta. Atacaban y retrocedían, atacaban y retrocedían, siempre así, y además tenían aquella táctica. Suji se notó la boca seca, y se humedeció los labios con la lengua. De pronto se arrepentía de haber asistido al funeral de Pagis. En vida, Pagis había sido un buen hombre, pero no tan bueno como para justificar el retorno de aquellos recuerdos. Plantaban cuatro o cinco morteros en la espesura, en uno de nuestros flancos. Y junto a cada mortero, se colocaban ocho o nueve hombres en fila, cada uno con un obús. Los hombrecillos de los pijamas negros, todos en fila como niños de primaria esperando su turno para beber en la fuente. Y cuando se daba la orden, cada uno metía su obús en el tubo del mortero, y se echaba a correr hacia adelante tan deprisa como podía. Corriendo de ese modo, llegaban a las posiciones del enemigo. Nosotros, casi al mismo tiempo que caían los obuses. Aquella maniobra siempre me traía a la memoria una anécdota que nos contó una vez el vecino de Bobby Garfield mientras jugábamos delante de la casa de Bobby. Era sobre un antiguo jugador de béisbol de los Dodgers. Se decía que aquel tipo era tan condenadamente rápido que, en los entrenamientos, podía golpear la pelota con el bate en la meta, pegándole hacia arriba. ¿Para qué hiciera un globo? Salir corriendo y llegar a tiempo de recoger el mismo la pelota en la zona entre la segunda y la tercera base. Aquello lo ponía a uno muy nervioso. Sí. Tan nervioso como se sentía en ese momento, casi asustado, como un niño que comete el error de contarse historias de fantasmas en la oscuridad. El ataque de aquella mañana en el claro donde cayeron los helicópteros era más de lo mismo, te lo aseguro. Salvo que eso no era del todo exacto. Aquella mañana los Vietcon se cebaron en ellos. Subieron el volumen al máximo y luego arrancaron el botón, como solía decir Mims. Los disparos procedentes de la maleza en torno a los helicópteros en llamas era más que una lluvia, un incesante aguacero. Tenía tabaco en la guántara del capricé, un viejo paquete de Winston que Suji guardaba allí para casos de emergencia, trasladándolo de una guántara a otra siempre que cambiaba de coche. El cigarrillo que había correado a Dieffenbacher había despertado al tigre y sucumbiendo a la tentación, Suji alargó el brazo ante la vieja mamá San, abrió la guántara, buscó a tiendas entre los papeles y encontró por fin el paquete. El humo le irritaría la garganta y les habría a cuerno quemado, pero no le importaba. Era poco más o menos lo que deseaba. Dos semanas soportando el fuego enemigo y la presión en los flancos, prosiguió a la vez que apretaba el encendedor del salpicadero. Arréglatelas como puedas, improvisa, y no esperes refuerzos del jodido ejército sur vietnamita, porque, al parecer, siempre encontraban algo mejor que hacer. Ir de putas, barbacoas, y torneos de bolos, acostumbraba decir Malenfant. Los bajas eran cada vez más numerosas. La cobertura aérea siempre aparecía a destiempo. Nadie pegaba ojo, y la continua afluencia de efectivos en retirada procedentes del Valle de Asa aún no hacía más que complicar las cosas. Recuerdo que uno de los hombres de Ouillier, Aversover, o algo así, recibió un balazo en plena cabeza. Recibió el balazo en la cabeza, y allí se quedó, tendido en el camino con los ojos abiertos, intentando hablar. Tenía el agujero justo aquí, Suji se tocó el cráneo con la punta de un dedo por encima de la oreja. La herida manaba sangre, y no podíamos creer que estuviera aún vivo, y menos aún que intentara hablar. Luego el episodio de los helicópteros. Eso fue como una escena de una película, con todo aquel humo y el tableteo de los fusiles. Para nosotros, eso fue el aviso de entrada. Ya sabes, de entrada a nuestra aldea. Allá fuimos, y lo primero que vimos, mira por dónde, fue aquella silla en la calle, una silla de cocina con el asiento rojo, y las patas metálicas apuntando al cielo, en medio de la calle. Era una mierda de aldea, lo siento pero es la verdad, un sitio indigno para vivir, y por el que no merecía la pena morir. Los muestros, las tropas del ejército survietnamita, no querían morir por sitios como aquel, ¿para qué? Apestaba, olía a mierda, como todas las demás aldeas. Esa impresión causaba, en todo caso, a mí, el mal olor, no me molestaba demasiado. Creo que lo que más me impactó fue la silla. Aquella silla lo decía todo. Suji extrajo el encendedor del salpicadero, puso en contacto la espiral al rojo vivo con el extremo del cigarrillo, y de pronto, recordó que se hallaba en un modelo de demostración. Podía fumar en un coche de demostración, era suyo, al fin y al cabo, pero si alguno de los vendedores, advertía el olor, a humo, y llegaba a la conclusión de que el jefe había hecho lo que para cualquier otro era motivo de despido. Sembraría mal ambiente. Uno debía predicar con el ejemplo, al menos si, quería granjearse cierto respeto. «Excuses muy», dijo a la vieja mamá San. Salió del coche, que tenía aún el motor en marcha, encendió el cigarrillo, y se inclinó a través de la ventanilla para volver a insertar el encendedor en su receptáculo del salpicadero. Era un día caluroso, y un mar de coches al raledí, aumentaba aún más la sensación de calor. Suji percibía impaciencia alrededor, pero sólo oía su propia radio. El resto de la gente, permanecía resguardada tras los cristales, arrebujada en sus pequeños capullos refrigerados, escuchando un millar de músicas distintas, desde el Eastfire hasta William Mackerman. Supuso que cualquier otro veterano atrapado en el atasco que no tuviese un ceder de los Atman Brothers, o una cinta de Big Brother ante Holding Company, probablemente escuchaba también la WKND, donde el pasado nunca había muerto, y el futuro nunca llegaba. Apoyándose en el capo del capricé, Suji se puso de puntillas. Se protegió los ojos de los reflejos del sol en los cromados y oteó al frente en busca del problema. Naturalmente, no vio nada. Ir de putas, barbacoas, y torneos de bolos, pensó, y las palabras sonaron en su mente con la voz aguda y rechinante de Maleenfant. Aquella voz de pesadilla bajo el cielo azul y fuera de la espesura. Vamos, chicos, ¿quién tiene la jeringa? Me toca guardia a las nueve, el tiempo apremia, pongámonos en marcha, joder. Suji dio una intensa calada al Winston y, tosiendo, expulsó el humo abrasador y rancio. Unos puntos negros comenzaron a danzar en la claridad de la tarde y Suji observó el cigarrillo que sostenía entre los dedos con una expresión de terror casi cómica. ¿Qué hacía? Caer otra vez en el vicio. ¿Acaso estaba loco? Bueno, sí, claro que estaba loco, pero no por eso tenía que volver a empezar con aquella mierda. El tabaco era el agente naranja que uno pagaba de su propio bolsillo. Suji tiró el Winston. Se le antojó la decisión correcta, pero ni el acelerado ritmo de su corazón se redujo, ni desapareció la sensación idéntica a la que lo invadía en Vietnam cuando salía a patrullar, y que también recordaba de que la boca se le quedaba seca y pastosa, contrayéndose y arrugándose por dentro como una piel quemada. Algunas personas tenían miedo a las multitudes. Agorafobia, se llamaba, temor a la plaza del mercado, pero a suji, sólo lo asaltaba esa abrumadora sensación de tumulto y exceso en situaciones como aquella. No lo agobiaban los ascensores ni los vestíbulos abarrotados en los intermedios ni los andenes de las estaciones norapunta, pero cuando el tráfico se embotellaba y detenía alrededor, se adueñaba de él un considerable nerviosismo. No era posible huir ni esconderse. Otros conductores o pasajeros empezaban a surgir de sus celdas de hibernación refrigeradas. Una mujer con un sobrio traje sastre marrón, junto a un sobrio BMW marrón, movía impaciente un pie enfundado en un zapato de tacón, condensándose el sol veraniego en su pulsera de oro y sus pendientes de plata. Su mirada y la de suji se cruzaron. Ella alzó la vista al cielo, como diciendo, no es lo típico de siempre. Coma, y consultó su reloj también de oro, también resplandeciente. Un hombre sentado ahorcajadas en una llama a verde apagó el motor, afianzó la moto en el soporte y dejó el casco en el asfalto manchado de aceite, junto a un pedal. Llevaba unos pantalones negros de ciclista y una camiseta sin mangas con el rótulo propiedad de los knicks de Nueva York estampado en el pecho. Suji calculó que aquel caballero, con semejante indumentaria, perdería aproximadamente un 70% de su piel si por alguna casualidad conseguía poner la moto a más de 10 por hora. «¡Qué coñazo, tío!» exclamó el hombre de la llamada. «Debe de haber habido un accidente. Espero que no se trate de ningún cargamento radiactivo». Y se echó a reír para demostrar que bromeaba. Más adelante, en el carril de la izquierda, lo que habría sido el carril rápido, si la circulación no hubiera estado cortada, había una mujer vestida con un equipo de tenis blanco al lado de un Toyota cuyo para choques exhibía dos adhesivos nuclear no a la izquierda de la matrícula y el gato doméstico la otra carne blanca a la derecha de la matrícula. Llevaba la falda muy corta, luciendo unos muslos largos y morenos, y cuando se levantó las gafas, acomodándosela sobre el pelo rubio con mechas, su gile vio los ojos. Eran grandes y azules, y se advertía en ellos cierta expresión de alarma, una expresión que suscitaba en uno el deseo de acariciarle la mejilla, o quizá estrecharle los hombros con un brazo, y decirle que no se preocupara, que todo iría bien. Era una expresión que su gire corraba bien. Era la expresión que en su día lo había desconcertado. Era Karol Ferber quien estaba allí, unos metros más adelante, Karol Ferber con ropa y zapatillas de tenis. No la veía desde una noche de finales de 1966 en que él fue a visitarla a su casa y pasaron un rato viendo la televisión desde el sofá, junto con la madre de Karol, que despedía un fuerte olor a vino. Acabaron ensarzándose en una discusión sobre la guerra, y él se marchó. Vendré a verla otra vez cuando tenga la seguridad de que puedo conservar la calma, pensó mientras se alejaba en su viejo Chevrolet ya. Por entonces, era un incondicional de los Chevrolet. Pero nunca volvió. Poco después ella estaba ya metida hasta el cuello en gilipolleces antivelicistas. Otra cosa quizá no, pero eso se lo aprendió bien durante su semestre en Maine, y su y se salía de sus casillas con sólo pensar en ella. Una jodida cabeza hueca, eso era Karol. Se había tragado toda aquella propaganda comunista contra la guerra con anzuelo. Se da liplomo. Luego, claro está, se unió a aquel grupo de fanáticos, el EMP, y la situación se descontroló por completo. Karol llamó Suji, encaminándose hacia ella. Dejó atrás la llama a Verdemoco, cruzó el carril entre el parachoques trasero de una furgoneta y un sedán, la perdió de vista por un momento mientras pasaba junto a un ruidoso camión de alto tonelaje, y después la vio de nuevo. Karol Eh, Karol. Sin embargo, cuando ella se volvió, Suji se preguntó qué carajo estaba haciendo, que se había adueñado de él. Si Karol aún vivía, debía rondar los 50 años, como él, y aquella mujer, tenía a lo sumo unos 35. Suji se detuvo, separado de allá aún por un carril. Alrededor se oía el rumor de los motores de coches y camiones, unido a un extraño chacoloteo que inicialmente Suji atribuyó al viento, pese a que hacía calor y el aire no se moría. Karol. Karol Herber. El chacoloteo subió de volumen, sonando ahora como los chasquidos de una lengua al sacarla y meterla repetidamente a través de los labios apretados, o como un helicóptero a 5 kilómetros de distancia. Suji alzó la vista y vio caer del calinoso cielo azul, derecha hacia él, la pantalla de una lámpara. Instintivamente, echó atrás la cabeza, pero había practicado uno u otro deporte durante toda su vida académica, e incluso al mismo tiempo que se apartaba para esquivar el golpe, alargó un brazo. Atrapó diestramente la pantalla. Pintado en su superficie, se veía un barco de vapor, río abajo sobre el fondo rojo pálido de un atardecer. Nosotros lo estamos pasando bien en el Mississippi, se leía encima del barco, escrito en una letra florituresca y anticuada. Debajo, con la misma caligrafía, rezaba, ¿y vosotros qué tal? ¿De dónde carajo ha salido esto? Se preguntó Suji, y de pronto la mujer que parecía una versión adulta de la Carol Herbert que él recorraba lanzó un grito. Levantó las manos como para reacomodarse las gafas sobre el pelo, pero el movimiento se interrumpió a medio camino, quedando sus manos suspendidas a la altura de los hombros, temblando como las de un director de orquesta desesperado. Con ese mismo ademán había salido la vieja mamás tan de su sucia y miserable hechos a la sucia y miserable calle de aquella sucia y miserable aldea de la provincia de Dona. La sangre manchó los hombros del vestido de tenis de la mujer, primero en forma de salpicón, luego empapando la tela. Corrió por sus brazos bronceados, y goteó desde los codos. ¿Carol? Preguntó Suji estúpidamente. Estaba entre una camioneta Lorger Ram y un camión remolque mag, vestido con el traje ánsulo oscuro que se ponía para los funerales, sosteniendo una pantalla de lámpara comprada por algún turista como recuerdo del río Mississippi, ¿y vosotros qué tal? Coma contemplando a una mujer de cuya cabeza ahora sobresalía un objeto. Cuando ella, tambaleándose, avanzó un paso, sus ojos azules aún muy abiertos, sus manos aún temblando en el aire. Suji advirtió que el objeto era un teléfono inalámbrico. Lo supo por la porción de antena visible, que oscilaba a gara, paso que ella daba. Un teléfono inalámbrico había caído del cielo, había caído desde una gran altura, sabía Dios cuántos miles de metros, y ahora estaba incrustado en la cabeza de aquella mujer. Avanzó otro paso, tropezó con el capo de un buic verde oscuro, y se desplomó lentamente a medida que se doblaban sus rodillas. Era como ver sumergirse a un submarino, pensó Suji, solo que cuando ella se perdiera de vista, asomaría, en lugar de un peliscopio, una porción de antena de un teléfono inalámbrico. Carol susurró, pero no podía ser ella. Ninguna de las personas que había conocido en su infancia, ninguna de las mujeres con quienes, se había acostado alguna vez, estaba destinada a morir a causa de las heridas provocadas por un teléfono caído del cielo. La gente empezaba a gritar. En su mayor parte, los gritos tenían una entonación interrogativa. Sonaban las bocinas. Los motores aumentaban de revoluciones, como si fuera posible moverse de allí. Junto a Suji, el conductor del camión remolque Mac, pisaba rítmicamente el acelerador. Se disparó la alarma de un coche. Alguien profirió un alarido de dolorosa sorpresa. Una única mano blanca y trémula, se sujetaba al capó del buit verde oscuro. Llevaba una muñequera de tenis. Poco a poco, la muñequera y la mano se deslizaron por el capó, alejándose de Suji. Los dedos de la mujer parecida a Carol, se aferraron por un instante al borde del capó, y finalmente desaparecieron. Algo más caía del cielo, surcando el aire con un silbido. —¡Cuerpo a tierra! exclamó Suji, cuerpo a tierra, joder. El silbido se hizo más intenso, convirtiéndose en un zumbido penetrante y ensordecedor, y se interrumpió súbitamente. En cuanto el objeto se estrelló contra el capó del buit, abollándolo como un puño, y desencajándolo bajo el parabrisas. El objeto que sobresalía del compartimento del motor semejaba un horno microondas. Al cabo de unos segundos, Suji oía caer innumerables objetos alrededor. Era como verse atrapado por un terremoto que por alguna razón no se originaba en las entrañas de la tierra, sino por encima del nivel del suelo. Una inocua lluvia de revistas voló ante el 70N, IGQ, y Roginston e Histéreo Review. Abiertas, y con las hojas agitándose, parecían pájaros abatidos a tiros. A su derecha, descendía en picado una silla de oficina, girando sobre la base. Fue a dar en el techo de una ranchera Ford. El parabrisas de la ranchera saltó en blanque sin ospedazos. La silla rebotó y aterrizó en el capo de la ranchera. A continuación cayeron en el carril lento y el arsén un televisor portátil, una cesta de plástico para la ropa sucia, algo que parecía un racimo de cámaras fotográficas con las correas enmarañadas, y una plancha de goma de las que se usan como base en el béisbol. A la plancha de goma siguió un váter de béisbol Lewis Villes Luger, o algo semejante. Una freedora de palomitas de las que se utilizan en los cines, se hizo ánicos al chocar contra el asfalto. El tipo con la camiseta de los Knicks, el de la llama a Verde Moco, decidió que ya había visto bastante. Puso la moto en marcha y empezó a avanzar por el estrecho pasadizo formado entre el tercer y cuarto carril de la izquierda, serpenteando como un esquiador de slalom para esquivar los retrovisores laterales de los vehículos detenidos, manteniendo una mano en alto sobre la cabeza como quien cruza una calle bajo un chubasco de primavera. Suji, sosteniendo aún la pantalla de la lámpara, pensó que le habría valido más coger el gasco y ponérselo, pero cuando comenzaban a caer cosas alrededor, uno lógicamente se volvía olvidadizo, y lo primero susceptible de olvido era la propia conveniencia. Algo más se precipitaba del cielo en ese momento, algo grande, mayor desde luego que el horno microondas que había hundido el capo del buick, algo que caería muy cerca. Esta vez el descenso no iba acompañado de un mero silbido, como el de una bomba o un obús, sino del sonido de un avión o un helicóptero cayendo en picado, o incluso una caza. En Vietnam, Suji había visto caer del cielo todas esas cosas, la caza en pedazos, naturalmente, y sin embargo, este sonido era distinto en un sentido básico era también musical, como si se tratase del carillón más grande del mundo. Era un piano de cola blanco con detalles dorados, la clase de plano ante el cual uno espera ver a una mujer alta y elegante, vestida de negro, tocando Nick Tandra y en el bullicio del tráfico, en el silencio de mi habitación solitaria. Un piano de cola blanco precipitándose desde el cielo de Connecticut, dando vueltas y más vueltas, proyectando una sombra parecida a una medusa sobre los coches inmovilizados, produciendo sus cuerdas una inquietante música por efecto del viento que atraviesa su caja en rotación, moviéndose mecánicamente sus teclas como las de una pianola, reflejándose en sus perales la luz calinosa del sol. Descendía en lentas revoluciones, y el creciente sonido de su caída era como una interminable vibración dentro de un túnel de hojalata. Caía hacia Suji, su imprecisa sombra, empezando ya a concentrarse y encogerse, apuntando a su aparente objetivo. —¡Que cae! —gritó Suji, y se echó a correr. —¡Que cae! El piano descendía en barrena hacia la autopista, seguido a corta distancia de su banqueta blanca, y esta seguida a su vez de una cola de cometa formada por partituras, discos de cuarenta y cinco revoluciones por minuto con anchos agujeros en el centro, pequeños electrodomésticos, una larga chaqueta amarilla parecida a un guardapolvo, un neumático gotcherear, una parrilla de barbacoa, una veleta, un archivador, y una taza de té con el rótulo La mejor abuela del mundo en su contorno exterior. —¿Puedo coger uno? —había preguntado Suji a Dieffenbaker en el callejón contiguo a la funeraria donde Pags ya, tía en su caja con forro de seda. —Nunca he probado un Duny. —Si es por levantarte el ánimo, los que haga falta, respondió Dieffenbaker con tono jocoso, como si nunca hubiera estado muerto de miedo. Suji recorraba a una Dieffenbaker de pie en aquella calle, junto a la silla de cocina volcada su extrema palidez, sus labios temblorosos, el olor a humo y combustible de helicóptero prendido aún en la ropa. Dieffenbaker mirando alrededor, a Malenfant y la anciana, a los hombres que habían abierto fuego contra las chozas, al niño herido por Mims. Recordaba a Dieffenbaker cruzando una mirada con el teniente Searman, adivinando que no podía esperar ayuda de él, ni de Suji, para qué negarlo. Recordaba a sí mismo la mirada de Slokun fija en Dieffenbaker, Dieffenbaker tras la muerte de Packer. Y finalmente Deez miró a Slokun. Slokun no era oficial, ni siquiera uno de esos bocasas con ínfulas de general que siempre andaban cuestionándolo todo, y nunca lo sería. Slokun era un simple soldado raso con cierta antigüedad que creía que un grupo que sonaba como Rareart tenía que ser negro por fuerza. En otras palabras, un machaca, pero un machaca preparado para hacer algo que los demás eran incapaces de hacer. Sin perder por completo de vista la angustiada mirada del nuevo teniente, Slokun volvió apenas la cabeza hacia Malenfant, Clemson, Paisley, Mims, y el resto de autodesignados justicieros cuyos nombres Suji, había olvidado hacía tiempo. Luego Slokun miró otra vez con plena atención a Dieffenbaker. En total, eran seis u ocho los hombres que habían enloquecido y penetrado al trote en la mugrienta aldea por la calle embarrada, gritando mientras avanzaban las típicas consignas aprendidas en el campamento de instrucción, el estribillo de Anonslopi, gilipolleces de esas. Y Slokun decía con la mirada ¿eh? ¿Qué quieres? Ahora eres tú el que manda. ¿Qué quieres? Y Dieffenbaker sintió con la cabeza. Suji se preguntaba si él, en el lugar del teniente, habría sido capaz de dar esa orden. Y sospechaba que, si la responsabilidad hubiera caído en él, Clemson y Malenfant, y aquellos otros desquiciados, habrían matado hasta quedarse sin munición. No era eso poco más o menos lo que habían hecho los hombres bajo el mando de Callej y Medina. Pero Dieffenbaker no era William Callej, justo era admitirlo. Dieffenbaker dio la orden con aquel leve gesto de asentimiento. Slokum asintió también en respuesta. Luego se llevó el fusil al hombro y voló la cabeza a Ralph Clemson. Suji siempre había pensado que fue Clemson el elegido, porque Slokum conocía demasiado bien a Malenfant. Slokum y Malenfant habían fumado juntos muchos canutes de María, y se sabía que Slokum había dedicado parte de su tiempo libre a ir a la casa de la bruja con los otros jugadores de corazones. Sin embargo, allí sentado con el Dunit de Dieffenbaker, girando entre los dedos, Suji llegó a la conclusión de que a Slokum le importaban un carajo Malenfant y sus canutos de María, y lo mismo podía decirse del juego de cartas preferido de Malenfant. En Vietnam, no escaseaban ni el van ni las partidas de cartas. Slokum eligió a Clemson, porque eliminar a Malenfant no habría surtido el efecto deseado. Malenfant, con aquellas gilipolleces suyas de empalar unas cuantas cabezas, para que los Vietcon vieran que, ocurría a quienes, se metían con la compañía Delta, había llegado demasiado lejos en su delirio para merecer la atención de los hombres que chapoteaban por la calle embarrada, disparando a diestra y siniestra. Además, la vieja mamasa n'estaba ya muerta, así que poco importaba que Malenfant se ensañara con ella. Ahora de Fer a Dieffenbacher, un vendedor de ordenadores calvo que había dejado de asistir a las reuniones de veteranos. Dio fuego a su G con su cipo, y observó a su G mientras este aspiraba profundamente el humo, y lo expulsaba tosiendo. «Hacía tiempo, eh?» preguntó Dieffenbacher. «Dos años, día más día menos. ¿Quieres saber qué es lo terrible del asunto? Lo deprisa que uno recupera la práctica. Así que te hablé de la vieja mamasa en... ¿Eh? Sí, ¿cuándo?» Quiso saber su G. «Creo que en la última reunión a la que viniste. La de Nueva Jersey, aquella en que Durgin le desgarró la blusa a una camarera. Chico, fue una escena francamente lamentable. Así, no me acuerdo. Estabas ya como una cuba», informó Dieffenbacher. «Sin duda lo estaba. Esa parte de las reuniones era siempre igual. Bien mirado, en realidad todas las partes de aquellas reuniones eran siempre iguales. Por lo regular, había un pinchariscos que se marchaba temprano, huyendo de alguien que quería pegarle por seleccionar mal la música. Hasta que eso ocurría, sonaban por los altavoces canciones como «Batmo on Risen», «Pit mi fire», «Hime so me lo vino mi gir», es decir, temas extraídos de las bandas sonoras de las innumerables películas sobre Vietnam rodadas en Filipinas. En cuanto a la música, lo cierto, era que a la mayoría de los soldados que sugi, recordaba se les hacía un nudo en la garganta al escuchar a los Carpenters o Angel of the Morning. Esa música era la banda sonora de la verdadera selva, y se oía de manera permanente mientras los hombres se pasaban canutos y fotografías de sus novias, colocándose y emocionándose al escuchar onetting soldier, popularmente conocida en la espesura como la balada del jodido Villijac. Sugi no recorraba haber oído a los doors ni una sola vez en Vietnam. En cambio, si sonaba continuamente incenseant Peppermints de Strawberry Alarm Clock, aunque fuese de manera inconsciente, Sugi sabía que aquella guerra estaba perdida desde que oyó por primera vez esa mierda de canción en la grámola de la cantina. Las reuniones de veteranos empezaban con música y olor asado, un olor que a Sugi siempre le recorraba vagamente al del combustible del helicóptero inflamado y con latas de cerveza en cubos de hielo picado, y esa parte estaba bien, esa parte era de hecho muy agradable, pero de pronto uno descubría que ya era la mañana siguiente, y la luz le abrazaba los ojos y la cabeza le dolía como si toda ella fuera un tumor y el estómago le rebosaba veneno. En una de esas mañanas de después Sugi, angustiado, recordó vagamente que había obligado al pinchariscos a poner una y otra vez, oh, carrol, coma en la voz de Neil Sedaka, amenazándolo de muerte, si no obedecía. En otra, Sugi amaneció junto a la exesposa de Frank Peasley. Ella roncaba porque tenía la nariz rota. Su almohada estaba manchada de sangre. Tenía también sangre seca en las mejillas, y Sugi era incapaz de recordar quién le había roto la nariz, si él o el hijo de puta de Peasley. Sugi deseaba creer que había sido Peasley, pero sabía que también él podía haber hecho una cosa así. En ocasiones, sobre todo en aquellos tiempos aude antes de la Viagra, cuando sus intentos de relación sexual acababan la mitad de las veces en fracaso, se ponía como loco. Por suerte, cuando la mujer despertó, tampoco lo recordaba. Si recordaba, en cambio, el aspecto de Sugi sin ropa interior. ¿Cómo es que sólo tienes uno? Le preguntó. ¿Puedo considerarme afortunado de conservar ese? Respondió Sugi. Tenía un monumental dolor de cabeza. Mientras fumaban en el callejón contiguo a la capilla, Sugi preguntó a Dieffenbacher, ¿qué te conté sobre la anciana? Dieffenbacher se encogió de hombros. Sólo que la veías. Dijiste que a veces cambiaba de vestimenta, pero siempre era ella, la vieja mamá que Malenfant mató. Tuve que hacerte callar. Joder. Exclamó Sugi, y se llevó una mano al pelo. También dijiste que las cosas mejoraron cuando regresaste a la costa este, añadió Dieffenbacher. Y por cierto, ¿qué tiene de malo ver a una anciana, de vez en cuando? Hay gente que ve platillos volantes. Pero esa gente no debe casi un millón de dólares a los bancos, respondió Suji. Si se enteraran, si se enteraran, ¿qué? Yo te lo diré no pasaría nada. En tanto cumplas con los pagos, Suji Wan, en tanto les lleves la pasta religiosamente todos los meses, les traes sin cuidado que veas cuando apagas la luz, o que veas cuando la dejas encendida, de hecho, les traes sin cuidado, si te pones ropa interior femenina, o si le pegas a tu mujer y te follas al perro. Y por otra parte, ¿no crees que en esos bancos trabaja gente que también pasó una temporada en la espesura? Suji dio una calada al Dunil, y miró a Dieffenbacher. Lo cierto, era que nunca, se había detenido a pensar en esa posibilidad. Trataba con dos empleados que, por edad, podrían haber estado allí, pero nunca había hablado del tema. Tampoco él, claro está. La próxima vez que los vea, se dijo, tendré que preguntarles, si llevan cipos. Ya sabes, hay que andarse con tacto. ¿A qué se debe esa sonrisa? Preguntó Dieffenbacher. A nada. ¿Y tú qué cuentas, Dieffenbacher? ¿Tienes también una vieja amiga? No me refiero a tu novia, me refiero a una vieja, una mamá-san. Eh, no me llames Dave. Ya nadie me llama así. Nunca me ha gustado. ¿La tienes? Ronnie Malenfant es mi mamá-san, contestó Dieffenbacher. A veces lo veo. No como tú dices que ves a la tuya, como si realmente estuviera ahí, pero los recuerdos también son reales. No. Sí. Dieffenbacher armó violentamente la cabeza en un gesto de desolación. Si se redujera sólo a un recuerdo. ¿Entiendes? Si se redujera sólo a un recuerdo. Suyíguado silencio. En la capilla, el órgano grabado tocaba ahora algo que no sonaba a himno, sino simplemente a música. El fin de oficio, creía que lo llamaban. Una manera musical de decir a los afligidos familiares y amigos que se larguen. Vete a tu casa, bobo. Mamá te espera. Por un lado están los recuerdos, por otro lo que en realidad ves en tu mente, explicó Dieffenbacher. Como cuando lees un libro de un muy buen autor y describe una habitación y tú ves esa habitación. A veces estoy cortando el césped o sentado a la mesa de reuniones escuchando una exposición o leyendo un cuento a mi nieto antes de acostarlo. O incluso vesuqueando a Mario en el sofá. Y de pronto ahí está Malenfant, con su acné y su pelo rizado. ¿Recuerdas lo rizado que tenía el pelo? Sí. Ronnie Malenfant, siempre con el jodido en la boca jodido esto, jodido aquello, jodido lo otro. Chistes racistas para cada ocasión. Y la bolsa. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Aquella pequeña bolsa de piel que llevaba prendida del cinturón. Guardaba en ella los naipes. Dos barajas. Eh, chicos, vamos a la casa de la bruja. A cinco centavos, el tanto. ¿Quién juega? Y siempre había alguien dispuesto. Exacto. Ya veo que lo recuerdas. Lo recuerdas. Pero yo lo veo. Suji. Veo con toda claridad hasta las cabezas blancas de los granos del mentón. Lo oigo. Huelo aquella jodida droga que fumaba. Pero sobre todo lo veo. Veo como derribo a la mujer de un culatazo. Y la veo a ella tendida en el suelo. Agitando aún los puños. Moviendo aún los labios. Déjalo ya. Coma. Y no podía creer que aquello fuera a ocurrir. Al principio, ni siquiera Malenfant debía de creerlo. De entrada, sólo le pinchó un par de veces con la punta de la bayoneta, como si todo aquello fuera una broma. Pero luego fue, y lo hizo, se la clavó. De parte a parte. La anciana gritó y empezó a sacudirse. Y él, recuerdas, tenía un pie a cada lado de ella, y los otros corrían. Ralph Clemson y Mims, y no sé quién es más. Siempre detesté a aquel capullo de Clemson, más aún que a Malenfant, porque Ronnie al menos no actuaba solapadamente, con él las cosas estaban siempre claras. Clemson, además de estar loco, era solapado. Yo estaba muerto de miedo, suyí, cagado de miedo. Sabía que era mi obligación poner fin a aquello, pero temía que se volvieran contra mí, si lo intentaba. Todos ellos, todos vosotros, porque en aquel momento de un lado estabais todos vosotros, del otro lado sólo yo. En cuanto a Searmann, no tengo nada contra él. Entró en el claro donde habían caído los helicópteros, como si no existiera el mañana, pero en la aldea. Lo mide y vi de inmediato que no podía contar con él. Poco después, en la emboscada, me salvó la vida, dijo suyí con tranquilidad. Lo sé. Te levanto y cargo, contigo como un jodido Superman. Demostró su valor en el claro, volvió a demostrarlo en el camino, pero entre lo uno y lo otro, en la aldea. Nada. En la aldea, toda la responsabilidad recayó en mí, como si yo fuera allí el único adulto, solo que no me sentía como un adulto. Suyí no se molestó en repetirle que lo dejara ya. Dieffenbacher estaba decidido a hablar. Solo un puñetazo en la boca habría podido impedírselo. ¿Recuerdas cómo gritó aquella anciana cuando Malenfant le clavó la bayoneta? Y Malenfant allí de pie, encima de ella, dándole a la lengua sin parar, que si garados, que si amarillos. Menos mal que Slokum estaba allí. Me miró, y gracias a eso, me sentí obligado a hacer algo. Salvo que lo único que hice fue decirle que disparara. No, pensó Suyí, ni siquiera hiciste eso, Def. Solo moviste la cabeza. Ante un tribunal no sales del paso con un gesto de mierda. Te exigen que hables en voz alta. Te obligan a declarar, para que conste en acta. Creo que aquel día Slokum salvó nuestras almas, dijo Riefenbacher. Sabías que se suicidó, ¿verdad? Sí. En 1986. Pensaba que había muerto en un accidente de coche. Si estrellarse contra el pilar de un puente a 120 por hora en una tarde clara es un accidente, entonces sí, fue un accidente. Y Malenfant. Preguntó Suyí, ¿tienes idea de qué, ha sido de? Bueno, nunca vino a las reuniones, desde luego, pero la última vez que tuve noticia de él, aún vivía. Andy Branigan lo vio en el sur de California. ¿Lo vio el erizo? Sí, el erizo, confirmó Riefenbacher. ¿Y sabes dónde? No. ¿Cómo voy a saberlo? No vas a creerlo, Sujiwan. Vas a quedarte de una pieza. Branigan está metido en alcohólicos anónimos. Para él, es como una religión. Dice que Ale salvó la vida, y supongo que no exagera. Bebía más que cualquiera de nosotros, quizá más que todos nosotros juntos. Así que ahora es adicto a A en lugar de al tequila. Asiste a una docena de reuniones cada semana. Forma parte del SR. No me preguntes qué es eso. Solo sé que se trata de una especie de puesto político dentro del grupo. Está al frente de una línea telefónica de ayuda permanente. Y va todos los años a la Convención Nacional. Hace cinco años, los alcohólicos se reunieron en San Diego. Más de cinco mil, todos juntos en el Palacio de Congresos de San Diego, recitando la oración de la serenidad. ¿Te lo imaginas? Más o menos, contestó Suji. El jodido Branigan, mira a su izquierda, y a quien ve allí. Nada más, y nada menos que a Ronnie y a Malenfant. Apenas da crédito a sus ojos, pero es Malenfant, sin duda. Después de la gran reunión, agarra del brazo a Malenfant, y se van los dos a tomar una copa. Dieffenbacher se interrumpió por un instante. También los alcohólicos lo hacen, supongo. Beben limonada y Coca-Cola, y esas cosas. Y Malenfant le cuenta al erizo que lleva casi dos años sobrio. Ha encontrado una fuerza superior que ha decidido llamar Dios. Vive la vida según las condiciones que la vida impone. Ha vuelto a Nassar. Lleva una existencia ordenada. Acepta las cosas como vienen, y la voluntad de Dios. De todo eso hablan. Y Branigan no puede contenerse, y le pregunta si ha dado el quinto paso, que consiste en confesar uno sus culpas, y mostrar propósito de enmienda. Malenfant, sin inmutarse siquiera, contesta que ha dado el quinto hace un año, y se siente mucho mejor. Maldita sea, dijo Suji, sorprendido de la intensidad de su propia ira. La vieja mamá Sam, se alegraría de saber que Ronnie lo ha superado. Se lo diré la próxima vez que la vea, añadió, sin saber, claro, que la vería al cabo de un rato ese mismo día. Sí, díselo. Siguieron allí sentados casi, sin hablar durante un rato. Suji pidió otro cigarrillo a Dieffenbacher, y éste se lo dio, ofreciéndole también la llama del cipo. A la vuelta de la esquina, se oyó un rumor de voces, y algunas risas. El funeral de Pag se había concluido. Y en algún lugar de California, Ronnie Malenfant quizá estuviera leyendo el gran libro de A, y entrando en contacto con aquella fabulosa fuerza superior que había decidido llamar Dios. Quizá Ronnie también pertenecía ya al SR, fuera lo que fuera. Suji deseó que Ronnie hubiera muerto. Deseó que Ronnie hubiera muerto preso en un foso del Vietcon, con la nariz llagada, y oliendo a excrementos de rata, con hemorragias internas, y vomitando trozos de su propio estómago. Malenfant con su bolsa de piel y sus barajas. Malenfant con su bayoneta. Malenfant con sus pies plantados a ambos lados de la vieja, mamás ambestida con los pantalones verdes, y el blusón anaranjado, y las zapatillas rojas. —¿Y qué hacíamos en Vietnam, para empezar? —preguntó Suji. —No es que quiera ponerme filósofico ni nada por el estilo, pero, ¿has encontrado tú alguna explicación? —¿Quién dijo aquel que no aprende de su pasado, está condenado a repetirlo? —Richard Dawson, el presentador del concurso Family Feud. —¡Vete a la mierda, Suji Van! —No sé quién lo dijo. —¿Tiene mucha importancia? —Claro que sí, joder, replicó Dieffenbacher. —¿Por qué nunca salimos de allí? —Nunca salimos de la espesura. —Nuestra generación murió allí. —Eso suena un poco. —¿Un poco, qué? —¿Un poco pedante? —Seguro. —Un poco estúrido. —Seguro. —Un poco vanidoso. —Sí, tienes toda la razón. —Pero así somos nosotros. Ese es nuestro retrato que hemos hecho desde Vietnam, Suji. Aquellos de nosotros que estuvimos allí, aquellos de nosotros que se manifestaron en contra, aquellos de nosotros que simplemente se quedaron en sus casas, viendo jugar a los cuboís de Dallas por la televisión, bebiendo cerveza, y echándose pedos en los cojines del sofá. Las mejillas del nuevo teniente tomaban color de manera gradual. Tenía el aspecto de un hombre que ha encontrado su caballo de batalla, y ahora monta en él, incapaz de hacer otra cosa salvo cabalgar. Alzó las manos, y comenzó a extender dedos tal como había hecho Suji para enumerar los legados de la experiencia vietnamita. Bien, veamos. Somos la generación que inventó a los Super Mario Brothers, el sistema de teledirección de misiles por la SOR, y el crack. Descubrimos a Richard Simons, Scott Peck, y las revistas de jardinería y decoración. Nuestra idea de un gran cambio de vida, es comprar un perro. Las chicas que quemaban sus sujetadores, ahora compran la ropa interior en tiendas de lencería fina, y los chicos que follaban a todo tren por la paz, ahora son cincuentones barrigudos que se sientan ante la pantalla del ordenador a altas horas de la noche, y se la menean mirando fotos de chicas de 18 años, desnudas a través de Internet. Así somos. Amigo mío nos gusta mirar películas, videojuegos, persecuciones en directo, peleas a puñetazos en el Harry Springer Show, Marqueme Seguire, la Federación Internacional de Lucha, Impeachment, nos da igual una cosa que otra, la cuestión es mirar. Pero hubo un tiempo, y no te rías, hubo un tiempo en que todo estaba en nuestras manos. Lo sabías. Su guía sintió con la cabeza, pensando en Carol. No la versión de Carol sentada en el sofá con él, y su madre apestando a vino, ni la de la fotografía en que exhibía el símbolo de la paz ante la cámara, mientras la sangre le corría por la cara en esta. Era ya demasiado tarde, y estaba demasiado enloquecida, como podía adivinarse en su sonrisa, leerse en su pancarta, donde la contundencia de las palabras, no admitía discusión alguna. Pensó más bien en Carol tal, como era el día en que su madre, los llevó a todos a Sabinrock. Aquel día, su amigo Bobby ganó, unas cuantas monedas a un trílero, y Carol, en la playa, llevaba su bañador azul oscuro, y lanzaba a veces a Bobby aquella peculiar mirada, la mirada con que parecía decir que estaba matándola, y era una muerte dulce. Entonces todo estaba en sus manos, sin duda. Pero los niños lo pierden todo, los niños tienen las manos resbaladizas y agujeros en los bolsillos, y lo pierden todo. Nos llenamos las carteras de acciones, y fuimos al gimnasio, y nos apuntamos a sesiones de terapia, para encontrarnos a nosotros mismos. Sudamérica está que arde, Malasia está que arde, el jodido Vietnam está que arde. Pero finalmente hemos superado el problema del auto aborrecimiento, finalmente hemos llegado a gustarnos. Así que lo demás da igual. Suji pensó en Malenfant, encontrándose a sí mismo, aprendiendo a querer al ronio interior, y reprimió un escalofrío. Dieffenbacher tenía todos los dedos extendidos ante la cara. A Suji le recordó al Holson preparándose para cantar Mami. Dieffenbacher pareció darse cuenta de eso al mismo tiempo que Suji, y bajó las manos. Se lo veía exhausto, enajenado e infeliz. Hay muchas personas de nuestra edad que, me caen bien por separado, dijo, pero detesto y desprecio a mi generación, Suji. Tuvimos la oportunidad de cambiarlo todo. La tuvimos realmente. Sin embargo, nos contentamos con los vaqueros de diseño, dos entradas para ver a María Carey en el Radio City Musical, viajes frecuentes, el Titanic de James Camerón, y los planes de jubilación. La única generación que se ha aproximado a nuestra actitud de pura y egoísta autocompasión es la llamada generación perdida de los años veinte, y la mayoría de ellos tuvieron, como mínimo, la decencia de seguir bebiendo. Nosotros ni siquiera hemos sido capaces de eso. Chico, vamos asco. El nuevo teniente estaba al borde del llanto, advirtió Suji. Def. ¿Sabes cuál es el precio de vender el futuro, Sujiwan? Que luego uno, no puede abandonar el pasado. Ya nunca te recuperas. Mi tesis, es que no estás ni remotamente en Nueva York. Estás en el Delta, apoyado contra un árbol, colocado, y poniéndote repel e insectos en la nuca. Packer es todavía el jefe, porque estamos aún en 1969. Todo lo que consideres tu vida posterior es una enorme pompa de jabón. Y mejor así. Vietnam, es mejor que esto. Por eso seguimos allí, ¿tú crees? Sin la menor duda. Una mujer de cabello oscuro y ojos marrones vestida de azul, se asomó a la esquina, y dijo así, que estás ahí. Dieffenbacker se puso en pie cuando la mujer se acercó, con el andar lento y seductor de los zapatos de tacón. Suji se levantó también. «Marie, se presentó a John Sujiwan. Sirvió conmigo y con Pagis. Suji, esta es mi buena amiga Mari Teresa Charlton. Encantado de conocerla», dijo Suji, y le tendió la mano. La mujer le dio un apretón firme y seguro, deslizando sus dedos largos y elegantes entre los de, pero miraba a Dieffenbacker. «La señora Pagano quiere verte, cariño. ¿Podrías venir?» «Claro», contestó Dieffenbacker. Se encaminó hacia la esquina. Antes de llegar, se dio la vuelta y miró a Suji. «No te vayas. Iremos a tomar una copa. Te prometo que, me dejaré de sermones». Sin embargo, mientras lo decía, desvió la mirada, como si supiera que esa era una promesa que no podía cumplir. «Gracias, teniente, pero tengo que volver. Prefiero no encontrarme el tráfico de la hora punta». A pesar de todo, sí encontró el tráfico de la hora punta, y ahora, un piano se precipitaba desde el cielo hacia él, brillando bajo el sol, y acompañándose con su propia música mientras caía. Suji se lanzó de bruces al asfalto y rodó bajo un coche. El piano se estrelló a menos de dos metros de, detonando y despidiendo teclas como dientes. Suji salió a rastras de debajo del coche, quemándose la espalda con el tubo de escape, y se puso en pie con dificultad. Contempló la autopista hacia el norte con expresión de asombro e incredulidad. Del cielo caía todo un mercadillo de ocasión magnetófonos, alfombras, un cortasésped con asiento y volante cuya paleta impregnada de restos de hierba giraba en su alojamiento, un acuario con el pez, nadando aún en el interior. Vio a un anciano de cabello gris y abundante correr por el arsén. De pronto cayó sobre él un ramo de escalera, arrancándole un brazo de cuajo y derribándolo. Había relojes y escritorios y mesitas de centro. Un ascensor descendía en barrena con el cable, desenrollándose en el aire por encima de él como un grasiento cordón umbilical. Una lluvia de libros de contabilidad azotó el aparcamiento de un polígono industrial cercano. El golpeteo de las tapas sonaba igual que unos aplausos. Un abrigo de piel cayó sobre una mujer que corría, envolviéndola, y acto seguido aterrizó sobre allá un sofá, aplazándola. Una tormenta de luz inundó el aire cuando aparecieron en el cielo unos grandes paneles de cristal de invernadero. La estatua de un soldado de la guerra de secesión perforó la caja de un camión. Una tabla de planchar rebotó en la valla del paso elevado y se precipitó sobre los coches detenidos bajo el paso como una hélice en rotación. Un león de peluche cayó en la caja descubierta de una furgoneta. Por todas partes, la gente corría y gritaba. Por todas partes, había coches con los techos hundidos y las lunas rotas. Suji vio un Mercedes de cuyo techo solar asomaban las piernas rosadas de un maniquí de grandes almacenes. Silbidos y zumbidos surcaban el aire. Otra sombra se proyectó sobre Suji y aun mientras se agachaba y alzaba la mano, supo que era demasiado tarde, que si era una tostadora o una plancha o algo semejante, le rompería el cráneo. Si era algo más grande, su cuerpo quedaría reducido a una mancha en la autopista. El objeto le golpeó en la mano, sin causarle el menor dolor, rebotó y cayó a sus pies. Bajó la vista y lo miró primero con sorpresa y luego con creciente asombro. ¡Dios Santo! Suji se agachó y recogió el guante de béisbol caído del cielo, reconociéndolo de inmediato pese a los muchos años transcurridos, el profundo arañado en el dedo externo y los nudos cómicamente enmarañados de los cordones de la muñeca eran una prueba tan concluyente como unas huellas digitales. Miró en el costado donde Bobby había escrito su nombre. Seguía allí, pero las letras parecían demasiado recientes, y en esa zona la piel se notaba raspada y descolorida, como si otros nombres hubieran sido escritos con tinta en el mismo lugar y después borrados. Al acercárselo a la cara, el olor del guante era embriagador e irresistible. Suji se enfundó con él la mano y al hacerlo algo crujió bajo su dedo meñique un papel guardado allí dentro. No le prestó atención. Hundió en él la cara, cerró los ojos e inhaló cuero y adobo de curtir y sudor y hierba. Allí había quedado impresa la huella de todos aquellos veranos. El verano de 1960, por ejemplo, cuando Suji, a su regreso del campamento, lo encontró todo cambiado Bobby, Osho, Carol, distante y pálidamente pensativa al menos durante un tiempo, y el viejo encantador que vivía en la tercera planta del edificio de Bobby, Ted, desapareció. Todo había cambiado. Pero aún era verano, él tenía aún once años, y todo parecía un eterno, susurró con la cara todavía cubierta por el guante, y aspiró su aroma profundamente otra vez, mientras a unos pasos de él una vitrina llena de mariposas, se hacía anicos contra el techo de una camioneta de reparto de pan, y una señal de stop se clavaba en el arsén como una lanza. Suji se acordó de su bola botadora, de sus zapatillas quex negras, de unos pequeños caramelos en un envase con forma de pistola, que salían lanzados contra el velo del paladar al apretar el gatillo. Recordó también la agradable sensación que experimentaba al llevar su máscara de cacher bien cenida a la cara, el susurro de los aspersores de Broadsdeid, la furia de la señora Colnán, si uno se acercaba más de la cuenta a sus preciadas flores, la insistencia de la señora Goddlou, la taquillera de la Serempire, en ver la partida de nacimiento de cualquier niño que le pareciese demasiado alto para ser menor de doce años, del cartel de Brigitte Bardot, si esa mujer es basura, me gustaría ser basurero envuelta en una toalla, y de cuando jugaba a pistolas, y a pasarse la pelota, y a imitar oficios, y de cuando, en cuarto curso, se sentaba al fondo de la clase de la señora Sweetser, y reproducía el ruido de un vedo, poniéndose la mano bajo la axila, y bajando el brazo con fuerza, y, eh, americano, dijo alguien, pero pronunciado con el en lugar de R, americano, y sugi supo de inmediato a quien iba a ver cuando alzase la cabeza, apartando la cara del guante, modelo Alvin Dark de Bobby. Era la vieja mamá Sam, de pie entre la yamaha, que había querido aplastar abajo un frigorífico, y un Subaru con el techo traspasado por una escultura de un flamenco de las que se usaban como ornamentos de jardín. la vieja mamá Sam con sus pantalones verdes, su blusón anaranjado, y sus zapatillas rojas, la vieja mamá Sam iluminada como el letrero de un bar del infierno. Eh, americano, tú venir conmigo, y estar a salvo, dijo, y abrió los brazos. Su y camino hacia allá entre el esruendo producido por la caída de televisores, piscinas hinchables, cartones de tabaco, zapatos de tacón, un enorme secador de peluquería, y una cabina telefónica que al chocar contra el suelo vomitó las monedas que contenía. Camino hacia ella con una sensación de alivio, la sensación que uno experimenta sólo cuando va de regreso a casa. ¿Estar a salvo conmigo? Con los brazos extendidos y abiertos. Pobre muchacho, ¿Estar a salvo conmigo? Su y penetró en el aislado círculo que formaban sus brazos mientras la gente gritaba y corría, y del cielo caían toda clase de cosas. Un resplandeciente bombardeo sobre la I-95 al norte de Bridgeport. Mamá San lo abrazó. ¿Estar a salvo conmigo? Repitió, y su y estaba dentro de su coche, el tráfico detenido en los cuatro carriles. La radio estaba encendida, sintonizada en la WKND. Los platters cantaban tu ilíptime, y su y no podía respirar. Nada parecía haber caído del cielo. Salvo por el embotellamiento, todo estaba aparentemente en orden. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo era posible, si tenía aún el viejo guante de béisbol de Bobby Garfield en la mano? ¿Estar a salvo conmigo? decía la vieja mamá San Guión. Pobre muchacho, pobre muchacho americano, ¿Estar a salvo conmigo? Su y no podía respirar. Quería sonreír a la anciana. Quería decirle lo mucho que lo sentía, que algunos de ellos tenían buenas intenciones. Pero le faltaba el aire, y se sentía muy cansado. Cerró los ojos, y trató de levantar el guante de Bobby una última vez, aspirar una última vez a que el aroma veraniego, pero pesaba demasiado. A la mañana siguiente, Dieffenbacher estaba en la cocina preparándose un café, sin más ropa que unos vaqueros. Cuando entró Maddy desde la sala de estar, llevaba una camiseta con el rótulo propiedad de los broncos de Denver, y tenía el poste en la mano. Creo que tengo que darte una mala noticia, dijo. Reconsideró el comentario, y añadió, una noticia moderadamente mala. Dieffenbacher se volvió hacia allá con recelo. Las malas noticias debían comunicarse siempre después del almuerzo, pensó. Después del almuerzo uno al menos estaba medio preparado para una mala noticia. A primera hora de la mañana Toro dejaba marca. ¿De qué se trata? ¿El hombre que me presentaste ayer en el funeral? ¿Dijiste que era vendedor de coches en Connecticut? No. Sí. Solo quería asegurarme porque el nombre Wanzu llevan. Como sabes, es bastante corriente. ¿De qué me estás hablando, Marie? Ella le entregó el periódico, abierto más o menos por la mitad. Dicen que sucedió cuando se dirigía a su casa. Lo siento, cariño. ¿Tenía que estar equivocada? Ese fue el primer pensamiento de Dieffenbacher. Una persona no podía morirse al rato de verla y hablar con ella, por alguna razón, eso parecía una norma básica. Pero si era él, sin duda, y por triplicado su vestido con su equipo de béisbol del instituto, la máscara echara hacia atrás sobre la cabeza. Su de uniforme militar, con los galones de sargento en la manga, y su con un traje que, por el corte, debía de ser de finales de los años setenta. Bajo la fotografía, rezaba la clase de titular que uno solo encontraba en el post. Infortunio, veterano de Vietnam condecorado con la estrella de plata, muere en un atasco de carretera en Connecticut y Fembacker leyó por encima el artículo, invadido por la sensación de inseguridad y traición que siempre experimentaba cuando leía la necrológica de alguien de su misma edad, de alguien que conocía. «Aún somos demasiado jóvenes para morir de muerte natural», pensaba siempre, sabiendo que era una idea absurda. Por lo visto, Suji había muerto de un ataque al corazón en un embotellamiento provocado al plegarse un trailer y quedar cruzado en la autopista. Si el hecho se hubiera producido solo un poco más adelante en la autopista, ¿se lamentaba el periodista? Quizá habría muerto viendo el letrero de su concesionario Chevrolet. Esos comentarios, al igual que el titular, solo se veían en el post. El time será un buen diario, si el lector era inteligente. El post era el periódico de los borrachos y los poetas. Suji había dejado una exesposa y ningún hijo. Los preparativos del funeral corrían a cargo de Norman Oliver, del First Connecticut Bank and Trust. Enterrado Backer, temblándole las manos. Ignoraba por qué ese hecho le producía tal horror, pero así era. Por su jodido banco. Dios. Cariño. Marilo miraba con cierto nerviosismo. ¿Estás bien? Sí, dijo él. Murió en un atasco de tráfico. Quizá ni siquiera pudieron hacer llegar una ambulancia. Quizá ni siquiera se dio cuenta nadie hasta que la circulación volvió a la normalidad. Es posible, combinó ella, y cogió de nuevo el periódico. Su jía había obtenido la estrella de plata por el rescate, naturalmente, el rescate de la tripulación del helicóptero. Pese a los disparos de los amarillos, Packer y Searman, guiaron hasta el claro a un puñado de soldados estadounidenses, en su mayoría de Delta 2. Diez o doce hombres de la compañía Bravo se quedaron atrás, y abrieron fuego en un intento de cobertura confuso, y probablemente poco eficaz, mientras se llevaba a cabo el rescate. Milagrosamente, dos de los hombres atrapados entre los restos de los helicópteros abatidos vivían aún, al menos cuando los sacaron del claro. Juan su llivan, sin ayuda de nadie, había acarreado a uno de ellos hasta ponerlo a cubierto, el tripulante del helicóptero, gritando en sus brazos, y envuelto en espuma ignifuga. Malenfant entró también en el claro, aferrando un extintor como a un bebé enorme y rojo, y gritando a los viet con ocultos entre la maleza que le diesen, si podían, salvo que no podían, él sabía que no podían, eran un atajo de tarados sifilíticos incapaces de atinarle, incapaces de dar en el blanco, aunque fuera la pared de un establo. Malenfant también fue propuesto para la estrella de plata, y si bien Dieffenbacher no lo sabía con certeza, suponía que probablemente se la habían concedido, aquel gilipollas con instintos asesinos, y la cara llena de granos. Lo sabía su guí, o lo suponía al menos. Se lo había mencionado cuando estaban charlando en el callejón contigo a la funeraria. Tal vez sí, tal vez no. Las medallas van pareciendo menos importantes a medida que pasa el tiempo, como el premio conseguido en primaria por memorizar un poema o la letra de honor conquistará en el instituto por hacer atletismo o jugar al béisbol. Cosas que uno colocaba en un estante, que los viejos usaban para estimular a los jóvenes. Los acicates que le ofrecían a uno para que saltara más alto, corriera más rápido, siguiera avanzando. Dieffenbaker pensó que probablemente el mundo estaría mejor sin viejos llegando a tal conclusión justo cuando él mismo se preparaba ya para hacerlo. Dejemos vivir a las ancianas. Por norma las ancianas nunca hacían daño a nadie. Pero los viejos eran más peligrosos que perros con la rabia. Habría que matarlos a todos, rociar sus cuerpos con gasolina y prenderles fuego. Y dejar luego que los niños bailarán alrededor de la hoguera cogidos de la mano, cantando sensibleras canciones de Cosby, Stichs and Nas. ¿De verdad te encuentras bien? Preguntó Marie. Por lo de Suji. Sí, claro. Hacía años que no lo veía. Tomo un sorbo de café, y se acordó de la anciana de las zapatillas rojas, la que Malenfant mató, la que visitaba a Suji. Ya no le visitaría nunca más, era un consuelo. Las visitas de la vieja, mamá sana habían acabado. Así era como, se terminaban en realidad las guerras, supuso Riefenbacher, no en mesas de negociación, sino en las salas de cancerosos de los hospitales, en los restaurantes baratos, en los atascos de tráfico. Las guerras morían de manera fragmentaria, correspondiendo cada fragmento a un recuerdo, desvaneciéndose cada pérdida como el eco en las montañas. Al final, incluso la guerra, enseñaba la bandera blanca. O eso esperaba Riefenbacher. Esperaba que al final incluso la guerra se rindiese. 1999 venga, hijo de puta, vámonos a casa 1999, se ciernen ya las sombras de la noche una tarde del último verano antes del año 2000, Bobby Garfield regresó a Aruitt, Connecticut. Fue primero al cementerio del Westside, donde se celebraba el oficio conmemorativo ante la porción de tierra de la familia Sujivan. El bueno de Sujivan había congregado una considerable multitud. El artículo del post les había suscitado mucho interés. Varios niños se echaron a llorar, asustados, cuando la guardia de honor de la legión americana disparó sus armas. Después de celebrarse el oficio al pie de la tumba, se ofreció una recepción en el local de la asociación de veteranos. Bobby hizo solo acto de presencia, el tiempo justo de tomar una taza de al señor Oliver, pero no vio a nadie conocido, y quería visitar ciertos lugares a la luz del día. Hacía casi cuarenta años que no ponía los pies en Aruitt. Donde antes se hallaba el colegio de San Gabriel había ahora unas galerías comerciales Nudmeg. La antigua estafeta de correos era ahora un solar vacío. La estación de ferrocarril seguía dominando la plaza, y el kiosco del señor Rilley había cerrado. Una franja de césped separaba a un river de Nue del río Ousatonic, pero los patos habían desaparecido. Bobby recordó que había arrojado uno de aquellos patos a un hombre con un traje marrón increíble, pero cierto. «Cedaré dos pavos si me dejas hacerte una mamada», había dicho aquel hombre, y Bobby le lanzó un momento. Aquel imbécil lo asustó realmente, y por muy diversas razones. Un gran almazón Bejer de Ups ocupaba el lugar donde en otro tiempo estuvo el Hacer Empire. Más adelante en dirección a Bridgeport, donde Hacer Avenue desembocaba en Puritanskare, tampoco se encontraba ya el William Pengrille, reemplazado por un establecimiento de la cadena Pisa Uno. Bobby pensó en entrar, pero sin mucha convicción. Su estómago tenía cincuenta años, los mismos que el resto de su persona, y ya no toleraba demasiado bien la Pisa. Pero su reticencia a entrar se debía en realidad a otros motivos. Sería fácil imaginar cosas, esa era la verdadera razón, demasiado fácil imaginar coches enormes y vulgares aparcados ante la puerta, pintados de colores tan vivos que parecían aullar. Así que cambió de sentido, dirigiéndose de nuevo hacia el casco urbano de Arwich propiamente dicho, y dio la casualidad de que el colonie seguía en su sitio, y dio la casualidad de que la carta incluía aún los perritos calientes. Los perritos calientes eran tan indigestos como la condenada Pisa, o quizá más, pero, ¿para qué estaban los antiácidos, sino para permitirse uno algún que otro retorno a su pasado gastronómico? Se tomó un antiácido, y echó dos perritos calientes en su persecución. Seguían sirviéndolos en bolsas de cartón alargadas, y seguían sabiendo a gloria. De Poste pidió una porción de tartar con helado. Al terminar de comer, salió y se detuvo por un momento, junto a su coche. Decidió dejarlo allí. Solo deseaba visitar dos sitios más, y ambos se hallaban a corta distancia. Cogió la bolsa de gimnasia del asiento del pasajero, y pasó despacio ante Spitzer, que se había convertido en un amplio 7-11 con surtidores de gasolina frente a la entrada. Unas voces llegaron a él al pasar por delante. Fantasmagóricas voces de 1960, las voces de las gemelas Sixby. Mamá y papá se están peleando. Mamá ha dicho que nos quedemos fuera. Govigarfield, tonto, ¿por qué has hecho eso? Govigarfield, tonto, sí, eso era por aquel entonces. Quizá había aprendido un poco con el paso de los años, pero no mucho probablemente. Hacia la mitad de Broad Street, vio en la acera una cuadrícula del juego de la rayuela, casi borrada. Se agachó apoyando una rodilla en el suelo, y la examinó detenidamente bajo la luz de creciente del atardecer, recorriendo los recuadros con las yemas de los dedos. Señor, ¿se encuentra usted bien? Era una joven con una bolsa del 7-11 entre los brazos. Observaba a Bobby con preocupación, y receló a partes iguales. Sí, perfectamente, respondió él, hirviéndose y sacudiéndose las manos. En efecto, se encontraba bien. Junto a la cuadrícula, no había una sola luna ni estrella, y menos aún un cometa. Tampoco había visto avisos de animales perdidos en su recorrido por el pueblo. Perfectamente. Bueno, me alegro por usted, dijo la joven, y siguió apresuradamente su camino. ¿No sonrió? Bobby la observó alejarse, y al cabo de un momento también él continuó andando, preguntándose qué habría sido de las gemelas Sixby, donde estarían. Recordó que Ted Broughtigan le había hablado en una ocasión del tiempo, describiéndolo como un estafador viejo y calvo. Hasta que por fin, vio el 149 de Broughtstead, no se dio cuenta de lo seguro que estaba de que se habría convertido en un videoclub, una sándwichería, o quizá un gran bloque de apartamentos. Sin embargo, seguía exactamente igual que antes, salvo por el color, ahora veje, en lugar de verde. Había una bicicleta en el porche, y recordó que en su último verano en Haruit había deseado desesperadamente una bicicleta. Incluso había destinado un jarrón a guardar sus ahorros con una etiqueta que rezaba a fondos para la bici o algo por el estilo. Más voces fantasmagóricas cuando se detuvo delante del edificio, proyectando ante sí una larga sombra. Si fuéramos los Gotrok, ¿no tendrías que coger dinero de tus ahorros para la bicicleta si quisieras invitar a tu novia a la montaña rusa? —No es mi novia, protestó Bobi en sus aentros. —No es mi novia. En sus recuerdos, había dicho eso en voz alta a su madre, a gritos. Pero duraba de la fidelidad de su memoria. No había tenido la clase de madre a la que podía levantarse la voz. No, si sabía uno lo que le convenía. Y además, Carol sí era su novia, o no. Sí, lo era. Le quedaba un sitio por visitar antes de volver al coche. Y después de contemplar aún por un momento la casa donde había vivido con su madre hasta agosto de 1960, Bobi siguió Groatstreet abajo, la bolsa de gimnasia, balanceándose en su mano. Aquel había sido un verano muy especial, lleno de magia, incluso a la edad de 50 años, no albergaba la menor duda al respecto, pero no sabía ya en qué había residido esa magia. Quizá simplemente había experimentado la clase de infancia que vivían muchos niños de pueblo, tal como la describía Ray Bradbury, la clase de infancia en la que se superponían a veces el mundo real y el mundo de los sueños, creando una especie de magia. Sí, pero, en fin, estaban los pétalos de rosa, desde luego, los que le habían llegado a través de Carol. Pero, tenían algún significado. En otro tiempo parecían tenerlo, para el niño solitario, y casi perdido, que él era, por entonces, parecían tener un significado, pero los pétalos de rosa, habían desaparecido hacía mucho. Los perdió poco más o menos por las mismas fechas en que vio la fotografía de aquella casa quemada de los ángeles, y comprendió que Carol había muerto. Su muerte anuló no sólo la idea de magia, sino también, o eso le pareció a Bobby, la finalidad misma de la infancia. ¿De qué servía, si el futuro, le deparaba a uno cosas como esa? Tener la vista cansada, o la tensión alta era una cosa. Pero tener malas ideas, malos sueños, y malos finales, era otra muy distinta. Al cabo de un tiempo uno, sentía deseos de decirle a Dios venga, grandullón, dejémoslo ya. Al crecerse perdía la inocencia, ¿de acuerdo? Todo el mundo lo sabía, pero, era inevitable perder también la esperanza. ¿De qué servía besar a una niña en lo alto de la noria a los once años, si once años después uno abría el periódico, y descubría que había muerto en el incendio de una sordida casucha en un sordido callejón? ¿De qué servía recordar la expresión alarmada de sus bellos ojos o el modo en que brillaba el sol en su pelo? Una semana atrás Bobby habría dicho todo esto, y mucho más, pero de pronto, había resurgido un brote de aquella antigua magia, y le había rozado, diciéndole venga, Bobby, venga, hijo de puta, vámonos a casa. Y allí estaba, de nuevo en Haruit. Había dado el último adiós a su antiguo amigo, había paseado por su pueblo, y no se le habían embañado los ojos ni una sola vez, y ya casi era hora de marcharse. Tenía que visitar un último sitio, sin embargo, era la hora de la cena y el Commonwealth Park estaba casi vacío. Bobby se acercó a la alambrada del campo B, cruzándose con tres jugadores rezagados. Dos llevaban el material en grandes bolsas de lona. El tercero acarreaba un radiocasete por cuyos altavoces sonaban los Oksprinator o volumen. Los tres le lanzaron una mirada recelosa, lo cual no sorprendió a Bobby. Allí él era un adulto en el mundo de los niños, y en una época en que para ellos la gente como él era siempre sospechosa. Decidió no saludarlos ni hacer algún estúpido comentario como, por ejemplo, ¿qué tal ha ido el partido, chicos? Coma para no empeorar las cosas. Los tres siguieron su camino. Allí de pie ante la valla, con los dedos enroscados en los rombos de alambre, contempló la rojiza luz del crepúsculo en la hierba, reflejada desde el marcador y los cárteles que rezaban no dejes la escuela, y vino a la droga. Y de nuevo lo asaltó aquella sobrecogedora sensación de magia, la sensación de que el mundo era un delgado revestimiento bajo el que subyacía algo distinto, algo luminoso y a la vez oscuro. Las voces sonaban ahora por todas partes, girando como las espirales de una peonza. No me llames tonta, Bobby. No debería pegarle a Bobby. Él no es como esos hombres. Un verdadero encanto, chico, ponía en la grámola una canción de Jostaford. Es K, y K es el destino. Te quiero, Ted. Te quiero, Ted, dijo Bobby, no exactamente reclamando pero tampoco en un susurro, casi como si quisiera probar que tal sonaban esas palabras. Ni siquiera recordaba el aspecto físico de Ted Brautigan, o al menos no con suficiente nitidez. El único recuerdo claro que conservaba de él eran los Chesterfield, y las continuas botellas de cerveza sin alcohol. Aún así, pronunciar esa frase siempre despertaba en él un sentimiento de afecto. Flotaba allí también otra voz. Al oírla, Bobby sintió el escosor de las lágrimas en las comisuras de los párpados por primera vez desde que había llegado a Ruit. No me desagradaría ser mago cuando sea mayor, Bobby, ¿sabías? Viajar de un lado a otro con una feria ambulante o un circo, llevar un traje negro y una chistera y sacar conejos y toda clase de cosas del sombrero, dijo Bobby, dándose media vuelta para alejarse del campo. se echó a reír, se enjugó los ojos y luego se acarició la cabeza. No quedaba allí un solo pelo. Había perdido los últimos vestigios justo en la fecha prevista, unos quince años atrás. Cruzó uno de los caminos de grava en 1960. Ahora, de asfalto y marcado con pequeñas señales en las que se leía solo bicicletas. Prohibido el paso de patines y se sentó en un banco, posiblemente el mismo en el que Suji le había propuesto que lo acompañara al cine y Bobby había rehusado el ofrecimiento más interesado en acabar de leer El Señor de las Moscas. Dejó la bolsa de gimnasia junto a él en el banco. Justo enfrente se hallaba la pequeña arboleda. Bobby tenía la certeza casi absoluta de que era allí a donde Carol lo había llevado cuando él rompió a llorar. Lo hizo para que nadie lo viera berrear como a un niño pequeño. Nadie, excepto ella, lo había abrazado hasta que se desahogó y cesó su llanto. No estaba del todo seguro, pero creía que sí. Lo que recorraba con mayor claridad era el momento, un rato más tarde, en que los tres chicos del San Gabriel estuvieron a punto de pegarles. La mira de la madre de Carol lo impidió. No recorraba el nombre de aquella mujer, pero había aparecido en el momento más oportuno. Del mismo modo que el marinero llegaba justo a tiempo de salvar el pellejo a Ralph al final del señor de las moscas. ¿Rionda? Ese era su nombre. Les dijo que se lo contaría al sacerdote y que el sacerdote hablaría con sus padres. Pero Rionda no andaba cerca cuando aquellos chicos volvieron a encontrarse con Carol. Habría muerto Carol abrazada en los ángeles si Arridolín y sus amigos no la hubieran atacado. No podía asegurarse naturalmente pero Bobby creía que con toda probabilidad la respuesta era no. E incluso ahora después de tanto tiempo cerraba los puños sin darse cuenta al pensar en ello pero Terry pero Terry mereció Harry que sí y tanto que sí demasiado tarde en cualquier caso para entonces todo había cambiado ya abrió la cremallera de la bolsa de gimnasia buscó algo a tientas en el interior y sacó una radio a pilas no tenía ni punto de comparación con el enorme radio casete que había visto pasar hacía unos minutos camino de los vestuarios pero se ajustaba perfectamente a sus necesidades le bastaba con encenderla estaba ya sintonizada en la WKND la emisora de los éxitos del ayer para el sur de Connecticut Troy Sondage cantaba tístine a Bobby le complació suyí declaró mirando hacia la arbolera eres un capullo con estilo detrás de él una mujer con tono muy remilgado dijo si usas ese vocabulario prefiero no ir contigo Bobby se volvió con tal prontitud que la radio cayó de sus rodillas y rodó por la hierba no veía el rostro de la mujer no era más que una silueta con el cielo rojo desplegándose a ambos lados como dos alas intentó hablar y no pudo se le había cortado la respiración y la lengua se le había quedado pegada al velo del paladar en un recóndito lugar de su cerebro una voz musito así que esto es ver un fantasma Bobby te encuentras bien moviéndose con rapidez ella rodeó el banco y el rojizo sol poniente hirió de pleno los ojos de Bobby el hago el hago una exclamación levantó una mano y cerró los ojos olía la fragancia de un perfume o era acaso hierba de verano no lo sabía y cuando volvió a abrir los ojos seguía viendo únicamente el contorno de la mujer en el lugar que correspondía al rostro de ella flotaba una mancha verde la imagen residual dejada en sus retinas por el resplandor del sol carol preguntó Bobby con voz ronca y desigual dios santo de verdad eres tú carol dijo la mujer no conozco a ninguna carol yo me llamo denise schoenover aún así era ella carol contaba sólo once años la última vez que Bobby la vio pero tenía la certeza de que era ella se flotó los ojos con vehemencia en la radio caída en la hierba el pinchadiscos anunció sintonizan ustedes la wknd donde su pasado está siempre presente ahora escucharemos a Clyde MS Factor que tiene una pregunta para ustedes al hogar punto ese cuestión ¿sabías que si estaba viva vendría lo sabías por supuesto ¿acaso no era esa la razón que a él mismo lo había llevado hasta allí desde luego no había ido por su y o no sólo por su y y al mismo tiempo sin embargo estaba convencido de que había muerto desde el instante en que vio la fotografía de aquella casa quemada en los ángeles lo dio por hecho y cuánto le había dolido no como si la hubiera visto por última vez hacía cuarenta años cruzando a toda prisa como nue alta benuet sino como si su amistad hubiera perdurado tan cercana como una simple llamada de teléfono o una visita al otro lado de la calle cuando bobby parpadeaba aún para disipar la mancha de sol suspendida ante sus ojos la mujer le besó firmemente en los labios y luego le susurró al oído he de irme a casa me toca a mí preparar la ensalada ¿te suenan de algo esas palabras? es lo último que me dijiste cuando éramos niños respondió y se volvió hacia ella has venido estás viva y has venido la luz crepuscular bañaba el rostro de ella y la imagen residual había disminuido lo suficiente para permitirle verla era hermosa pese a la cicatriz que nacía en la comisura de los parpados de su ojo derecho y descendía hasta su barbilla con la cruel curvatura de un anzuelo o quizá debido a la cicatriz en el ángulo externo de sus ojos se apreciaban unas finas patas de gallo pero ninguna arruga surcaba su frente ni ponía entre paréntesis su boca sin pintar tenía el cabello casi totalmente gris advirió Bobby con asombro como si le adivinara el pensamiento ella extendió una mano y le tocó la cabeza no sabes cuánto lo siento dijo pero Bobby creyó adisbar en su mirada un asomo de su antigua alegría tenías un pelo fantástico rionda sostenía que era eso de lo que yo más enamorada estaba carol ella alargó una mano y le tapó los labios con los dedos también tenía cicatrices en la mano notó Bobby y el dedo meñique estaba deformado casi irreconocible eran cicatrices de quemaduras ya te he dicho que no conozco a ninguna carol me llamó Denise como en la vieja canción de Randy ante Rangos sabes cuál te digo tarareó un fragmento Bobby la conocía bien conocía todos los viejos éxitos si miras mi carnet de conducir verás que en la línea correspondiente pone Denise Schoenover te he visto en el oficio yo no te he visto a ti soy una experta en pasar inadvertida explicó ella es un truco que me enseñaron hace mucho tiempo el truco de ser casi invisible se estremeció ligeramente Bobby había leído que la gente se estremecía sobre todo en las malas novelas pero nunca lo había visto con sus propios ojos y cuando se trata de acontecimientos multitudinarios soy experta en quedarme atrás de todo pobre sujiwan te acuerdas de su bola botadora Bobby asintió y una sonrisa empezó a dibujarse en sus labios recuerdo que una vez intentando lucirse con su bola además de hacerla botar bajo los brazos y detrás de la espalda probó también a pasársela por entre las piernas se dio un buen toque en los huevos y los demás nos partimos de risa un grupo de niñas se acercó rápidamente tú entre ellas estoy seguro para saber qué había ocurrido y nosotros no os lo dijimos os pusisteis furiosas ella sonrió llevándose una mano a la boca y en ese viejo gesto Bobby vio con absoluta claridad a la niña que había sido ¿cómo te enteraste de que suji había muerto? preguntó Bobby lo leí en el post de Nueva York tenía uno de esos espantosos titulares que son la especialidad de la casa y aparecían varias fotografías suyas vivo en Paukeepsie y el post llega con regularidad hizo una pausa doy clases en bazar das clases en bazar y lees el post ella sonriendo se encogió de hombros todos tenemos nuestros vicios y tú Bobby te enteraste por el post no recibo el post me lo dijo Ted Ted Brautigan ella permaneció inmóvil mirándolo y su sonrisa se desvaneció ¿te acuerdas de Ted? yo creía que el brazo me quedaría inútil para siempre y Ted me lo arregló como por arte de magia claro que me acuerdo de él pero Bobby Ted sabía también que tú estarías aquí eso pensé en cuanto abrí el paquete pero me negaba a creerlo hasta que te he visto Bobby extendió una mano hacia ella y con la naturalidad de un niño recorrió el curso de la cicatriz con la yema de un dedo esto te pasó en los ángeles ¿verdad? ¿qué ocurrió? ¿cómo conseguiste escapar? ella movió la cabeza en un gesto de negación nunca habló de eso nunca he contado qué sucedió en la casa y nunca lo contaré aquella era otra vida distinta aquella era otra chica distinta aquella chica murió era muy joven muy idealista y la engañaron ¿te acuerdas del trílero de Sabine Rock? Bobby asintió con la cabeza sonriendo un poco le cogió la mano y ella se la apretó con fuerza primero apresurado luego pausado cuando ninguna se mueva he ahí tu prueba se llamaba MC Khan o MC Causland o algo así el nombre es lo de menos lo importante es que siempre te deja creer que sabes dónde está la reina siempre te deja creer que puedes ganar es así así es aquella chica entabló relación con un hombre así un hombre que siempre podía mover las cartas un poco más deprisa de lo que tú creías buscaba a unos cuantos jóvenes confusos e indignados y los encontró llevaba una chaqueta amarilla preguntó Bobby él mismo no sabía si bromeaba o no ella lo miró arrugando un poco la frente y Bobby comprendió que no recordaba esa parte había llegado a hablarle de los zampones creía que sí creía que se lo había contado prácticamente todo pero ella no lo recorraba quizá los sucesos de los ángeles habían provocado lagunas en su memoria Bobby consideraba más que probable que un hecho así provocara esa clase de secuelas y no sería un caso único mucha gente de su generación había puesto gran empeño en no olvidar su identidad y sus convicciones entre el asesinato de John Kennedy en Dias y el asesinato de John Lennon en Nueva York no hagas caso dijo Bobby continúa ella negó con la cabeza he dicho ya todo lo que tenía que decir a ese respecto todo lo que puedo decir Carol Ferber murió en Los Ángeles en Benefit Street Denise Schoenover vive en Pouképsie Carol aborrecía las matemáticas ni siquiera entendía los quebrados Denise en cambio da clases de matemáticas ¿cómo podrían ser la misma persona? es una idea absurda caso cerrado quiero que me expliques eso de Ted es imposible que aún viva Bobby habría pasado ya de la centena de largo dudo que el tiempo tenga gran trascendencia cuando se es un disgregador contestó Bobby un disgregador ¿qué es? no lo sé ni tiene importancia dijo Bobby en cambio esta otra parte si podría tenerla así que escucha atentamente ¿de acuerdo? de acuerdo vivo en Filadelfia tengo una esposa adorable que es fotógrafa profesional tres hijos adorables ya crecidos un perro viejo y adorable con problemas de cadera y buen temperamento y una casa vieja que siempre está pidiendo reformas a gritos según mi esposa eso es porque en casa del zapatero los niños van descalzos y en casa del carpintero hay goteras en el techo ¿ese es tu oficio? eres carpintero Bobby asintió con la cabeza vivo en Redmontis y cuando me acuerdo de comprar un diario erijo el inquirer de Filadelfia carpintero repitió ella con tono pensativo siempre pensé que acabaría siendo escritor o algo así también yo lo pensaba pero durante una época creí que terminaría en la prisión estatal de Connecticut y eso nunca ocurrió así que supongo que las cosas tienden a cierto equilibrio ¿qué había en el paquete que has mencionado? ¿y qué tiene eso que ver con Ted? el paquete llegó a través de FedEx lo enviaba un tal Norman Oliver empleado de banca era el albacea de su Jiwan contenía esto volvió a introducir una mano en la bolsa de gimnasia y sacó un viejo y maltrecho guante de béisbol lo depositó en la faldra de la mujer sentada en el banco junto a él ella lo ladeó de inmediato y escruto el nombre escrito a tinta en el costado Dios mío exclamó ella atónita no veía este guante desde el día en que te encontré entre esos árboles con el hombro dislocado supongo que pasó por aquí algún otro niño lo vio tirado en la hierba y simplemente se lo quedó aunque ni siquiera entonces estaba en muy buenas condiciones te lo robo willie informó ella con voz casi inaudible willie se arman y yo que pensaba que era un chico agradable te das cuenta de lo mal que juzgaba a la gente ya por aquel entonces bobby la miró con muda sorpresa pero ella no arbitrió la expresión de su mirada tenía la vista fija en el viejo guante modelo albin dark y daba suaves tirones de la maraña de hilos de cuero sin curtir que milagrosamente mantenían sujetas las tiras de recubrimiento y luego lo conmovió y lleno de alegría haciendo lo que también él había hecho tan pronto como abrió la caja y vio que contenía se llevó el guante de béisbol a la cara y olió el dulce aroma del cuero y el adobo de curtir sólo que él se lo había calzado antes en la mano sin siquiera darse cuenta ese era un gesto propio de un jugador de béisbol de un niño tan automático como la respiración norman oliver debía de haber sido niño en algún punto de su pasado pero por lo visto nunca había jugado al béisbol ya que no había descubierto el trozo de papel insertado en lo más hondo del último dedo del guante el dedo con el profundo arañazo en el cuero fue Bobby quien encontró el papel lo había oído crujir al tocarlo con la uña del meñique Carol bajó el guante con los sin ganas volvía a parecer joven otra vez y llena de vida cuéntame su gi lo llevaba puesto en la mano cuando lo encontraron muerto en su coche ella abrió desmesuradamente los ojos en ese momento no sólo parecía la niña que había subido con él a la noria de Sabine Rock era esa niña mira en la parte baja de la palma junto a la firma de Alvin Dark lo ves oscurecía rápidamente pero ella lo vio sin dificultad veje 1464 Dupont Circle Road Redmontage Pensilvania zona 11 tu dirección murmuró ella tu nueva dirección sí pero fíjate en esto señaló donde se leía zona 11 guión el servicio postal dejó de clasificar por zonas en los años 60 lo he comprobado Ted no lo sabía o se olvidó quizá lo puso así a propósito Bobby asintió con la cabeza es posible en cualquier caso Oliver vio la dirección y me mandó el guante dijo que no consideraba necesario autenticar la pertenencia de un viejo guante de béisbol básicamente deseaba hacerme saber que su guía había muerto por si no me había entrado ya y que iba a celebrarse un oficio conmemorativo en Haruit creo que quería que viniese para oír la historia del guante sin embargo no le he servido de gran ayuda en eso Carol ¿estás segura de que Willy se lo vi puesto? le dije que me lo devolviera para poder mandártelo pero se negó que es que pudo dárselo a su G1 más tarde así debió de ser dijo allá pero no parecía muy convencida sospechaba que la verdadera historia debía de ser mucho más extraña la propia actitud de Willy respecto al guante había sido muy extraña aunque ya no recordaba exactamente en qué se fundaba esa impresión en cualquier caso comentó Bobby señalando la dirección anotada en la palma del guante esa es la letra de Ted estoy seguro luego metí la mano en el guante y encontré algo ese es en realidad el motivo por el que he venido introdujo la mano en la bolsa de gimnasia por tercera vez la luz empezaba a perder su coloración rojiza lo que quedaba del día presentaba un color rosa desvaído el color de las rosas silvestres la radio todavía tirada en la hierba ofrecía de un punto chajust de huipianos mitante clones Bobby extrajo un trozo de papel arrugado se había manchado en un par de sitios a causa de la aceitosa humedad del interior del guante pero por los demás se conservaba muy blanco y en buen estado se lo entregó a carol ella lo alzó a la luz y se lo apartó un poco de la cara ya no tenía tan buena vista como en otro tiempo advirió Bobby es la portada de un libro dijo allá y se echó a reír el señor de las moscas Bobby tu preferido mira al pie de la hoja indicó Bobby lee lo que hay ahí faber and faber limiter 24 russets caray londres miró a Bobby con expresión interrogativa es de la edición en rústica publicada por faber en 1960 dijo Bobby eso consta al dorso pero míralo carol parece nuevo creo que el libro del que procede esta hoja podría haber estado en 1960 hace solo unas semanas no el guante que está mucho más gastado que cuando yo lo encontré pero si la hoja Bobby no todos los libros viejos amarillean si se cuidan bien incluso un libro viejo encuadernado en rústica podría dale la vuelta dijo Bobby echa una hojeada al dorso carol así lo hizo escrito bajo la línea que rezaba reservados todos los derechos se leía dile que fue tan valiente como un león al leer eso fue cuando supe que debía venir porque él pensaba que te encontraría aquí que estabas viva no podía creerlo era más fácil creer en el que teer carol que te pasa es lo que aparece al pie que es eso anotado al pie carol lloraba y lloraba a lágrima viva sosteniendo la portada arrancada en la mano y contemplando lo que había sido añadido al dorso comprimido en el escaso espacio en blanco situado bajo las condiciones de venta y con acento c1 y con acento c1 y con acento más l l por ciento igual información una uno y con acento l y con acento l uno por ciento uno y con acento c arroba y con acento l uno que significa eso lo sabes si lo sabes verdad carol negó con la cabeza no tiene importancia quizá sea esa la tarea de un disgregador miró a bobby seguía sollozando pero pensó bobby no parecía realmente entristecida bobby porque habrá hecho esto y como sabía que vendríamos cuarenta años es mucho tiempo las personas maduran maduran y dejan atrás los niños que en su día fueron tú crees siguió mirándolo en la creciente oscuridad más allá las sombras de la arboleda se espesaron dentro entre los árboles donde él había llorado un día y al siguiente la había encontrado a ella herida y sola la oscuridad era casi total a veces permanece en los sitios un resto de magia dijo bobby eso es lo que creo hemos venido porque aún oímos algunas de las voces que nos gusta oír tú las oyes esas voces a veces admitió carol casi de mala gana a veces las oigo bobby cogió el guante me disculpas un segundo claro bobby se dirigió hacia la arbolera se agachó apoyando una rodilla en el suelo para pasar por debajo de una rama baja y colocó su viejo guante de béisbol en la hierba con la palma hacia el cielo cada vez más oscuro luego regresó al banco y se sentó de nuevo junto a carol ese es su verdadero sitio dijo mañana pasará algún niño y lo cogerá ya lo sabes no río y se enjugó los ojos puede ser concedió o quizá para entonces ya haya desaparecido haya vuelto al lugar de donde ha venido cuando los últimos reflejos rosaros adquirieron un tono gris carol apoyó la cabeza en el hombro de bobby y él la rodeó con un brazo permanecieron en esa posición sin hablar y por la radio caída a sus pies empezaron a cantar los platers nota del autor existe una universidad de Mayne en Orono sin duda lo sé porque yo estudié allí entre 1966 y 1970 no obstante los personajes de este relato son totalmente ficticios y buena parte de la geografía del campus que he descrito nunca existió análogamente Arubich es también un pueblo ficticio y si bien Bridgeport es real la versión que yo ofrezco no lo es aunque cueste creerlo la década de los 60 no es ficticia ocurrió realmente me he tomado asimismo ciertas libertades cronológicas siendo la más destacable mi utilización de la serie El prisionero dos años antes de que empezase a emitirse por televisión en Estados Unidos pero he procurado mantenerme fiel al espíritu de la época ¿acaso es eso realmente posible? no lo sé pero lo he intentado 22 de diciembre 1998 fin no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.